Mundo Audiolibro presenta El secreto de la niñera Narrado por Mariselle Argumento Jordan adoraba a su hija y era incapaz de negarle nada. Por eso cuando la niña le pidió que contratara a Felicity Fairfax para que fuera su niñera y viviera con ellos, él no pudo hacer otra cosa más que aceptar. A pesar de todo el rencor que sentía hacia la familia Fairfax, ni Felicity ni él podían dar crédito a que la convivencia hubiera desembocado en una irrefrenable atracción. ¿Cómo era posible que estuvieran enamorándose? Para complicar las cosas, viviendo bajo el mismo techo resultaba imposible ocultar nada. Especialmente un deseo tan fuerte como el que sentían, o un secreto de familia que estaba a punto de cambiarlo todo. Te animo a suscribirte para estar atento a cada contenido nuevo. El secreto de la niñera Capítulo 1 Felicity Fairfax miró el escaparate de la tienda Wets Vancouver Kiddy Tux y sus ojos grises se llenaron de lágrimas. Joan, ¿no crees que Mandy estaría preciosa con ese vestido amarillo? Me encantaría comprárselo, si al menos... Sí, si al menos Jordan Maxwell permitiera que te acercases a su hija. Pero eso no va a suceder nunca, dijo Joan. ¿A cómo puede ser tan malvado? Con el corazón encogido, Felicity se dirigió a su amiga. El sol del mes de junio realzaba la rubia trenza que caía sobre su espalda. Sí, su esposa y mi hermano Denny han tenido una aventura. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Claro que no. Pero tú eres una Fairfax, y eso es suficiente para el arrogante señor Maxwell. Para él eres una persona non grata, y siempre lo serás. Esforzándose para entretenerla, Joan señaló un edredón que había en el escaparate. ¿Es uno de los tuyos? Me encanta el motivo gatuno. Estoy sorprendida. Has aumentado mucho tu producción. Ahora que no cuido a Mandy, tengo mucho tiempo para coser. Felicity apretó la mano de su amiga. La echo muchísimo de menos yo. He cuidado de ella desde que tenía una semana de vida, y siempre la he querido como si fuera mi hija. Me siento vacía, y mi vida no tiene sentido. Lo sé, cariño, pero trata de no pensar en ello. Vamos a tomarnos un café y un pastel de chocolate, y cambiemos de tema. Ni siquiera puedo pensar en otra cosa. Pero Felicity se dejó llevar hasta el café Gilo Benz, que estaba en la esquina. Yo... estoy preocupada por ella. Sé que su madre no le hacía mucho caso, pero aún así, que Mandy nos haya perdido a las dos de golpe, debe de sentirse abandonada, y seguro que nos echa mucho de menos. Te echará de menos a ti. Tú eres la que ha pasado más tiempo con ella en estos cuatro años. Jordan Maxwell debe ser muy estúpido, o tiene el corazón de piedra. No sé cómo ha podido apartarte de la pequeña. Me he enterado de que la lleva a la guardería de Wetwood Avenue. ¿De veras? Tiene muy buena fama, y el personal es estupendo. Estará contenta. Entraron en el Gilo Benz, y tras inhalar el aroma a café, Joan preguntó, ¿No crees? Eso espero, contestó Felicity con un suspiro, y siguió a Joe hasta la barra. ¡Oh, sí que lo espero! Jordan Maxwell abrió la puerta del edificio de Morningstar Realty, y entró en el recibidor. ¡Buenos días, Jordan! Lo saludó la recepcionista con una mueca. La reunión ya ha comenzado. Llegaba tarde, una vez más. Su jefe iba a estar muy enfadado. Si Phil Morningstar tenía una obsesión, era la puntualidad. El mundo de la inmobiliaria no esperaba a nadie. Y esa semana, desde que llevaba a Mandy a la guardería de Whitwood Avenue antes de ir a trabajar, tras una prolongada ausencia, Jordan había llegado tarde a todas las reuniones con Phil. Gracias, Beth. Me prepararé para el ataque. Entonces, ¿has pedido ya el aumento de sueldo? No, todavía no. La ulcera lo está molestando. Perfecto. Justo lo que quería oír. Jordan, espera un segundo. Tienes un... Más tarde, Beth. Dijo y se alejó de la recepción. Oh, pero... Él negó con la cabeza y tras doblar la esquina del pasillo, se dirigió a la sala de juntas. De camino, se pasó la mano por la barbilla y al sentir que estaba mal afeitado, maldijo en voz baja. Debía haberse afeitado en casa. Nunca se le había dado bien afeitarse con la máquina eléctrica mientras conducía y afeitarse mientras trataba de esquivar el tráfico de la hora punta, a la vez que intentaba calmar a Mandy, que no dejaba de llorar, solo había conseguido ponerle los nervios de punta. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta y Jordan podía oír el tono áspero de Morningstar desde el pasillo. Pero cuando abrió la puerta, se hizo silencio en la habitación. Jordan sintió que una docena de miradas estaban clavadas en él y levantó la vista para mirar a Phil Morningstar. Lo siento, Phil. Me he retrasado. Se disculpó y se sentó en su asiento. De pronto, alguien ahogó una carcajada. Jordan dejó el maletín en el suelo y miró a su alrededor. Se percató de que sus colegas estaban sonriendo. Jack, la rogue, creía y tenía la vista clavada en el bolsillo de la chaqueta de Jordan. Jordan bajó la vista y se dio cuenta de que el cepillo rosa de Mandy asomaba en su bolsillo. Debió de haberselo guardado después de cepillarle sus rizos dorados. Miró de nuevo a su jefe y vio que apretaba los labios con fuerza. Oh, lo siento, murmuró Jordan, pero mientras guardaba el cepillo en el maletín, sonó su teléfono móvil. Maldiciendo en silencio, miró la pantalla para ver quién lo llamaba. Oh, tengo que contestar. Miró a Phil para disculparse. Me llaman de la guardería de mi hija. La que llamaba era Greta Gladstone, la dueña. Tiene que venir a recoger a Mandy, le dijo. Ha estado histérica desde que la dejó. Esto no va a funcionar, señor Maxwell. Tendrá que encontrar otra solución. El día estaba pasando de malo a peor. Dentro de cinco minutos estaré allí, dijo y se puso en pie. Phil, lo siento, tengo que... Te has tomado tres meses libres para estar con tu hija después de perder a tu esposa, Maxwell. Bien, es comprensible, pero ya es suficiente. Morningstar colocó la mano sobre su pecho y erutó. Te doy una semana más. Soluciona tus problemas personales antes del lunes o... El lunes. De acuerdo. Gracias, Phil. Jordan ya estaba saliendo por la puerta. Muchas gracias. Lo solucionaré todo para entonces. Lo prometo. Jordan llamó a su hermana en cuanto llegó a casa con Mandy. La sí. Menos mal que te encuentro. Su hija se había quedado dormida en el coche y Jordan la llevaba en brazos mientras hablaba por teléfono. Necesito que vengas. ¿Tienes algo que hacer? Él tenía 34 años y Lassie 25. Era una modelo famosa en todo el mundo. Siempre tenía que viajar de un lado a otro para las sesiones de fotos. Y cuando él pasaba por delante de los kioscos de prensa la veía sonreír en las portadas de las revistas. Era guapísima. Tenía el pelo negro azabache, la piel clara y las piernas esbeltas. También era muy inteligente y Jordan confiaba en que encontraría alguna solución a su problema. Lassie vivía bastante cerca de él y cuando llegó Jordan había preparado un café. Abrió la puerta con su juego de llaves y se encontró con su hermano llevando dos tazas humeantes al salón. ¿Cómo es que estás en casa? Preguntó ella y entró en el salón. ¿No deberías estar vendiendo casas ahora que Mandy está en la guardería? Siéntate, Lassie. Esperó a que se acomodara y le tendió una taza de café. Dejó la suya sobre la mesa y paseó de un lado a otro de la habitación. Mandy no está en la guardería. Está arriba, durmiendo. ¿Está enferma? Él negó con la cabeza. Entonces, la han expulsado. Se pasó los dedos por el cabello. ¡Oh, cielos! Lassie apoyó la taza en su rodilla. ¿No dejaba de llorar? No. Ha estado sí toda la semana. Cuando la he dejado esta mañana, lloraba y se agarraba a mí como un gatito asustado. Me sentía como un monstruo, soltándole los deditos y dejándola allí, como si no la quisiera. Apretó los ojos durante un instante para tratar de borrar esa imagen de su cabeza. Cuando los abrió de nuevo, vio que su hermana mostraba preocupación. ¡Oh, Jordan! Lo siento mucho. ¿Qué rayos voy a hacer? Preguntó él. Si esto sigue así, no va a ser ella la única que van a echar. Morningstar ya no aguanta más. Puede que yo sea el mejor vendedor del Lower Mainland, pero me ha dado hasta el lunes para que solucione mis problemas y si no... Se pasó el dedo índice por el cuello. Si no, se acabó. Jordan se sentó en una silla y mientras bebía en el café, el silencio se apoderó de la habitación. Cuando terminaron, Lassie dijo, cariño, ¿y no quieres plantearte que Feal...? ¡No! De eso nada. Él se levantó de la silla y miró a su hermana con el seño fruncido. No pronuncies ese nombre aquí. No quiero. No estamos hablando de lo que tú quieres. Lassie se puso en pie y se enfrentó a él. Jordan, comprendo cómo te sientes. Después de lo que pasó, no te culpo porque odies a Denny Feinferx. Lassie, te lo advierto. Pero su hermana no tiene nada que ver con lo que él hizo. Ella ni siquiera se enteró de que él y Marla tenían una aventura desde hacía meses, hasta después del accidente. Y aunque tú perdiste a tu esposa, Felicity Feinferx tampoco salió ilesa de todo el asunto. Ella perdió a su hermano, o como si lo hubiera perdido. Según los informes, nunca va a salir del coma. Y cariño, Felicity y Mandy se adoran. Yo las he visto juntas y era maravilloso. ¿No podrías pensar en contratarla de nuevo? Ni siquiera tendrías que verla, o al menos no demasiado. Solo cuando fueras a llevar a Mandy, igual que así a Marla, y por la noche cuando fueras a recogerla. Se oyó un gemido que provenía del piso de arriba. Jordan suspiró. Está despierta. Dijo, vamos a ver qué puedes hacer con ella. Subieron hasta el dormitorio y cuando llegaron la niña seguía llorando. Jordan sintió un pánico mientras él y Lassie se acercaban a la cuna. La situación empezaba a ser incontrolable. Si continuaba así, perdería el trabajo y, ¿cómo podría mantener a su hija? Él había ganado mucho dinero durante los años anteriores, pero Marla se lo había gastado todo. ¡Oh, pobre chiquitina! Lassie se asomó a la cuna, pero Mandy no se percató de su presencia porque tenía los ojos cerrados. Estaba tumbada boca arriba y tenía las mejillas enrojecidas y mojadas por las lágrimas. Lassie esperó a que su sobrina parara de llorar para tomar aliento y dijo, ¡Hola, bonita! ¿Qué te pasa? Mandy se quedó de piedra y conteniendo el llanto abrió los ojos. Cuando vio a Lassie comenzó a llorar de nuevo, más fuerte que nunca. Se dio la vuelta y presionó la cara contra la almohada. Jordan se agachó y la tomó en brazos. La abrazó y le susurró palabras bonitas al oído. Al cabo de un momento la pequeña dejó de llorar pero siguió temblando y agarrada al cuello de Jordan. Lassie acarició la espalda de su sobrina con suavidad. ¡Oh, bonita! Mandy se movió para evitar la caricia y comenzó a llorar de nuevo. Pensé que ya habrías conseguido que durmiera en su cama otra vez. ¿No quiere dejar de dormir en la cuna? Preguntó Lassie con un susurro. No hay manera. Es una batalla perdida. Mira, será mejor que te vayas. No tenía que haberte llamado. Es una pérdida de tiempo. No puedes hacer nada y nadie puede hacer nada. Este es un problema que no tiene solución. Lassie se disponía a hablar, pero decidió no hacerlo al ver que su hermano la miraba con el seño fruncido, como advirtiéndole que no volviera a mencionar el nombre de Felicity Fairfax. Gracias por venir, dijo él. Te lo agradezco, Lace. De nada, hermanito. Le dio un abrazo y se dirigió a la puerta. Justo antes de marcharse, se volvió y dijo, Hay una solución para tu problema, ¿eh? Jordan, y ya sabes cuál es. Felicity envolvió la tetera de porcelana rosa en papel de burbujas y la metió en la caja con cuidado. Después se enderezó y sonrió al ver que RJ movía un pedazo de papel con la pata. Había gente que decía que los gatos notaban que los dueños iban a mudarse de casa y que se ponían nerviosos. RJ no. Felicity había estado limpiando en el apartamento y empaquetando sus cosas desde el momento en que vendió la casa y RJ se había comportado como siempre. Curioso y juguetón. Felicity se acercó al fregadero de la cocina y se lavó las manos. Nos iremos el lunes, RJ. ¿Qué te parece? El gato no le hizo caso. Vamos a ir a Vancouver, Iceland y nos quedaremos con mamá hasta que yo encuentre una casa. Quizá incluso pueda permitirme una pequeña finca con un árbol en el jardín porque sé que a ti te gusta trepar. RJ continuó jugando con el papel como si fuera un ratón. Mudarnos a la isla será lo mejor. Felicity trató de sonreír, pero al ver la palidez de su cara reflejada en la tetera decidió no hacerlo. En realidad no tenía motivos para sonreír, pero cuando estuviera en la isla con el apoyo de su familia encontraría de nuevo la felicidad. Por mucho que tratara de convencerse sabía que no conseguiría superar la pérdida de Mandy. RJ se aburrió de jugar con el papel y se acercó a Felicity rozándole el tobillo derecho con la cola. Ella se agachó y lo tomó en brazos. Lo acarició y se preguntó si alguna vez se había sentido tan desconsolada. Ay, parece que no voy a tener hijos RJ. Murmuró. Tengo 27 años y el tiempo pasa y todavía no conozco al hombre adecuado. Felicity pensó que si RJ hubiera podido hablar le habría recordado que en los últimos años había tenido nada menos que tres proposiciones de matrimonio y que las había rechazado todas. Ay, ¿por qué no estaba enamorada? Protestó. Me gusta su compañía, pero ninguno de ellos me hacía sentir como quiero sentirme. RJ ronroneó con fuerza, como preguntando ¿y cómo te quieres sentir? Igual que en las novelas románticas, dijo Felicity. Quiero que mi corazón llore por él cuando estemos separados y quiero que cante de felicidad cuando estemos juntos. Quiero sentirme como si estuviera en el séptimo cielo cuando me abrace y como si me derritiera cuando me mira los ojos. Esté donde esté él, allí es donde yo querré estar. El timbre de teléfono la sobresaltó y RJ se bajó de su regazo. Felicity se abrió paso entre las cajas de la mudanza y descolgó el auricular. ¿Diga? Sintió que había alguien del otro lado de la línea, pero nadie contestó. ¿Diga? Repitió. ¿Quién es? No hubo respuesta. ¿A quién intenta? En el otro lado de la línea colgaron. Bueno, ella miró el auricular con indignación. Al menos podía haber dicho, lo siento, me he equivocado de número. Jordan se sentó de nuevo en la silla giratoria y se quedó mirando el teléfono que había sobre el escritorio. Llevaba varios días pensando en hacer esa llamada y cuando llegó el momento no había sido capaz de hacerla. No podía y no quería tener nada que ver con la hermana de Danny Fairfax. ¿Qué tal? ¿Has llamado? Jordan levantó la vista y vio que su hermana estaba en la puerta del estudio. Creía que estabas arriba, con Mandy. Está dormida, por fin. Lassie entró en la habitación. Entonces, ¿has llamado? Sí. ¿Has hablado con Felicity? No. ¿Le has dejado un mensaje en el contestador al menos? Tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no le has dicho que te llame cuando llegue a casa? Está en casa. ¿Estás seleccionando sus llamadas? ¿Cómo lo sabes? No, no selecciona las llamadas. Ha contestado el teléfono. No lo comprendo. Oh. Lassie se sentó en el borde del escritorio y miró a Jordan con desaprobación. No has tenido el valor para... No tiene nada que ver con el valor. Oh, maldita sea. Se puso en pie, colocó los puños sobre sus caderas y miró a su hermana. Tiene que ver con... ¿Ese resentimiento, Jordan? Ya hemos hablado de eso antes. Vale, estás resentido, pero estás permitiendo que tus sentimientos entorpezcan lo que es mejor para tu hija. Mandy quería a Felicity Fairfax y creo que la echa muchísimo de menos y es por eso que está así tan nerviosa. Te está diciendo a ti y a los demás que odia cómo están las cosas y ahora que quiere regresar a su antigua rutina con la que se sentía segura, querida y feliz. Jordan. Sonó el busca de Lacey y ella suspiró. Ay, cariño, tengo que irme. Esta noche sale mi avión. ¿Me prometes que llamarás de nuevo y que hablarás con ella? Sé que existe la posibilidad de que ella no quiera aceptar el trabajo. Quizás culpe a Marla por lo que le ha pasado a su hermano y puede que sienta el mismo resentimiento hacia la familia Maxwell. Ese mismo que tú sientes hacia la suya. Así que lo que me sugieres es que la llame y le pida que cuide a Mandy otra vez y que corre al riesgo de que rechace la oferta en mis narices. Eso es un riesgo que tienes que correr. Jordan acompañó a Lacey hasta la puerta. La noche era clara y desde el lugar donde estaba su casa, en lo alto de West Vancouver, se podían ver las luces de la ciudad esparciéndose como un enorme campo de estrellas. Lacey se despidió con un abrazo cariñoso y le dijo, hazlo Jordan, por el bien de Mandy. Felicity continuó empaquetando hasta pasada la medianoche. Después de llevar las cajas que había cerrado a la habitación contigua a la cocina, dejó salir a RJ para que diera un paseo y luego se preparó para acostarse. Acababa de ponerse una camiseta para dormir, de trenzarse el cabello y de echarse una crema blanca para lavarse la cara cuando, a través de la ventana del baño, oyó que RJ maullaba para que lo dejara entrar. Ella corrió para abrirle la puerta que no molestara a los vecinos. Entra, bonito animal. RJ entró corriendo y ella se quedó sin aliento al ver la silueta de un hombre en el escalón de su puerta. Tenía la cara a la sombra de la luz de la luna, pero su pelo era oscuro y los ojos le brillaban al mirarla. Si esta es la manera que tienes de recibir a los extraños de la noche, he venido al sitio equivocado. Dijo él. ¿A qué se refería? Oh, oh, entra, bonito animal. Aunque se sentía estúpida, notó que el miedo se disipaba de su cuerpo. Si aquel hombre hubiera tenido la intención de hacerle daño, ya lo habría hecho. Aún así, ella dio un paso atrás y cerró la puerta casi del todo. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó. ¿Se ha perdido? El hombre soltó una carcajada. No, no estoy perdido, dijo. Al menos no en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere? Quiero hablar contigo. Felicity frunció el seño. ¿Quién es usted? Él miró a su alrededor con impaciencia y su perfil quedó resaltado por la luz de la luna. Tenía los rasgos marcados, la nariz pronunciada y el mentón prominente. Un rostro estupendo, el tipo de facciones que adoraban los artistas y las mujeres. Felicity trató de retirar la idea de su cabeza. Voy a cerrar la puerta ahora mismo, si no me dice quién es y por qué está aquí. Él se volvió y la miró. En ese momento, los vecinos de arriba incendiaron la luz del dormitorio y los rayos iluminaron la cara del visitante. Es un bonito animal, pensó Felicity. ¿Bonito? Y hostil, sin duda, hostil. Yo soy Jordan Maxwell, soltó él, y lo que quiero es hablar contigo de algo que no me gustaría discutir aquí afuera. Metió las manos en los bolsillos y la miró. ¿No vas a invitarme a entrar? Él esperaba encontrar a alguien mayor, más maduro, y no a una chica en camiseta con una trenza en el pelo y la mirada llena de aprehensión. Ella lo invitó a entrar haciendo un gesto con la mano y lo único que le dijo fue si quería beber algo. Él habría pedido un whisky, pero ella le ofreció un té. Puso la tetera al fuego y salió de la cocina. Cuando regresó, se había lavado la cara y llevaba un albornoz y unas zapatillas. Así que allí estaban, sentados en la cocina bebiendo un té con sabor a arándanos. Y ella seguía sin decir una palabra. Mientras bebía el té, centraba la mirada en la mesa de la cocina, así que Jordan tuvo una oportunidad de observarla. No se parecía a su hermano. Ella era rubia, su hermano moreno. Ella era esbelta y él de constitución fuerte y parecía mayor, pero él había sido un irresponsable y un derrochador, igual que Marla. Habían hecho una buena pareja. Jordan sintió que la ira se apoderaba de él, pero trató de controlarse. Estoy aquí por Mandy. Dejó la taza a un lado. Quería preguntarte. Se cayó y miró hacia la habitación que había junto a la cocina. Vio que había cajas y entonces se fijó que las paredes de la cocina estaban vacías, igual que las estanterías. ¿Vas a mudarte? Le preguntó. Sí, me voy a casa. ¿Dónde está tu casa? En la isla. Era lo último que él se esperaba. Sabía que era posible que ella rechazara la oferta y que incluso, si la aceptaba, era posible que discutiera sobre su sueldo, el horario de trabajo y muchas otras cosas. Pero lo que no se había imaginado era que ella pudiera dejar Lower Mainland para irse a vivir a Vancouver, Iceland. ¿Ya has hecho planes? Todo está decidido. Voy a quedarme con mi madre hasta que encuentre un sitio. Se terminó el té y dejó la taza sobre la mesa. Ahora, es muy tarde y todavía no me has dicho a qué has venido. No importa, ya no. Se levantó y dejó la taza sobre la encimera. Me marcho. Se dirigió a la puerta y cuando la abrió, ella dijo, ¡Espera! Él se volvió y ella estaba inquieta con el rostro pálido. Me debes una explicación, dijo. No puedes venir aquí en la mitad de la noche y no decirme por qué. Él se encogió de hombros. No vas a estar aquí así que lo que quería decirte ya no importa. Era algo acerca de Mandy, ¿verdad? Si hay algo en lo que pueda ayudar, por favor, dímelo. Sé que debe resultarte difícil cuidar de ella. Tienes algunas manías y si te facilita las cosas, estaré encantada de repasarlas contigo. Por ejemplo, el pelo se le enreda después de lavárselo y para evitar que se queje mientras se lo cepilla, tienes que... Su voz se desvaneció al ver que él se pasaba la mano por la nuca. ¿Qué ocurre? Felicity dio un paso adelante y se acercó a él. ¿Qué pasa? Tienes que decírmelo. Mandy está muy triste. Yo nunca había visto a un niño tan infeliz. Jordan quería arrodillarse y suplicarle que se quedara, pero su orgullo no se lo permitía. Sin embargo, se encogió de hombros una vez más, como si no tuviera importancia. Había pensado, bueno, mi hermana Lassie me lo había sugerido y a mí no me gustaba la idea. Lassie sugirió que quizá debería ofrecerte tu antiguo trabajo por el bien de Mandy. Pero puesto que vas a marcharte, tendré que encontrar a otra persona. No importa. Se dio la vuelta y abrió la puerta. No debía haberte molestado. Salió a la oscuridad y caminó hasta su coche bajo la luz de la luna. Se sentía como si el mundo y todos sus problemas recayeran sobre él. ¿Qué rayos iba a hacer? Le había dicho a la señorita Fairfax que buscaría a alguien más. No había nadie más. Le dio una patada a una piedra y maldijo en voz alta. Abrió la puerta del coche y cuando estaba a punto de entrar, oyó que Felicity le gritaba, ¡Jordan Maxwell, espera! Cuando se volvió, vio que Felicity y Fairfax corría hacia él. Capítulo 2 Felicity creía que le iba a estallar el corazón. Lo que le había dicho Jordan la había dejado de piedra. La alegría se había apoderado de ella y eso hizo que saliera corriendo del apartamento. Cuando alcanzó a Jordan, le preguntó, ¿Lo dices de verdad? ¿Quieres que vuelva a cuidar de Mandy? No recuerdo haber utilizado esas palabras, pero sí, he venido a pedirte eso. ¿A medianoche? Esperaba que pudieras empezar mañana. Había pensado en traer a Mandy de camino a la oficina, pero puesto que vas a mudarte... Pero no tengo que mudarme. No quiero mudarme. Si pudieras esperar a que encuentre otro sitio. No hay nada en el mundo que me guste más que cuidar a Mandy de nuevo. Un coche se detuvo un poco más adelante en la calle y sus faros iluminaron la cara de alivio de Jordan. Después, el coche se metió en un garaje y su rostro volvió a cubrirse por las sombras. No puedo esperar, dijo él. Necesito que empieces mañana. Pero los hombres de la mudanza vienen el martes y tengo que encontrar otro sitio para vivir. Te quedarás en Dear Heaven. ¿En tu casa? Así es. El tono de su voz era de impaciencia. Vendrás a casa conmigo y mañana cambiarás todo lo de la mudanza. Felicity sintió que la emoción se convertía en indignación. Si Jordan creía que podía mandar sobre ella, se equivocaba. Todavía no he terminado de empaquetar. Soltó ella. Puedes hacerlo mañana por la noche, después de que yo llegue de la oficina. Inquieto, Jordan metió las manos en los bolsillos y comenzó a jugar con las llaves. Bueno, si ya está todo arreglado, te daré un par de minutos para que prepares una maleta con las cosas que necesitas y después tengo un gato. ¿Ah, sí? Dijo en tono de burla. ¿El bonito animal? No soy amante de los gatos. Supongo que no querrás darlo en adopción. ¡Ah, por supuesto que no! Entonces, formará parte del paquete. Intenta mantenerlo alejado de mí o no respondo de las consecuencias. Se apoyó en el coche. Bueno, te espero aquí. Te doy veinte minutos para prepararte. Dijo mirando el reloj. Felicity tardó treinta. En veinte minutos estaba preparada, pero durante los otros diez se sentó en su oscuro dormitorio, dejando plantado a su nuevo jefe. Jordan era consciente de que Felicity Fairfax lo había salvado de perder el trabajo y sabía que debía estarle agradecido. Pero mientras conducía de vuelta a casa, lo único que sentía era resentimiento. Resentimiento por el hecho de que el destino le hubiera hecho estar en deuda con ella. Le hervía la sangre. ¿Es que el destino no tenía bastante con haber unido a su esposa y a Denny Fairfax en un acto benéfico las pasadas navidades? A su esposa siempre le había gustado coquetear, pero al menos sabía lo que le convenía y nunca había tenido una aventura extramatrimonial hasta que conoció a Denny Fairfax. ¿Y quién está cuidando a Mandy ahora? Preguntó Felicity. Él se detuvo frente a la casa. Mi hermana. Creo que ya la conoces. ¡Ah, Lassie! Sí, vino a recoger a Mandy varias veces y no podía cuidar a Mandy mañana. No. Le podía haber dicho que Lassie se iba a California al día siguiente, pero prefirió no hacerlo. Felicity Fairfax iba a ser su empleada y él quería mantener la relación en un plano impersonal. Vamos dentro. Jordan sacó la maleta del coche y ella el bolso en una mano y la caja del gato en otra. Cuando él abrió la puerta, Lassie se acercó desde el salón. Antes de darse cuenta de que él no estaba solo, preguntó, ¿qué tal te ha ido? Jordan se echó a un lado para dejar que Felicity pasara adelante y ésta entró en el recibidor moviendo la caja delante de ella. ¡Oh, Felicity! Sonrió Lassie. ¡Oh, me alegro de verte! ¡Hola, Lassie! Contestó Felicity con una sonrisa. ¡Oh, me alegro de verte otra vez! ¿Y esa es tu maleta? ¿Vas a quedarte aquí? Bueno, supongo. Se rió y miró al gato. ¡Oh, has traído a tu familia contigo! Se agachó y dijo, ¡Psst! ¡RJ! El gato retrocedió hasta que topó con la caja. Lassie se rió y se puso en pie. ¡Oh, es tan bueno que hayas venido, Felicity! Jordan se aclaró la garganta. ¡Ahem! ¿Mandy sigue dormida? Sí, ha estado un poco inquieta, pero no se ha despertado desde que te marchaste. Lassie sonrió de nuevo a Felicity. Bueno, ahora me marcho. Mañana tengo que madrugar. Tengo una sesión de fotos en California. Agarró su chaqueta de color escarlata y se la puso sobre los hombros. Me marcho tranquila sabiendo que Mandy está en tus manos. ¡Gracias, Lassie! ¡Adiós, Jordan! Lassie le dio un abrazo. Te llamaré cuando regrese. Probablemente el viernes. Cuando salió y cerró la puerta, Jordan dijo, te instalarás en la habitación que hay junto a la de Mandy. Así la oirás si se despierta por la noche. Subieron por las escaleras y él se dio cuenta de que ella miraba a su alrededor. No sé por qué dijo ella despacio. ¡Ay, pero me da la sensación de que he estado aquí antes! Todo me resulta tan familiar. Esos cuadros al óleo, el suelo de mármol claro del recibidor, la moqueta azul de la escalera y esto. Pasó la mano por el reloj antiguo que había en el hueco de la escalera. ¿A dónde he visto esto antes? Sé que es una pieza única, hecha para un italiano. ¿Lees revistas de arquitectura? Mi amiga Joan a veces me pasa alguna. Entonces ahí es donde has visto el interior de Dear Heaven. Salió publicado en... Jordan se detuvo cuando llegaron a la habitación de Mandy. Habían hablado en voz baja, pero debieron de molestarla porque ella comenzó a moverse. Parecía que iba a despertarse, aunque solo gimoteaba medio dormida. Felicity se había parado junto a Jordan. ¿Puedo verla? Preguntó. Es mejor que no entres, se quedará dormida otra vez. Pero la pequeña no estaba dispuesta a dormirse de nuevo. Jordan oyó el crujido del somier y la imaginó levantándose de la cama. Estuvo a punto de quejarse en voz alta. Otra noche sin dormir y tampoco era que quedara mucha noche por delante. Mandy comenzó a llorar otra vez y cada vez más alto y Jordan se quejó. Quería a su hija más que a nada en el mundo, pero si no lo dejaba dormir... Felicity le tocó el antebrazo con suavidad. ¿Por qué no me enseñas cuál es mi habitación y te vas a la cama? Yo me ocuparé de Mandy. No, tengo que enseñarte el funcionamiento de la casa, el piso de abajo también, porque me marcharé antes de que te despiertes por la mañana. Tengo que mostrarte... Ya me las arreglaré. Movió la caja del gato hacia adelante y le dijo, ¿mi habitación está por aquí? Ella lo estaba mangoneando, tomando el poder de la situación. De acuerdo, pero solo sería esa noche, y solo porque estaba agotado. Al día siguiente le enseñaría quién manda en la casa. Tratando de contener un bostezo, Jordan abrió la puerta de la habitación que había al lado de la de Mandy. Es esta, le dijo, toda tuya. El llanto de Mandy había pasado a ser estridente, y Jordan sabía por experiencia que podía mantenerlo durante horas. Buenas noches, Jordan. Felicity pasó delante de él y dejó la caja del gato en el suelo. Él sabía que tenía que decir gracias, pero la palabra se quedó atascada en su garganta. Se dio la vuelta para marcharse y después se dirigió hacia Felicity de nuevo. ¿Y qué pasa con el gato? Preguntó. ¿RJ? Estará bien mañana. Después lo sacaré a pasear con correa para que se acostumbre a la zona. Dejó el bolso en el suelo. Dentro de unos días, cuando esté segura de que no se va a escapar, lo dejaré en libertad de movimientos. Mientras hablaba, dejó la mochila sobre una silla y tiró su anorak sobre la cama. Con un movimiento, se colocó la trenza en la espalda y lo miró desafiante. Estoy lista. Le dijo, ¿puedes irte a dormir? Y te veré, bueno, cuando sea. Jordan salió del dormitorio y se dirigió a la habitación de Mandy. Después de dudar un instante, se dio cuenta y se dirigió a su habitación que estaba al otro lado del pasillo. A mitad de camino, se volvió para mirar atrás. Felicity ya había desaparecido de su vista. Felicity entró de puntillas en la habitación de la pequeña. Junto a las cortinas, había una pequeña luz rosada que permitió que Felicity viera una cama hecha, pero vacía. Miró a su alrededor y se sorprendió al ver que Mandy estaba en la cuna. Era una cuna blanca que Marla Maxwell había llevado a casa de Felicity cuando Mandy tenía seis meses. Había estado en casa de Felicity hasta que Jordan Maxwell mandó una furgoneta a recogerla. Después de que su abogado le notificara a Felicity de que ya no necesitaban sus servicios. Eso había sucedido tres meses antes, justo después del accidente que cambió sus vidas. Felicity sabía que aunque Mandy le gustaba dormir la siesta en la cuna cuando se quedaba en su casa, hacía tiempo que la pequeña dormía en la cama. ¿Y por qué esa niña de tres años no estaba en la cama? La cuna era lo bastante grande para ella, pero sin duda el hecho de que la utilizara era un paso atrás. Al día siguiente se lo preguntaría a Jordan. Esa noche su objetivo era consolar a Mandy. Mandy estaba de pie, agarrada a los barrotes de la cuna. Tenía la cabeza echada atrás y las lágrimas le brotaban de los ojos. Lloraba de manera desconsolada y Felicity sintió que se le partía el corazón. Con lágrimas en los ojos susurró. ¡Oh, pobrecita mi niña! Y corrió junto a ella. Deseaba tomar a Mandy en brazos, pero no quería asustarla. Colocó las manos sobre las de la pequeña y comenzó a cantarle su nana favorita. El llanto cesó. Mandy se quedó de piedra y durante un instante en la habitación solo se oyó el hipo que seguía el llanto. Entonces, despacio, muy despacio, la pequeña levantó la cabeza y miró a Felicity con los ojos enrojecidos y la boca abierta. Felicity sonrió y contuvo las lágrimas. ¡Hola, corazón! susurró. ¡Soy yo! ¿Fizzy? preguntó la niña incrédula y con voz temblorosa. Sí, cariño, soy Fizzy. He venido a cuidarte. Se agachó, tomó a la pequeña y la abrazó contra su pecho. Mandy parecía más ligera, incluso más frágil que la última vez que la había tenido en brazos. Pobre niña, había sufrido tanto. Mandy le rodeó el cuello con los brazos y Felicity llena de alegría se sentó en una butaca que estaba junto a la chimenea. ¿Fizzy? Sí, cariño. Felicity le acarició el cabello mojado por las lágrimas y le besó la frente. ¿Qué ocurre, mi amor? Te he echado de menos. Mandy comenzó a llorar de nuevo. Te he echado de menos todos los días. Yo también, preciosa. No sabes cuánto, pero a partir de ahora siempre estaremos juntas. Confía en ello. La niña la abrazó con más fuerza y preguntó angustiada. ¿Me lo prometes, ¿me lo prometes, Fizzy? Sí, mi amor. Felicity la tranquilizó. Te lo prometo. Si había algo que Jordan odiaba era el olor a tostada quemada. Lo percibió mientras se dirigía hacia la cocina en la mañana siguiente y le dio grima. Por supuesto, Felicity no tenía por qué saber que el pan siempre se atascaba en ese viejo tostador y que había que quedarse junto a él para sacar las tostadas cuando estuvieran listas. Aún así, ella no debería estar en el piso de abajo y mucho menos haciendo tostadas. Debía haber tenido sentido común y quedarse arriba hasta que él se hubiera marchado. Debía saber lo que él sentía hacia ella y que lo último que quería era mantener una conversación con la hermana de Denny Fairfax a primera hora de la mañana antes de haberse tomado una taza de café. Abrió la puerta de la cocina decidido a ser cortante pero no maleducado ya que la necesitaba y se encontró con que la habitación estaba vacía. Felicity había estado en el piso de abajo y no hacía mucho tiempo. El olor de las tostadas quemadas era más fuerte allí a pesar de que se camuflajeaba un poco gracias al aroma del té de fresa. Sobre el mostrador había una caja de té. Sobre la mesa una nota que decía la tostadora está rota y junto a la puerta trasera sobre el suelo de las baldosas blancas el gato de Felicity estaba vomitando. Buenos días Jordan. Beat lo saludó con una sonrisa. Me alegro de volver a verte y has llegado el primero. Lo miró de arriba abajo. y tienes el aspecto de siempre. Te has afeitado tu peinado es impecable y no llevas un cepillo rosa en el bolsillo. ¿Eso quiere decir que has solucionado tus problemas con Mandy? ¿Has encontrado a alguien de confianza? Estás... Sí, sí y sí a cualquiera que sea tu tercera pregunta. ¿Ok? Jordan se pasó los dedos entre el cabello. Beat, por favor, dime qué has hecho café. Sí, lo he hecho, pero aquí no sueles tomar café hasta media mañana. Siempre lo tomas en casa a primera hora para empezar el día. Esta mañana no. Estaba a mitad de camino de la sala de reuniones cuando se volvió y añadió, no con ese gato vomitando por todos los sitios. La cafetera estaba llena. Jordan sacó su taza del armario. Se la había regalado Mandy para navidades y tenía la foto de la pequeña impresa. Según la niña, Fizzy la había encargado en una tienda para él. Él nunca había conocido a Fizzy, la niñera de su hija, pero apreciaba la idea del regalo. Siempre había pensado hacérselo saber, pero pasó el tiempo y después ya era demasiado tarde. El apellido Fairfax se había convertido en una maldición para él y Fizzy Fairfax era la última persona del mundo con la que quería relacionarse. ¿El gato? Bid apareció a su lado. No soportas los gatos. ¿Qué hacía un gato en tu cocina? Jordan se sirvió el café. No quieres saberlo. Sí quiero. Bid Winslow había estado casada cuatro veces y como ella decía, lo había visto todo. A sus cincuenta y pocos años tenía el tipo de personalidad que invita a las confidencias y todos sabían que Bid, la de la recepción, era como una tumba. Jordan era una persona reservada y normalmente no hablaba de sus problemas personales. Ese día, sin embargo, la frustración hacía que necesitara contarle a alguien cuál era su situación y si alguien iba a escucharlo y a mostrarle su apoyo, esa era Bid. Se sirvió leche en el café y bebió media taza de un trago. Después dejó la taza sobre la mesa, se cruzó de brazos y dijo, es el gato de Felicity Fairfax. Igual que el resto de las personas de la oficina, Bid sabía que la esposa de Jordan y Denny Fairfax habían tenido una aventura durante varios meses antes de que Denny se chocara con el coche y Marla muriera y él se quedara en coma. Y también sabía cómo se sentía Jordan hacia la familia Fairfax. Así que has vuelto a contratar a Felicity Fairfax para que cuida a Mandy y va a vivir contigo, dijo Bid. Así es, dijo él. Sabia decisión. No tenía otra opción. Mi horario es malo, sabes que a menudo trabajo hasta tarde para cerrar una ventana o... Quería decir que era una sabia decisión contratar otra vez a Felicity Fairfax. No la conozco, pero mi prima Joan sí. Y solo dice cosas buenas de ella. No me has entendido, Bid. No ha sido una decisión tan sabia contratar a esa mujer. Una Fairfax es la última persona a quien habría contratado. Si hubiera tenido otra opción, no lo habría hecho. ¿No me estarás diciendo, Jordan Maxwell, que estás metiendo en el mismo saco a la hermana de la persona a quien tienes derecho a odiar? Dijo Bid con tono censurador. ¡Oh, por el amor de Dios, Jordan! La chica no es una chica. Se sentía como un niño a quien le echa la bronca a su profesora favorita. Es una mujer y alguien de quien no quiero estar cerca. Tienes que pensar en Mandy primero. Ella es la que importa, no tú. La pobre niña no solo perdió a su madre, sino también a la niñera que adoraba. Sé que ella te adora, pero necesita a una madre, o al menos a una mujer que la cuide. No creo que hubiera tenido tantos problemas si solo hubiera perdido a una niñera. En ese caso, habría buscado el consuelo en los demás. Lo sé, dijo él. No tienes que... Se cayó cuando una idea cruzó por su cabeza. Entonces, ¿qué vas a hacer, Jordan? No veo muchas salidas. Estás decidido a hacer lo mejor para Mandy, pero también estás decidido a que esa mujer no te guste. Los niños sienten los conflictos. Es lo último que Mandy necesita. No te preocupes. Jordan colocó la mano sobre la espalda y la dirigió hacia la puerta. Lo que acabas de decir, me has dado una idea. Con una sonrisa, la acompañó hasta la recepción. Gracias a ti, creo que he encontrado una solución a mi problema. Felicity observó a Mandy mientras dormía y se preguntó si alguna vez se había sentido más feliz. No mintió a Joan cuando le dijo que quería a Mandy como si fuera su hija. Estar allí y cuidar de ella era la cosa más maravillosa que podía sucederle. Se le ablandó el corazón al ver que la pequeña era adorable mientras dormía. Tenía los rizos dorados las mejillas de color rosa igual que el camisón y los labios fruncidos. Parecía un nada, pero al pensarlo, Felicity frunció el ceño y se preguntó por qué Jordan todavía la acostaba en la cuna. Tenía que preguntárselo. Entre tanto, estaba deseando pasar el día con Mandy y quería que se despertara pronto. Como si la pequeña hubiera leído sus pensamientos, abrió los ojos y al ver a Felicity puso una gran sonrisa. ¡Felicity! ¡Todavía estás aquí! Por supuesto que estoy aquí, cariño. ¿No te dije que siempre estaré a tu lado? ¡Sácame fuera! ¡Sácame fuera! Riéndose, Felicity abrió el lateral de la cuna y agarró a Mandy de las dos manos para que saltara hasta el suelo. Estaba esperando a que te despertaras para pasar nuestro primer día juntas, dijo Felicity. Diez minutos más tarde, Mandy vestía una camiseta y unos pantalones amarillos que había elegido de su armario y ambas se dirigían al piso de abajo. Después de desayunar, iremos a dar un paseo, dijo Felicity. Pero antes de salir, ¿te gustaría enseñarme la casa? Es muy bonita, pero muy grande. Estoy segura de que me perderé si no me enseñas dónde está todo. Y también te enseñaré la parte de afuera, dijo Mandy con ilusión. Hay un jardín, un invernadero y una bañera de agua caliente. Papá a veces la usa, pero solo en invierno. Dice que es para los mayores, para relajarse después de un día duro. ¿Tú también tienes días duros, Felicity? Ella había tenido algunos días muy duros durante los últimos tres meses, pero a partir de ese momento creía que la vida iba a ser maravillosa. A partir de hoy para mí y para ti, Mandy, los días duros han terminado, le dijo. Jordan no regresó a casa hasta pasada las siete. Cuando entró en el recibidor, la casa estaba en silencio. Se paró y escuchó. No había ningún ruido, excepto el tic-tac del reloj que estaba en la escalera. Un reloj que a él le parecía horrible, igual que el precio, pero Marla lo quería, así que lo compró. Trató de olvidar. Se soltó el nudo de la corbata y se dirigió al piso de arriba. Al subir, se percató de que hacía mucho tiempo que la paz no reinaba en esa casa. Y paz era lo que él necesitaba. Pensaba darse una ducha, bajar a la cocina y prepararse un sándwich. Después, se lo llevaría al salón con una cerveza y con los pies en alto, leería el periódico. Menos mal que la señorita Fairfax no estaba por allí. Había visto que la puerta de su dormitorio estaba cerrada y con un poco de suerte, ella estaría dentro y se quedaría allí. Esperaba que el gato estuviera con ella. La puerta de la habitación de Mandy estaba medio abierta, las cortinas cerradas y la luz de noche encendida. Jordan abrió con cuidado y se acercó a la cuna. Su hija estaba dormida y respiraba profundamente. Él se agachó y le acarició el cabello con delicadeza. Buenas noches, princesa, susurró. Papá te quiere y las cosas van a ir mucho mejor a partir de ahora. Solo que no te encariñes demasiado con tu querida Fisi, porque voy a echarla en cuanto encuentre a alguien más que pueda cuidarte. Pero no te preocupes, cariño, lo haré de tal manera que ni siquiera notarás que ella se ha ido. Se quedó un rato allí de pie, pensando, escuchando la respiración de Mandy y reflexionando sobre su plan. ¡Ah! ¡Qué pedazo de víbora! Felicity se incorporó de golpe en la cama de Mandy y pronunció esas palabras mientras miraba indignada como Jordan salía de la habitación. Como Mandy no había querido que se marchara de la habitación cuando la acostó en la cuna, Felicity se había ofrecido a quedarse allí hasta que se durmiera y se había tumbado en la cama, pero también se había quedado dormida. Se despertó al sentir que había alguien en la habitación. Al principio estaba dormida, pero cuando escuchó como Jordan Maxwell advertía a su hija que no se encariñara con su querida Fizzy porque estaba planeando echarla, se despertó de golpe. Bueno, ella no estaba dispuesta a que la echaran. Salió de la habitación, se aseguró de que él no la veía y corrió a su dormitorio. Cuando cerró la puerta escuchó el sonido del agua. La habitación de Jordan debía de estar cerca de la suya. ¿Acababa de llegar a la casa? Si era así, se estaría dando una ducha antes de cenar. Ella esperó y cuando oyó que Jordan abría la puerta del dormitorio, respiró hondo y salió de la habitación. Estuvo a punto de chocarse con él. ¡Oh! Fingió una sonrisa de sorpresa. ¡Estás en casa! La cena está en el horno, Jordan. Hay pastel de carne y puré de patatas. Espero te guste. Bajaré contigo y te contaré lo maravilloso que ha sido el día que Mandy y yo hemos pasado juntas. Capítulo 3 Felicity Fairfax había sido la última persona con la que Jordan hubiera querido hablar. Si es que hubiera tenido ganas de hablar. Pero por supuesto, sí quería saber cómo había estado Mandy. Vale. Dijo con brusquedad y comenzó a bajar con ella pegada a sus talones. Puedes contármelo mientras yo preparo algo de comer. Te dije que había preparado pastel de carne. No quiero que cocines para mí. Dijo él. Estoy acostumbrado a cuidar de mí mismo. Mandy me dijo que habías despedido al ama de llaves después de que tú nunca me ha gustado tener extraños en casa. Cuando llego de la oficina lo último que me apetece es tener que hablar con... Eso es así. Pero, ¿y qué pasa con Mandy? ¿Quién le ha hecho la comida en estos últimos tres meses? Yo, dijo Jordan y continuó bajando. ¿Sabes cocinar? Lo suficiente como para no morirnos de hambre. Los pasos de Jordan resonaban con fuerza sobre el suelo del mármol mientras se dirigía a la cocina. El suave sonido de las sandalias que llevaba Felicity lo molestaba. Abrió la puerta de la cocina y se detuvo para permitir que ella entrara primero. Cuando él la abrió estaba tan asombrado por el delicioso aroma que invadía la habitación que estuvo a punto de tropezarse con el gato y éste salió corriendo debajo de la mesa. Lo siento, dijo ella y al ver su descontento añadió, lo llevaré al cuarto de la lavadora. ¿Y no puedes dejar afuera a ese animal? Necesita algunos días para acostumbrarse a la zona y conocer su nuevo territorio antes de que pueda dejarlo en libertad. Si no, saldría corriendo como una bala y no sería capaz de regresar y si se perdiera, se me partiría el corazón. ¿Se le partiría el corazón por perder a un gato? ¿Qué tipo de corazón tenía aquella mujer para que pudiera romperse con tanta facilidad? Felicity saltó de la cocina con el gato en brazos. Jordan escuchó cómo abría la puerta del sótano y el sonido que hacían las escaleras de madera al bajar por ellas. Se dirigió a la nevera. Cada vez que inhalaba el aroma que salía del horno, se le hacía la boca agua. Trató de ignorarlo. Sacó una lechuga, un tomate, un poco de queso y un bote de mayonesa y dejó todo sobre la encimera junto con una botella de cerveza. Después buscó el pan que había comprado dos días antes y no lo encontró. ¿Estás buscando pan? Le preguntó Felicity. A Mandy le encanta el pudín de pan, así que... Él se volvió a mirarla. ¿Así qué? He hecho uno y me temo que usé todo el pan que quedaba. Vi que había un congelador en el sótano y pensé que tendrías más pan congelado, pero ¿cómo ibas a verlo? Puedo comprar pan y algunos bollos cuando salga esta noche. ¿Vas a salir? Tengo que terminar de empaquitar, le recordó. Los hombres de la mudanza vienen mañana. ¿Y cómo te vas a ir? No puedo llevarte, no puedo dejar a Mandy. Ah, va a venir a recogerme a una persona cuando llame. ¿Por qué no llamas a tu amiga ya? Es un amigo o no una amiga. Vale, lo llamaré. Vive por aquí así que no tardará mucho. Me dará tiempo a contarte cómo le ha ido el día a Mandy. Se olvidó y se dirigió hacia el teléfono que estaba colgado en la pared. Llamó a su amigo y se despidió diciendo, ven por la puerta de atrás, Hawk, estaré en la cocina. Cuando colgó, sacó el pastel de carne del horno y dejó el plato humeante sobre el salvamanteles. Después, sacó una cacerola pequeña y le quitó la tapa. Dentro había guisantes y zanahorias cocidas. Antes de que él pudiera decir, gracias, pero me voy a hacer una ensalada, ella dijo, Mandy es tan linda, y sirvió una porción de pastel de carne en un plato. Me ha hecho un tour por la casa y el jardín. Sirvió las verduras y mientras le contaba a Jordan lo bien que se lo habían pasado juntas, le colocó el plato delante. ¿Qué más necesitas? Ah, sal y pimienta. Señorita Fairfax, tenemos que hablar. Yo... Llámame Felicity. Hizo un gesto para que se acercara a la mesa. No te quedes ahí de pie, siéntate y tómate la cena. Dame. Agarró la botella de cerveza. Déjame a mí. Antes de que él pudiera detenerla, ella sacó un abrebotellas del cajón y abrió la cerveza. Después, la dejó junto a una jarra sobre la mesa. Creo que ya está todo. Siento que no haya pan. Como te dije, compraré cuando salga. Jordan sentía que todo iba demasiado deprisa y buscó algo que pudiera detener esa situación. ¿Has estado tocando al gato antes de preparar mi comida? Le dijo. Me lavé las manos en el cuarto de la lavadora. Por el amor de Dios, Jordan, siéntate e intenta no complicar tanto las cosas. Puesto que a partir de ahora voy a cocinar para ti, será mejor que te acostumbres a... No te he contratado como cocinera. Le dijo con el ceño fruncido. Estás aquí para cuidar de Mandy, así que no me incluyes en tus planes de organizar la casa. No he venido a organizarte la casa, dijo con exasperación. Esto va en serio, Jordan. Quiero hacer feliz a Mandy y para eso la niña necesita un hogar cálido y seguro. Tengo que ser lo más cercano a una madre para ella y eso significa hacer las cosas que una madre hace, como cocinar, limpiar y... No necesito una cocinera ni una ama de llaves. Puedo cocinar y tengo una excelente empresa de limpieza que... Pero yo no quiero ser tu cocinera ni ama de llaves. Sé que nunca podré ser la madre de Mandy, pero tampoco quiero que ella me una madre hace con su hija, como limpiar el polvo, arreglar los armarios, hacer galletas, cuidar las flores y... Lo he captado. Dijo en tono brusco, así que... ¿Quieres que cancele el contrato con la empresa de limpieza? ¿Vas a hacerlo todo tú? Sí, suspiró ella. Mira, sé que no te caigo bien y para serte sincera, yo tampoco sé cómo me siento hacia ti. Hasta el momento he de admitir que no hay mucho a tu favor, pero por el bien de Mandy será mejor que convivamos de forma amigable. Ya ha tenido bastante en su corta vida como para que encima sienta que hay conflictos entre las dos personas que más quiere. Hizo una pausa al oír que llamaban a la puerta. Disculpa, dijo, debe de ser Hawk, cruzó la cocina y abrió la puerta. En el escalón había un chico alto que vestía un pantalón corto, camiseta y gorra de béisbol. Hola, Fliss, dijo con una amplia sonrisa, ¿estás lista? Pasa, dijo ella, te presentaré a mi jefe, solo tengo que subir a recoger mi bolso. Se volvió hacia Jordan, este es Hawk Andrews, Jordan, un viejo amigo. Hawk, este es Jordan Maxwell, enseguida vuelvo. Jordan asintió de manera cortante. No quiero molestarte, dijo Hawk y señaló el pastel de carne. No dejes que se te enfríe la cena, siéntate. Puede esperar, dijo Jordan y metió las manos en los bolsillos. Así que ¿conoces a la señorita Fairfax desde hace tiempo? Primero conocí a su hermano. Él fue quien nos presentó. A Denny. El hombre chirriaba en su cabeza. Parecía que estaba predestinado a conocer gente relacionada con él. No, no fue Denny, era el mayor. Fue el otro hermano, el más pequeño, el hermano gemelo de Felicity. ¿Tiene un hermano gemelo? Tenía, se llamaba Todd, era pescador y murió hace dos años cuando su barco volcó en una tormenta. Tras oír aquello, Jordan sintió los pasos de Felicity acercándose. No digas nada, comentó Hawk. Flee se quedó destrozada y nunca habla de ello. Cuando Felicity entró en la cocina, Jordan se encontró mirándola de otra manera. Era la primera vez que la miraba correctamente. No sé a qué hora volveré, dijo ella. ¿Puedes dejarme una llave de la casa? Lo único que él había visto en Felicity porque nunca había querido posar demasiado tiempo la vista sobre ella era que llevaba el pelo recogido en una larga trenza rubia que tenía una boca generosa y un par de ojos grises. Sin embargo, mirándola a los ojos descubrió que tenían cierta mirada de tristeza que se contradecía con su sonrisa. ¿Jordan? Felicity movió la mano delante de él. ¿Tienes una llave de sobra? Claro. Se acercó al mueble que estaba junto al teléfono y sacó una llave de un cajón. Después se acercó a ella. Aquí tienes. Felicity tendió la mano y él se fijó en qué débiles tenían las líneas y en cómo se le notaban las venas de la muñeca. Se sorprendió al ver lo frágil que parecía. Aunque se había fijado en que era de constitución delgada, nunca había pensado en que fuera frágil, ya que daba el aspecto de una mujer dedicada y con mucha confianza en sí misma. Colocó la llave sobre su palma y Felicity cerró sus delicados dedos sobre ella. Tenía las uñas impecables y brillantes, unas manos bonitas, muy femeninas. Olía a flores salvajes y acítricos, una mezcla romántica y energética, seductora e intrigante a la vez. Cuando termines con el pastel de carne, dijo ella, encontrarás pudín de pan en el horno. Tras esas palabras, se volvió y siguió Hawk hasta el exterior, dejando a Jordan confuso e incapaz de comprender los nuevos sentimientos que ella había hecho florecer en su interior. Felicity no regresó a Dear Heaven hasta las dos de la mañana y aunque estaba cansada y tenía mucho sueño, cuando Hawk la dejó allí, se sentía satisfecha por el trabajo que había hecho. Gracias Hawk, te debo una, le dijo a través de la ventana de la furgoneta. Agradezco mucho tu ayuda. De nada, dijo él y miró hacia la casa. Está todo apagado. Felicity bostezó. ¡Ugh! Tendré cuidado de no hacer ruido. ¿Tienes el pan y los bollos? Aquí están. No olvides poner el despertador. Va a ser una noche muy corta. Ella lo observó marcharse y después rodeó la casa hasta llegar a la puerta trasera. Una vez dentro, encendió la luz de la cocina y después de guardar el pan, se fijó en que había una nota en la encimera. Pensando que Jordan le habría dejado una nota de agradecimiento por la comida, leyó, no olvides dejar fuera a ese maldito gato. Ha estado toda la noche aullando como un alma en pena. ¡Desgraciado! Murmuró ella. Arrugó el papel y lo lanzó con despecho al otro lado de la habitación. Al día siguiente, antes de las siete de la mañana, Jordan abrió con cuidado la puerta de la cocina por si veía al gato vomitando otra vez. Pero no había rastro del animal. Lo único que había en el suelo de la cocina era una bola de papel. La recogió y la abrió. Era la nota que le había escrito la noche anterior. El remordimiento se apoderó de él. Felicity debía de estar agotada cuando regresó. Él había oído el coche sobre las dos de la madrugada. Ella había entrado en la casa cansada, pero contenta de haber llegado solo para que la recibiera su malhumorada queja. Se sirvió un café y después se acercó al buzón para recoger el primer ejemplar de Vancouver Sun que le enviaban por correo. Estirándose inhaló el aire con olor a verano. Iba a ser un gran día. Miró a su alrededor y saboreó la paz matinal. El cielo estaba teñido de rosa, el sol asomaba por el este y el mar estaba como una maravillosa. Jordan se volvió al oír la voz de Felicity. Ella se acercó y él no pudo evitar fijarse en lo atractiva que estaba. A pesar de que había dormido poco, tenía los ojos claros y a pesar de la nota que le había dejado sobre el gato, su expresión era amigable. Hola, dijo él, anoche llegaste tarde. Oh, lo siento, siento haberte molestado, intenté no hacer ruido. No te oí, solo el coche de tu amigo. Aún así, ok, no hay problema. Ella metió las manos en los bolsillos de su pantalón. Hay una vista estupenda, ¿cuánto tiempo llevas en esta casa? Desde que me casé, hace diez años, he pensado en mudarme, pero no puedo, al menos ahora no, no quiero someter a Mandy a cambios innecesarios. Es una buena idea, ella necesita la seguridad de un ambiente conocido. De camino a la casa, ella dijo, pero ¿por qué quieres mudarte? ¿No te gusta esta casa? ¿Y a ti? Me gusta la distribución, pero continúa. Ella se encogió de hombros. Bueno, cuando Mandy me la enseñó ayer, tengo que admitir que la encontré un poco y inhóspita. Pero esa es mi opinión, añadió cuando entraron en la cocina. A mí me gustan las casas más acogedoras, más cálidas. Se cayó y se mordió el labio inferior. Lo siento, no quería decir, pero tienes razón, la casa es muy fría, los muebles son fríos y tampoco me gustan. Y aunque sí que ha sido un lugar acogedor hace mucho tiempo tenía intención de contarle que durante los dos años previos a la muerte de Marla, la relación entre ellos se había deteriorado y que apenas mantenían relaciones sexuales. Ya hacía mucho más tiempo que no habían hecho el amor de verdad. Basta con decir que no éramos los Waltons. Lo siento, Jordan, no estaba criticando y sé que quieres a Mandy, jugueteó con el final de su pecho. Soy consciente de que su felicidad es muy importante para ti, igual que para mí. Quiero que aprenda a confiar otra vez en mí. Le va a llevar un tiempo hasta que vuelva a sentirse segura conmigo, pero tengo todo el tiempo del mundo. ¿Puedo preguntarte una cosa? Dime. Me preguntaba ¿por qué vuelve a dormir en la cuna? Fue idea suya, créeme. Cuando trajimos la cuna de tu casa, ella insistió en que la montáramos en su habitación y se negaba a dormir en cualquier otro sitio. Se ponía histérica cuando trataba de convencerla de que durmiera en la cama, así que no la forcé. Supuse que la cuna era un lugar seguro para ella. Ni siquiera deja que le bajes el lateral cuando ella está adentro. Supongo que se siente protegida cuando está puesto. Intentaré que se duerma con el lateral bajado, pero no hasta que se sienta más segura y después, quizás, cuando esté preparada para dejar su nido, aceptará dormir en la cama. Esa será la mejor manera de hacerlo. Estoy de acuerdo. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Claro. Jordan sacó una taza del armario. No, gracias. Esperaré y desayunaré con Mandy. Mientras él se servía el café, ella dijo, quería saber si puedo utilizar la habitación que está enfrente de mi dormitorio como cuarto de costura. Sin problema. ¿Haces mucha costura? Acolchados con guata. Vendo mis obras y doy clases en la escuela nocturna o, más bien, daba. La semana pasada di la última clase de este curso, así que ahora estoy libre. Sonrió. Gracias, te agradezco que me dejes utilizar esa habitación. Miró el reloj y dijo, voy arriba a ver a Mandy. Solo quería hablar contigo antes de que te marcharas. Ah, la última cosa, para esta noche voy a hacer pastel de pollo. ¿Llegarás a tiempo para cenar con nosotras y pasar un rato con Mandy? Ayer no te vio en todo el día. Haré todo lo posible. Es todo lo que te puedo pedir. Que tengas un buen día. Dijo y se volvió. Tú también. Y al verla marchar, estuvo a punto de gritarle, la cena de anoche estaba estupenda. Casi. Abrió la boca para decírselo, pero, aunque sabía que debía darle las gracias, la hacerlo. ¿Crees que hoy podríamos dejar bajado el lateral de tu cuna? Le dijo Felicity a Mandy cuando la acostó a dormir la siesta de aquella tarde. Mandy negó con la cabeza. Está bien. Felicity se agachó y le dio un beso en la frente. Está bien, quizás otro día. ¿A dónde vas, Fizzy? A la cocina a preparar la cena. Y cuando te despiertes, haremos unas galletas y sacaremos a RJ a dar un paseo. Felicity esperaba que Jordan llegara a tiempo para cenar con ellas y para jugar con Mandy antes de que se acostara. Pero en caso de que no lo hiciera, esperaba que llegara antes de que ella se metiera en la cama. Aquella mañana le había hecho un par de preguntas, pero se había guardado una, la más importante, para más tarde. Sabía que provocaría una discusión acalorada y quizás algunas palabras de enfado, pero no podía continuar en Dear Heaven si no obtenía la respuesta que necesitaba. Si no lo hacía, a la larga sería muy doloroso, tanto para Mandy como para ella. ¿Puedo llevar a RJ con la correa Fizzy? Sí, si tienes cuidado, ¿eh? Felicity le dio la sujeta la fuerte. ¡Gatito bonito! RJ se restregó contra el tobillo de Mandy y ronroneó. ¿Se acuerda de mí, verdad? Claro que sí, después de todo, ustedes son amigos desde que tú eras un bebé. Me gusta más que cualquiera de mis juguetes de peluche. Con una sonrisa de orgullo, Mandy llevó al gato por la hierba. ¡Vamos de paseo, RJ! Felicity se quedó cerca de ella, preparada para agarrar al gato si se escapaba. Yo quería tener un gato, dijo Mandy, pero tú sabes que a mamá no le gustaban ni los gatos ni los perros. Decía que eran sucios y que olían mal y que un gato podría romper las cortinas. La niña hablaba con decisión y no parecía triste al para amarla había tenido muchas pruebas de que la mujer se preocupaba por su hija. Felicity siempre había considerado que era algo muy triste. ¿Cómo podía alguien no querer a esa niña tan dulce? No era capaz de comprenderlo. Los gatos pueden hacer algún desastre Mandy. A veces intentan trepar por las cortinas y las rompen. Y a veces deciden afilarse las uñas en los conmigo pero ya no lo hace. Oyó que se acercaba un coche por el camino. Creo que viene tu padre. Agarró la correa del gato y dijo vamos a ver. Entraron en la casa por la puerta del salón que daba al patio y cuando llegaron al recibidor Jordan estaba entrando por la puerta principal. Felicity se fijó que parecía muy cansado pero cuando las vio dejó el maletín en el suelo y tendió los brazos hacia Mandy. Hola cariño. Hola papá. La niña corrió hacia Jordan. Él la tomó en brazos y le dio un beso en la frente. ¿Qué tal el día? Ella le rodeó el cuello y lo miró con adoración. Ha sido un buen día. ¿Qué tal el tuyo papá? He tenido un día ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cuándo quieres cenar? Concédeme quince minutos para darme una ducha y relajarme. ¿Tienes que volver a salir? Preguntó ella. No, ¿por qué? Él ya estaba en las escaleras. Hay algo que quiero hablar contigo. Esperaba que pudiéramos hablar después de acostar a Mandy. Fizzy, ¿puedo dar de comer a RJ? Claro. Felicity le un poco de pienso, no mucho, solo unas bolitas. Y Mandy se dirigió a la cocina dándose importancia. Jordan dudó un instante y preguntó ¿qué ocurre? Prefiero esperar y ¿hay algún problema? Ella vaciló y contestó No, al menos que tú hagas que sea un problema. ¿No puedes darme una pista? Tiene que ver con Mandy, ¿sí? Y el futuro, nuestro futuro, el de Mandy y el mío. Oh, dijo él, se aflojó el nudo de la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa. ¿Por qué no vamos poco a poco? Me temo que eso no es suficiente, al menos no para mí ni para Mandy, y a la larga puede que para ti tampoco. Tenemos que hablar, y no quiero retrasarlo. Él bien, pero no justo después de cenar, quiero pasar un rato con Mandy, y después tengo que trabajar un rato en el ordenador y llamar al servicio técnico para que me den instrucciones sobre un software que acabo de instalar. Puede que me lleve algún tiempo. ¿Sobre las nueve entonces? Más tarde, dijo él, ven a mi estudio sobre las diez, para entonces ya debería haber terminado. Se dio la vuelta y subió por las escaleras con paso decidido. Felicity lo observó marcharse y sintió cierto temor. Jordan Maxwell iba a ser un duro adversario en la batalla que quería librar, pero era una batalla que tenía que ganar. Capítulo 4 Jordan miró el reloj. Eran las diez y cuatro y Felicity no había aparecido. Salió de su estudio con cierta frustración y se dirigió al piso de arriba. La puerta del dormitorio de Felicity estaba abierta y la habitación estaba a oscuras, pero también estaba abierta la puerta del cuarto de costura y la luz estaba encendida. Imaginando se dirigió hacia allí. Fuera tenía que esperar al día siguiente. Le diría claramente que se detuvo de golpe en la puerta del cuarto de costura y se quedó boquiabierto. ¿Cuándo habían aparecido todas esas cosas? ¿El sofá verde? ¿Las butacas de orejas? ¿La mesa de café antigua? Además de la alfombra china de color rosa y verde y la estantería de madera que estaba junto a la chimenea y que tenía los estantes llenos de libros. R.J. acurrucado en una esquina del sofá dormido y la señorita Fairfax estaba acurrucada en una de las butacas dormida también. En el regazo tenía uno de sus trabajos de guata y en la mesita auxiliar una tetera y una taza y de una cadena de música que estaba en la estantería salía la la señorita Fairfax se había mudado a la casa y había tomado posesión. Atónito, Jordan dio un paso adelante. Felicity abrió los ojos y al verlo puso cara de susto antes de preguntar. ¿Qué hora es? Las diez y cuarto. Lo siento, me he quedado dormida, dijo ella sonrojándose y se puso en pie. Imagino que no haber dormido mucho esta noche ha podido conmigo y se le cayó la tela y se agachó para recogerla. Maldita sea, él la había juzgado mal. Era evidente que estaba siendo sincera y que no había querido desafiarlo. No te preocupes, señaló a su alrededor. ¿De dónde ha salido todo esto? Espero que no te importe, son las cosas de mi apartamento. Había pensado en enviarlo a todo a la isla y mi madre iba a guardarlo en el sótano hasta que yo encontrara un sitio donde quedarme, pero cuando la llamé para decirle que estaba aquí, me sugirió que trajera aquí mis cosas, y puesto que tú me habías dicho que podía utilizar esta habitación, pensé, claro, está bien, ¿no te importa? Por supuesto que no, así también tendré mi propio salón para cuando vengan amigos a visitarme, él nunca había imaginado que ella tendría visitas, eso va a ser un problema, dijo él, no puedes traer a hombres aquí, no sería un buen ejemplo para Mandy, ella se quedó de piedra, no tienes que decirme lo que es o no es bueno para Mandy, no tengo intención de traer aquí a ningún hombre, bien, siempre que eso quede claro, Jordan se detuvo a pensar por qué, aunque sabía que no solo tenía que ver con Mandy, he metido algunas cajas en el sótano, en una esquina, no te molestarán, ok, Felicity se fijó en la pieza de costura que tenía en las manos y le dio la vuelta y la miró con cuidado, qué pasa, preguntó él, he perdido la aguja, dejó la tela y buscó en el suelo, se agachó y miró a su alrededor, pasando una mano por la alfombra, tengo que encontrarla, alguien puede pisarla y oh Mandy, Jordan se quedó de pie unos instantes, pero decidió que no podía marcharse y dejarla así, se agachó a su lado y la ayudó a buscar, al cabo de unos segundos ella dijo, ahí está, oh menos mal, la se disponía a levantarse, perdió el equilibrio y se chocó con él, lo golpeó en un costado y ambos se cayeron, Jordan se cayó de espaldas y ella terminó encima de él, sus rostros estaban tan cerca que él podía ver cada una de sus pestañas, hacía mucho tiempo que no tenía una mujer encima y ella era femenina y ligera como una pluma, como una cuerda de seda, a través de la camiseta podía sentir la firmeza de sus pechos y a través de sus vaqueros Jordan sentía la pasión del hueso de la pelvis y de los muslos, la sensación era excitante, su reacción fue instantánea, antes de que ella pudiera respirar, él la agarró de los hombros con intención de levantarla, pero sin embargo, dejándose llevar por un instinto primitivo, la atrajo hacia sí y la besó, tenía los labios suaves como la seda, olía flores, sabía miel, dulce, muy dulce, Jordan quería más, la besó de manera apasionada y se rindió ante el deseo, ella se separó de él con brusquedad, se puso en pie y lo miró con consternación, él permanecía tumbado, indefenso y vulnerable, tratando de recuperar la compostura lo mejor que podía, después maldiciendo en silencio se puso en pie y la miró, no tienes que decir nada, enfadado consigo mismo alzó la voz, ha estado fuera de lugar, a Felicity se le había subido la camiseta y él trató de no fijarse en su vientre desnudo, ha sido un gran error, no tienes por qué preocuparte, no volverá a ocurrir, no, dijo ella casi sin aliento, por supuesto que no, dadas las circunstancias, un gemido agudo llegó desde la habitación de Mandy, como si no pudiera esperar más para escapar, Felicity rodeó a Jordan y dijo, tenemos que posponer nuestra conversación hasta mañana, entre tanto, entre tanto, gritó él cuando ella se marchó, voy a olvidar este pequeño incidente y te estaría agradecido si tú también lo olvidaras, era más fácil decirlo que hacerlo, Felicity pasó el resto de la noche inquieta y soñando con Jordan y con el beso, cuando se despertó temprano se sentó en la cama y con el edredón sobre las rodillas se quedó mirando al infinito, recordó sus labios cálidos y sensuales, el beso divino, jamás le y él tampoco era un hombre como los que ella había besado antes, la había besado con tanta pasión que Felicity sintió que le robaba algo de su interior, sería una parte de su corazón y durante un instante ella había estado a punto de rendirse, de aceptar lo que él le prometía con el beso y de dejarse llevar, pero el sentido común había prevalecido, ella se había soltado y se alegraba de que él no supiera lo difícil que le había resultado hacerlo, salió de la cama y se miró en el espejo del armario, tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y los labios, ¿no los tenía un poco hinchados? Se percató de que no sólo tenía el aspecto de una mujer a la que habían besado de manera apasionada, sino también el de una mujer que estaba a punto de enamorarse y enamorarse de ese hombre, ¿no sería la cosa más estúpida que habría hecho nunca? Durante el resto de la semana, Jordan no estuvo mucho tiempo en la casa y Felicity no tuvo oportunidad de hablar con él en privado. El domingo, sin embargo, él llegó a la casa por la tarde temprano. Había estado todo el día lloviendo cuando de pronto lo oyó bajar por las escaleras. Oh, hola, así que estabas aquí. Él sacudió un paraguas negro y lo dejó abierto sobre el suelo. Creía que tenías que enseñar una casa. Lo han cancelado. La han vendido esta mañana. ¿Así que tienes el resto del día libre? Sí, he venido a pasar algún tiempo con Mandy. Todavía está dormida. Felicity sujetó el chubasquero contra su pecho. Jordan, tenemos que hablar. ¿Sobre? Hace días que te dije que tenía que hablar contigo sobre Mandy y el futuro. Ah, Jordan metió las manos en los bolsillos y agarró las llaves. Es verdad, no llegamos a hablar de ello, ¿verdad? Su tono transmitía cierta ironía. Felicity sintió que sus mejillas se sonrojaban al recordar las circunstancias por las que habían propuesto la conversación. ¿Tienes tiempo de hablar ahora? Claro. Él se acercó a la escalera y se echó a un lado para dejarla pasar primero. ¿Estabas pensando en preparar un té? No exactamente, pero prepararé una tetera. De camino a la cocina, él señaló al chubasquero y preguntó, ¿vas a salir? Si dejaba de llover un rato, pensaba llevar a Mandy a dar un paseo, pero puesto que tú quieres pasar la tarde con ella, sí quiero, recuerda tomarte la tarde libre, tómate un descanso, ir a visitar a tus amigos. Ella no contestó, pero minutos más tarde, cuando estaban sentados tomando el té, ella dijo, a eso me refería. ¿A qué te referías? A lo de que me tome la tarde libre, lo miró con frustración, me tratas como si fuera una sirvienta, él la miró como diciendo, bueno, y no lo eres, te dije, continuó ella, que quiero ser como una madre para Mandy, ¿cómo voy a sentirme como una madre si me tratas como una sirvienta, alguien a quien se le puede dar la tarde libre, o a quien se puede despedir por puro capricho, añadió observando con cuidado su reacción, tú y yo estamos juntos en esto a largo plazo, ¿no? Él ni siquiera se movió, pero dijo con frialdad, lo mejor para los dos es que decidamos cada cosa a su tiempo, creo que ya te lo dije, ella se puso en pie, con las mejillas encendidas, a mí sí, pero a Mandy le dijiste algo completamente diferente, ¿de qué estás hablando? le dijiste a tu hija que me despedirías en el momento en que tuvieras a alguien para sustituirme, colocó el puño sobre su cadera y lo miró, eres una víbora Jordan Maxwell, un embustero, manipulador, eh, él se puso en pie y la miró con sus ojos verdes llenos de rabia, espera un minuto, yo nunca le he dicho nada de eso a Mandy ni a nadie más, te oí, Felicity estuvo a punto de dar un paso atrás al ver que la expresión de Jordan se ensombrecía, pero se quedó en el sitio, no sé lo que Mandy te ha dicho, pero soltó él, Mandy no, fuiste tú quien se lo dijo, el primer día que llegué yo, llegaste a casa sobre las siete yo también estaba en la habitación pero tú no me viste dijo ella, estaba dormida en la cama pero tu voz me despertó justo a tiempo de oírte decirle a Mandy que no se encariñara demasiado con su querida Frissy porque ibas a echarla tan pronto como pudieras ah suspiró él eso parecía disgustado avergonzado es como un zorro astuto como una víbora pensó Felicity si contestó ella oh no puedo quedarme aquí en esta situación pero fue culpa mía estaba desesperada por ver a Mandy de nuevo no lo pensé cuando viniste a pedirme ayuda debí pedirte alguna garantía de que mi presencia sería permanente no se me ocurre nada peor que Mandy esté conmigo para verme marchar otra vez será mejor que me vaya ahora que dentro de tres meses cuando ella ya confía en mí de nuevo tienes idea de cómo debió de sentirse después de qué claro que lo sé la llevé al mejor terapeuta y seguí todos los consejos de aquella mujer qué te dijo me dijo que estuviera cerca de Mandy que le diera todo el cariño posible y que pasara todo el tiempo que pudiera con ella que la ayudara a sentirse segura y cómo va a sentirse segura si yo la abandono otra vez había pensado en encontrar a alguien más y esperar a que Mandy se encariñara con ella antes de que tú te marcharas de pronto Jordan parecía tan indefenso que Felicity sintió lástima por él con más amabilidad le dijo sé que quieres a Mandy y sé que ella te quiere pero sinceramente creo que nos necesita a los dos en su vida necesita una continuidad al mismo tiempo sé que soy la última persona que quieres tener en tu casa así que de ti depende lo que pase a partir de ahora pero tienes que ser sincero conmigo Jordan si sigues pensando en despedirme no me quedaré más tiempo me marcharé hoy mismo ahora no lo dices en serio verdad si eres más dura de lo que pareces Felicity Fairfax cuando tengo que serlo lo miró fijamente así que que decides no tengo elección ok te quedas y no intentaré despedirte me das tu palabra quieres algo por escrito valdrá con que nos estrechemos las manos Jordan rodeó la mesa y ella le tendió la mano la aceptó su piel era suave su agarre firme señorita Fairfax dijo él has conseguido lo que querías el resto de la semana Felicity vio poco a Jordan cuando estaba en casa pasaba todo el tiempo posible con Mandy y en esas ocasiones Felicity se quitaba de en medio pero el sábado Jordan llegó a tiempo para cenar y comieron todos juntos después jugó a la pelota con Mandy en el jardín y más tarde la acostó cuando regresó al piso de abajo Felicity estaba en el salón recogiendo los juguetes de Mandy un paso más dijo él cuando entró en el salón Mandy me ha pedido que no ponga el lateral de la cuna si Felicity sonrió eso es maravilloso estoy tan contenta si es bueno antes de cenar Jordan se había quitado el traje y se había puesto una camiseta negra y unos pantalones cortos tenía la sombra de la barba incipiente en el mentón el pelo despeinado y su carisma derretía cualquiera y por primera vez sus ojos esos ojos sensuales verdes miraban a Felicity con ternura Felicity recordó el beso y sintió el pánico que se apoderaba de ella no me mires así le suplicó en silencio vas a conseguir que me enamore de ti deseaba estar en sus brazos deseaba perderse junto a él ¿estás bien? su voz la sobresaltó yo sí estoy bien pareces un poco mareada no estoy bien solo un poco bueno ya sabes muy contenta porque Mandy esté progresando él paseó por la habitación se acercó a la ventana y se quedó allí de espaldas a Felicity el próximo domingo es el picnic de la oficina siempre hemos sido como una familia no se lo había mencionado a Mandy hasta ahora ya que no estaba seguro de que si ella estaría en condiciones de ir este año pensaba que quizá no pudiera soportar el bullicio pero le acabo de preguntar si le apetece ir y ya se ha emocionado ¿tú qué opinas? claro si ella no irá a menos que tú vayas es una fiesta familiar y no me habías dejado claro que querías que te consideráramos parte de esta familia sí pero solo cuando te viene bien las cosas no son así no es que yo quiera elegir es bueno en este caso todos tus compañeros estarán allí y sus esposas sí y será extraño me sentiré fuera de lugar estarás conmigo él no sabía que ese era el problema cuanto más lo veía más le gustaba y pasar tiempo con él en un ambiente familiar haría que anhelara las cosas que no podía conseguir ese era el verdadero motivo por el que no quería ir pero no iba a decírselo entonces dijo ella será un placer espero que nos haga un bonito día de sol y así fue el domingo la bruma de la mañana se disipó temprano y cuando salieron hacia Ambleside Beach donde iba a celebrarse el picnic el día era soleado y hacía calor tardaron tardaron 10 minutos y Mandy no paró de hablar en todo el trayecto sentada en la parte delantera entre su padre y Felicity estaba tan nerviosa que apenas podía quedarse sentada llevo puesto traje de baño le dijo a su padre el amarillo nuevo debajo de mis pantalones cortos y he hecho que Fizzy trajera su bikini para que pueda participar en todos sus concursos verdad papá verdad Jordan no dejó de mirar hacia la carretera mientras torcían por theater street cruzaban las vías del tren y entraban en el parque tenemos suerte de que haga un día tan bonito no como hace un par de años cuando no paró de llover Felicity no tenía intención de llevar su bikini pero lo había guardado solo por no discutir cuando llegara el momento de participar en los concursos buscaría alguna excusa después de aparcar Jordan y Felicity descargaron el coche y Mandy se quedó junto a ellos Jordan sacó un par de tombonas y Felicity agarró un capazo de paja en el que llevaban la crema protectora las toallas y muchas otras cosas Jordan cerró el maletero y Felicity agarró la mano de Mandy después los tres cruzaron por el césped hasta la playa ¿dónde es el picnic? preguntó Felicity en esas mesas Jordan señaló a unas mesas que estaban en la hierba están cerca del agua y hay mucho espacio para que los niños corran Felicity se fijó en que alrededor de las mesas había unas 50 o 60 personas algunas sentadas pero la mayoría de pie hablando se sentía un poco nerviosa gustar a la gente pero siempre le costaba un poco vencer la timidez inicial y por cómo hablaban los asistentes parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo Jordan dijo Mandy allí está Todd Ross y señaló a un niño que volaba una cometa ¿por qué no vas a jugar con él? ¿te acuerdas de lo bien que la pasaste con él el año pasado? Un grupo no quiero jugar con él ahora Mandy se acercó más a Felicity quiero quedarme con Fizzy claro dijo su padre me parece bien cuando llegaron hasta el grupo de gente Jordan dejó las tumbonas después miró a Felicity y le dijo ven quiero presentarte a algunas personas Felicity encajó muy bien en el grupo y Jordan tuvo que admitir que nunca se lo había pasado tan bien en el mirándola mientras construía castillos de arena con Mandy Todd y otros tres niños y no pudo evitar compararla con Marla Marla lo había acompañado a pocos picnics pero nunca había jugado con Mandy es más apenas pasaba tiempo con ella siempre llevaba algún vestido despampanante el maquillaje impecable y coqueteaba durante toda la tarde con sus compañeros de trabajo Jordan sabía que las esposas de sus compañeros hablaban de ella en cambio Felicity no había mirado dos veces a ningún hombre había sido muy amable con todo el mundo cuando Jordan la presentó y después se quedó hablando con otras mujeres había tenido mucho éxito sentado en la parte alta de la playa y jugando con la arena no dejaba de mirarla llevaba un bikini azul y un viejo gorro de paja llevaba el pelo como siempre recogido en una trenza y solo un poco de lápiz de labios parecía que solo estaba pasando mejor que nunca Jordan no se enteró de que a Felicity le dolía la cabeza hasta que Mandy le pidió que se pusiera el bikini la niña se acercó a ellos cuando estaba ayudando a montar las mesas para el picnic es la hora de la carrera en el agua les dijo tienen que ponérselos bañador vale cariño Felicity podemos terminar esto más tarde ya termino yo dijo ella no voy a participar en la carrera lo siento cariño le dijo a Mandy con una sonrisa me duele la cabeza y correr no me ayudará mucho tienes una aspirina o quieres algo preguntó él no estaré bien debí ponerme el sombrero mucho antes vale vamos Mandy no yo no voy Mandy tenía los ojos llenos de lágrimas si Fizzy no puede ir yo no voy sabes que yo no dejaría sola a Fizzy si no se encuentra bien Jordan se quedó sin saber qué hacer después de un extraño silencio Felicity dijo tampoco me duele tanto la cabeza cariño quizá si no corro muy rápido estaré bien Mandy se secó las lágrimas con el brazo de verdad Felicity le dio un abrazo sí de verdad vamos a buscar el vestuario para que me ponga el bikini miró a Jordan y le dijo volvemos enseguida había algo en su expresión que hizo que Jordan pensara que no le dolía la cabeza sino que lo que no quería era ponerse el bikini y sin embargo por más que la miraba no comprendía por qué tenía una figura estupenda y bueno Jordi te has conseguido una de carne y hueso Jordan se volvió y vio a Jack la rogue agachado junto a él hola Jack de carne y hueso qué quieres decir me refiero a tu a tu invitada dónde la has encontrado me refiero a la estupenda Felicity Jordan quería darle un puñetazo no quería oír el nombre de Felicity en boca de un hombre como él la señorita Fairfax trabaja para mí lleva años cuidando a Mandy quieres decir que tú y la estupenda no están liados eso es entonces Jack se puso en pie no te importará que me acerque a ella antes de que Jordan pudiera contestar Jack se dirigió hacia Felicity capítulo 5 Jordan lo observó marcharse Jack LaRogue alardeaba de que siempre conseguía llevarse a una mujer a la cama en la tercera cita y de que después de acostarse con su conquista seguía con su vida cada mujer estupenda es un reto para mí le habían oído decir pero ¿quién quiere subir la misma montaña dos veces? la vista siempre será la misma estaba agachado junto a Felicity y ella se había vuelto para mirarlo su expresión era inquisitiva él le dijo algo ella se rió incluso desde la lejanía Jordan pudo escuchar la música de su risa él le dijo algo más y ella se puso en pie se alejó un poco de los niños y él la siguió se quedaron de pie hablando él tenía las manos en la cadera y ella se quitaba la arena del brazo pero lo miraba a los ojos y tenía los labios fruncidos Jordan tuvo que admitir que formaban una pareja muy atractiva ella en bikini él con un bañador de color acuamarina que contrastaba con su cuerpo bronceado y su cabello rubio pero cuando la rock le tocó el brazo a Felicity y ella no se retiró Jordan sintió una pizca de preocupación al llevarla como acompañante al picnic de la empresa sin querer la había dejado en manos del lobo ¿no debería hacer algo para protegerla? ¿qué le estaría diciendo? ¿le estaría pidiendo salir? fuera lo que fuera a ella le parecía bien estaba inclinada hacia él sonriendo y lo decía todo con el lenguaje corporal maldita sea pensó Jordan tengo que poner fin a todo esto se puso en pie y se dirigió hacia ellos pero era demasiado tarde la rock se había separado de ella y se alejaba caminando por la playa Jordan dudó un instante e iba a darse la vuelta cuando Felicity lo vio y se quedó esperándolo hola le dijo ella cuando se acercó ¿qué pasa? nada él se fijó en que tenía las mejillas sonrojadas y en que sus ojos tenían un brillo especial has estado hablando con la rock ¿qué te comentaba? Felicity se sonrojó aún más oh esto y lo otro le había pedido salir y ella había aceptado ¿por qué no quería decírselo? ¿y a él por qué le importaba tanto? ¿qué tal te cae? preguntó él ¿por qué? curiosidad no lo conozco así que no puedo ¡eh Jordi! Jordan se volvió a oír a alguien que lo llamaba vio que el padre de Todd se acercaba a ellos tráete a los niños la comida está preparada Felicity se alegró de poder poner fin a la conversación con Jordan recogen las palas les dijo a los niños y se agachó para ayudarlos es la hora de comer Jordan retiró la vista de su bonito trasero sin duda era muy atractiva pero él no debía inmiscuirse en sus asuntos si ella quería salir con Jack la rock era problema suyo y si le hacían daño también sería su problema él también había cometido un gran error al besarla y había estado a punto de cometer otro gran error al intentar protegerla de la rock si Felicity Fairfax se parecía a su hermano y seguro que tenían los mismos genes no necesitaba que nadie la protegiera lo más seguro era que Jack la rock fuera el que necesitara protección ¿ya te encuentras mejor Fizzy? Felicity dejó de comer durante un instante y miró a Mandy que estaba al otro lado de la mesa sí, mucho mejor Mandy, Jordan y ella estaban en la misma mesa que Todd y sus padres junto a otra pareja, Rhoda y Brett quienes tenían una hija de tres meses que se llamaba Selena has tenido suerte de que el dolor de cabeza no fuera muy fuerte y pudieras ponerte el bikini y participar en las carreras dijo Jordan estaba sentado frente a Felicity y ella notaba por su expresión que sabía que lo del dolor de cabeza era una excusa pero seguro que Jordan no se imaginaba que él era el motivo por el que ella no quería ponerse el bikini antes de que ella pudiera contestar Mandy dijo está súper bien en bikini eso es lo que dijo el señor la rock la pequeña se metió el último pedazo de perrito caliente en la boca y miró a su padre con la cara de inocente eso es lo que dijo que estaba súper bien Felicity dirigió la mirada hacia su plato vacío no sabía que Mandy había oído la conversación que había tenido con Jack la rock ¿qué más había oído? ¿qué más iba a decir? menos mal que las otras dos parejas estaban discutiendo de hockey y no se enteraron de nada así que eso es lo que dijo preguntó Jordan sí y después le dijo que le encantaría llevarla a bailar ¿ah sí? dijo Jordan divertido pero en su tono de voz Felicity sintió cierta ironía así que decidió que había llegado el momento de cambiar de tema pero antes de que pudiera hacerlo Mandy intervino y entonces Fidges le dijo la niña se cayó de pronto mira Todd ese cuervo le ha robado el perrito caliente a Lewis Cook y entonces se dio la vuelta para ver cómo se marchaba el cuervo el animal se posó unos metros más allá Todd gritó Mandy vamos a perseguirlo podemos ir papá preguntó la niña claro vayan los niños se disculparon y salieron corriendo hacia donde estaba el cuervo para evitar la penetrante mirada de Jordan Felicity se movió en el banco para mirar de cerca al bebé de Roda que estaba tomando el biberón es preciosa Roda tan bonita es una niña elegida dijo Roda yo no puedo tener hijos así que Brett y yo decidimos adoptar uno tenemos a Selena desde que tenía 10 días somos afortunados lo son Felicity acarició el cabello de la pequeña es un encanto puedo sujetarla claro deja que le quite el biberón ya ha tomado bastante Roda le entregó la pequeña a Felicity y esta la tomó en brazos se está quedando dormida mira que pestañas más bonitas tiene oh es tan guapa veo que te gustan los bebés dijo Beth ¿estás pensando en tener uno? bromeó de momento no dijo ella con una risita estoy muy ocupada cuidando de Mandy ¿cuánto tiempo llevas cuidando de ella? preguntó Roda desde que era una bebé entonces debes de quererla como si fuera tuya dijo Roda no tardan mucho en cobrarte el corazón con Selena para Brett y para mí fue amor a primera vista y recuerdo que a Jordan le pasó lo mismo con Mandy ¿verdad Jordan? sí amor a primera vista miró al grupo con una sonrisa pero cuando miró a Felicity su sonrisa se desvaneció ella vio una chispa de algo y sintió que los dos estaban encerrados en una burbuja de atención era como si nadie más existiera era emocionante cortaba la respiración y entonces Mandy regresó y el encanto se rompió Fizzy dijo moviéndose de un lado a otro tengo que ir al baño Felicity le dio el bebé a Roda y llevó a Mandy al servicio cuando regresó habían servido la tarta y el helado y la gente continuaba charlando al ver que Jordan la miraba con naturalidad se sintió aliviada una hora más tarde las parejas que tenían niños pequeños comenzaron a marcharse y poco después Jordan sugirió que era hora de irse a casa después de despedirse y de recoger sus cosas se dirigieron al coche en pocos minutos estaban saliendo del parque y subiendo por Marinette Drive Jordan miró a su hija ¿te lo has pasado bien Mandy? sí papá bostezó y apoyó la cabeza sobre el hombro de Felicity ¿y tú? sí ¿y tú Felicity? la miró un instante parece que les has caído muy bien a todos ella se negó a caer en la trampa me lo he pasado muy bien gracias miró a Mandy y vio que había cerrado los ojos he conocido gente muy interesante estoy seguro ignorando su tono frío continuó hablando Beth y Roda son afortunados al tener esa niña tan bonita hay mucha gente que no puede tener hijos y que tiene que esperar mucho tiempo para adoptar uno sí están muy contentos pero a mí no me gustaría ¿el qué? tener al hijo de otras personas no puede ser lo mismo por ejemplo tú nunca me convencerás de que lo que sientes por Mandy puede parecerse a lo que yo siento por ella es una cuestión de genes y los lazos familiares creo que te equivocas Jordan Felicity acarició los sedosos tirabuzones de Mandy y notó que los tenía llenos de arena pero no es algo que podamos medir ¿no? algún día murmuró él puede que tengas un hijo entonces ven a decirme que no lo quieres más que a mi hija aquella noche Jordan estaba inquieto y como sabía que no podría dormir no se acostó hasta tarde se sirvió un whisky y se acomodó en una butaca del salón había sido un día raro no quería haberselo pasado con Felicity pero una vez en el picnic no solo disfrutó de estar allí sino también de su compañía disfrutó al observarla mientras jugaba con Mandy en la arena lo único de lo que no disfrutó fue de verla hablando con Jack LaRogue ¿debía advertirle acerca de cómo era él? ¿o pensaría que estaba celoso? ¿lo estaba? era cierto que era una mujer muy atractiva con sus bonitos ojos grises su trenza dorada y su esbelta figura pero no solo era su aspecto lo que a él le gustaba también la gracilidad con la que se movía su brillante personalidad y... ¿a quién trataba de engañar? Felicity era una mujer muy sexy estupenda Jack LaRogue había dado en el clavo Felicity Fairfax podía conseguir a cualquier hombre que se propusiera Jordan se preguntaba por qué nunca se había casado oyó que se abría la puerta del salón volvió la cabeza y vio que el objeto de sus pensamientos estaba justo detrás de él llevaba un batín corto y el pelo recogido en una trenza lo siento dijo ella no por favor no te levantes no voy a quedarme es solo no podía dormir así que bajé a prepararme un chocolate caliente y vi que había luz aquí pensé que te habías acostado y que te habías olvidado de apagar la luz él se puso en pie y dejó la copa sobre la mesa antes de que te vayas puedo preguntarte una cosa qué cuántos años tienes ella arqueó las cejas 27 estás bromeando pareces mucho más joven lo sé dijo y esbozó una sonrisa todavía me piden el carnet cuando compro vino en el supermercado no me sorprende por qué lo querías saber no es asunto mío pero cuando quedes para salir con Jack LaRogue hizo una mueca nada olvídalo como ya te he dicho no es asunto mío pero sí que es asunto tuyo Jordan tengo que darte un golpe en la cabeza para que captes el mensaje de una maldita vez no soy la niñera no tengo noches libres para ir a bailar con cualquiera ¿cuándo vas a empezar a considerarme como parte de tu familia? no puedes pasarte toda la vida con Mandy y conmigo se quejó él ¿no quieres conocer a alguien más? ¿casarte? ¿tener hijos? la frustración hizo que alzara el tono de voz he visto como mirabas a la bebé por favor Felicity vive tu propia vida ella se puso muy pálida yo tengo mi vida Jordan aquí no lo comprendes ¿verdad? Mandy es mi vida no podría quererla más si fuera mía aunque sé que nunca te convenceré de eso y en cuanto a Jack LaRoc por favor confía un poco en mí ya he conocido a esa clase de hombres antes si de verdad crees que iba a salir con él eso demuestra que no me conoces ¿y no crees que eso debería preocuparte puesto a que has dejado a tu hija a mi cargo? eh no te pongas así solo estaba tratando de prevenirte puedo cuidar de mí misma llevo haciéndolo mucho tiempo alzó la barbilla ahora si eso es todo y en cuanto a lo de dejar a Mandy a tu cargo no me diste mucha opción no vamos a hablar de eso otra vez no se pasó la mano por el cabello y se volvió a agarrar la copa de la mesa mejor no ve a hacerte el chocolate y acuéstate con el whisky en la mano se volvió de nuevo para darle las buenas noches pero ella ya se había marchado para Felicity los siguientes días pasaron muy rápido ella se había instalado en Dear Heaven y allí se sentía como en casa igual que RJ quien se había adueñado del jardín Jordan dedicaba mucho tiempo al trabajo como si tratara de recuperar el tiempo que había perdido durante los meses que se había tomado libres para cuidar a Mandy tenía un horario incierto y había muchos días que llegaba a casa a medianoche como resultado Mandy cada vez dependía más de Fizzy y aunque ya no se aferraba a ella como al principio todavía no le gustaba tenerla fuera de su vista y todavía dormía en la cuna de vez en cuando Felicity seguía intentando convencerla de que durmiera en la cama pero Mandy decía no Fizzy no quiero y Felicity no quería presionarla en conjunto la niña parecía contenta y cuando Lassie iba de visita Mandy ya no se escondía detrás de Felicity como hacía en un principio sino que la saludaba con una tímida sonrisa has hecho un gran trabajo con mi sobrina le dijo Lassie a Felicity una tarde que apareció por allí Jordan no estaba en la casa y Mandy estaba dormida Lassie había llevado una botella de Chardonnay e insistió que Felicity se tomara una copa con ella se sentaron en el porche y contemplaron una maravillosa puesta de sol hacía mucho tiempo que no veía Mandy tan contenta y relajada murmuró Lassie todavía no quiere dormir en la cama dijo Felicity y le dio un sorbo al vino eso me preocupa todo a su tiempo Lassie estiró las piernas y se quitó las sandalias Roma no se construyó en un día Felicity bueno dime cómo se llevan mi hermano y tú sigue tan difícil como cuando llegaste no no es una persona difícil lo que era imposible era la situación ella se sentía cada vez más atraída por Jordan mientras que desde el día que hablaron de Jax la Rogue él estaba cada vez más distante es muy educado y siempre ha sido un caballero oh cariño él es una persona difícil dijo Lassie lo conozco cuando se comporta así se cierra en sí mismo por completo ya puedes darte cabezazos contra un roble si esperas conseguir que muestre algún sentimiento cuando se encierra en sí mismo no es que nunca haya sido muy bueno expresando sus sentimientos pero la mayoría de los hombres son así mira al marido de Alice por ejemplo Alice nuestra hermana de Jordan y mía no te ha hablado de ella da igual lleva casada 10 años con su atractivo marido un hombre que la adora pero ¿crees que te darías cuenta si los vieras juntos? no Dermy Andrew McTargat prefería tumbarse sobre una hoguera que mostrar su afecto en público deduzco que es escocés sí Lassie se rió y un hombre de pocas palabras ¿y dónde viven? tienen un rancho en Vancouver Island y no muy lejos de Nanaimo ¿los ves a menudo? en realidad no quiero mucho a mi hermana pero creo que a su musculoso escocés no le caigo bien se encogió de hombros no opina muy bien de una mujer que se gana la vida haciéndose fotos vestida con ropa carísima Alice se hace toda la ropa y no solo eso es una cocinera estupenda un ama de casa espléndida ayudante en el rancho entonces no me extraña que la adore tanto dijo Felicity parece la esposa perfecta lo es y ahora para terminar está embarazada por fin están contentísimos y han pasado mucho tiempo se abrió la puerta y Jordan salió al porche hola dijo él ¿cuándo has llegado a casa Lassie? su hermana se puso en pie y lo recibió con un beso esta mañana temprano pero me voy mañana a las Caimán ¿ha ido todo bien por hoy? le preguntó a Felicity ¿por qué siempre que él estaba cerca ella sentía un nudo en su interior? había estado tan relajada con Lassie antes de hablar tenía que concentrarse para que la voz no le saliera entrecortada Mandy ha estado muy bien dijo ella ha intentado quedarse despierta hasta que tú llegaras a casa pero tenía mucho sueño no he podido llegar antes lo siento miró de nuevo a su hermana Lassie ¿puedes quedarte a tomar una ramita de perejil? ¿o una hoja de lechuga? ¿una zanahoria? deja de bromear no todos tenemos tanta suerte como tú que puedes comer como si se acabara el mundo y no ganar ni un kilo aunque creo que has engordado un poco últimamente son las cenas que prepara Felicity sonrió ¿y qué voy a hacer? no se puede desperdiciar la buena comida eso es lo más parecido a un cumplido que vas a recibir de este hombre Felicity Lassie recogió el bolso que había colocado en el respaldo de la tombona él y el esposo de mi hermana son iguales le dio un abrazo a Felicity me voy no se molesten en acompañarme conozco el camino se marchó cerrando la puerta atrás de sí Jordan bostezó oh cielos estoy agotado se sentó en la tombona que su hermana había dejado libre estiró las piernas y colocó las manos detrás de la nuca vaya día bueno o malo he vendido una propiedad de dos millones de dólares que está justo al lado de la autopista llevaba más de un año en el mercado por fin encuentro a un comprador pero se queja tanto sobre la casa y el jardín y con tanta arrogancia que el vendedor se ofrece y decide que ese hombre no le compre la casa por fin he conseguido que entrara en razón pero ha sido a duras peleas ¿has comido? cerró los ojos no he tenido tiempo bostezó de nuevo te traeré un poco de pollo al curry ¿y quieres una cerveza? Jordan la miró ¿estás bromeando? ella sonrió enseguida vuelvo a veces Jordan se olvidaba de que ella era quien era como en esos momentos cuando ella lo miraba con sus bonitos ojos grises en esos momentos no era la hermana de Danny Fairfax sino una atractiva mujer que quería facilitarle la vida y él solo podía pensar Jordan eres afortunado trató de quitarse esa idea de la cabeza lo antes posible pero no lo consiguió no consiguió borrar la imagen de su encantadora sonrisa ni la de sus bonitos ojos grises sintió que la frustración se apoderaba de él y se levantó de la silla Felicity Fairfax amenazaba con robarle el corazón y él no podía permitirlo ya tenía bastante con que Mandy la adorara y con que Lassie le pareciera maravillosa él no estaba dispuesto a involucrarse más de lo necesario con un miembro de la familia Fairfax se había mantenido alejado de ella desde el día del picnic esa noche había fallado pero solo porque estaba muy cansado cruzó el porche y se apoyó sobre la barandilla para observar el océano el problema era que su corazón llevaba vacío mucho tiempo y era vulnerable se abrió la puerta Jordan se volvió y vio que Felicity llevaba una bandeja en las manos y que intentaba cerrar la puerta con el codo se acercó hacia ella y le agarró la bandeja dame le dijo oh tiene un aspecto estupendo gracias de nada llevó la bandeja hasta la mesa y escuchó como ella cerraba la puerta te acompañaré mientras me termino el vino dijo ella entonces él se fijó en que había dos vasos sobre la mesa auxiliar uno estaba vacío y el otro apenas lo habían probado Felicity agarró el segundo y se sentó en el balancín hay algo que quiero hablar contigo de acuerdo dijo él y se sentó a la mesa bebió un trago de cerveza y acercó el plato de pollo ¿qué pasa? a Mandy le está quedando pequeña la ropa tenemos que ir de compras no hay ningún problema te dejaré mi tarjeta de crédito Mandy quiere que vengas con nosotras imposible se puso un poco de mantequilla en el pan estoy muy ocupado Jordan últimamente casi no te ha visto no es una buena época lo sé pero te echa de menos para ella significa tanto y de verdad va a haber algún momento bueno ella tenía razón ¿habías pensado en algún día en concreto? el día que te venga bien pero pronto a finales de esta semana vale me tomaré una tarde libre gracias ella se puso en pie y se acercó a la barandilla se quedó de espaldas a él contemplando el océano Jordan continuó comiendo de postre había mousse de limón y café estaba buenísimo le dijo y retiró la bandeja a un lado ella se volvió tengo que pedirte una cosa está relacionado con el trabajo esbozó una sonrisa y sus ojos brillaron una vez más no quería hablarlo mientras estuvieras comiendo tiene que ver con mi sueldo ah quiere más dinero sabe que es indispensable y está dispuesta a exprimirme al máximo pensó Jordan continuó dijo él me pagas el mismo sueldo que cuando cuidaba a Mandy en mi apartamento para su sorpresa se sintió un poco decepcionado no era que ella no se mereciera más dinero por supuesto que se lo merecía y había sido un error que él no lo hubiera pensado antes Fizzy había pasado a parecerle alguien de la familia y él tenía la sensación de que el dinero no era algo importante para ella pensaba que lo único que le importaba era estar con Mandy ahora las cosas son diferentes dijo ella estoy viviendo en esta casa bonita y como con la familia Jordan me estás pagando demasiado demasiado sí me gustaría que recortaras mi sueldo algo más realista estás loca si acaso te mereces más dinero sin ti no habría familia estaríamos yo desesperado y Mandy infeliz no aceptaré más dinero dijo escandalizada y yo no te pagaré menos contestó él ella se rió entonces hemos llegado a un punto muerto o hemos hecho un trato contestó él riéndose también así que todo se queda igual parece la única solución Jordan se había equivocado con ella otra vez no iba a llegar a conocerla nunca antes de que pudiera decir algo más sonó el teléfono voy yo dijo él y se puso en pie entró en el recibidor y contestó Jordan Maxwell está Felicity señor Maxwell soy su madre Jordan oyó que Felicity había entrado tras él y vio que estaba llevando la bandeja a la cocina es para ti es tu madre Felicity dejó la bandeja sobre la mesa del recibidor y se apresuró a contestar el teléfono hola él recogió la bandeja y se dirigió hacia la cocina oyó que Felicity decía con angustia oh mamá lo siento sí por supuesto que sí él dudó un instante parecía triste después frunciendo el seño continuó su camino no quería involucrarse en la vida personal de la familia Fairfax en la cocina vació los platos y estaba limpiando la bandeja cuando entró Felicity se volvió y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas malas noticias preguntó ella asintió es Denny él ha muerto hace un rato Jordan sabía que debía darle el pésame decirle que lo sentía pero también sabía que sus palabras sonarían falsas así que no dijo nada tengo que irme a casa el jueves dijo ella temblando y se abrazó a sí misma para el funeral capítulo 6 al día siguiente Felicity llamó a Joan para preguntarle si podía llevarla a Horsham Bay el jueves por la mañana para tomar el ferry hasta la isla por supuesto dijo Joan siento mucho lo de Denny Fliss pero sabes que tal y como estaba no iba a ponerse mejor solo ha estado aguantando lo sé pero aún así es duro por supuesto mira tengo que dejarte pero nos vemos el jueves Felicity había dejado a Mandy jugando en el estudio mientras ella iba a llamar por teléfono desde la cocina sin embargo cuando colgó la pequeña estaba asomada a la puerta ¿a dónde te vas en Ferry Fizzy? Felicity se sentó a la mesa y le dijo ven aquí bonita Mandy se acercó a ella y Felicity le agarró las manos tengo que ir a Vancouver Island el jueves pero volveré por la noche tu padre se quedará en casa y te llevará a comprar vestidos preciosos no Mandy miró a Felicity prefiero ir contigo puedo ir de compras en cualquier otro momento lo siento bonita no puedes venir conmigo ¿por qué? Felicity sabía que Mandy había ido al funeral de su madre y no quería recordarle a la pequeña aquel día al final le dijo tengo que ir al funeral de mi hermano yo también puedo ir sé cómo tengo que comportarme estoy segura de ello pero la gente no va a un funeral a menos que conozca a la persona que ha muerto entonces puedo sentarme afuera de la iglesia y esperar se me da muy bien esperar puedo sentarme y esperar todo el día si hace falta oh cariño Felicity se disponía a sentar a la niña en su regazo pero la pequeña se retiró no quieres que vaya no es eso Felicity se puso en pie es que y no vas a volver nunca volverás no volveré a verte igual que la otra vez llorando la pequeña salió corriendo de la habitación Felicity se apresuró tras ella espera Mandy déjame sola Mandy estaba subiendo por las escaleras y gritaba vete a este funeral te odio y no me importa si no me vuelves a ver nunca no quiero volverte a ver Jordan regresó a la casa por la tarde Felicity había hecho pan y acababa de sacarlo del horno cuando él abrió la puerta trasera hola dijo él huele bien se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla y dónde está Mandy me temo que está un poco disgustada Jordan llamé a Joan para pedirle que me llevara al ferry el jueves y Mandy me oyó creía que iba a llevarla conmigo y cuando le dije que no podía venirse se puso histérica salió corriendo y se metió en la cuna y ahí está no he conseguido que salga no ha comido nada desde el desayuno Jordan se quitó la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa hablaré con ella Jordan lo siento mucho qué puedo hacer tengo que ir al funeral pero esto es tan estresante para Mandy al parecer tu hermano sigue causándonos problemas aunque ya no esté en este mundo la dureza de sus palabras hizo que Felicity se le pasara el sentimiento de culpa eso es una cosa horrible no puedo creer que lo hayas dicho créelo soltó él y se marchó por el pasillo por lo que respecta a esta familia Danny Fairfax no ha hecho más que crear problemas al cabo de un cuarto de hora al ver que Jordan no regresaba Felicity decidió ir a buscarlo no solo quería saber cómo le había ido con Mandy sino también quería decirles a él y a su hija que la cena estaba preparada cuando llegó al pie de la escalera oyó que Mandy estaba llorando en su habitación y que Jordan trataba de consolarla Felicity deseaba subir y ver si podía hacer algo pero se contuvo lo había intentado durante todo el día pero no había tenido éxito tenía que darle tiempo a Jordan desconsolada regresó a la cocina comprobó que la comida que estaba en el horno no estaba quemándose y se sentó en una silla a esperar Mandy está dormida sumida en sus pensamientos Felicity no había oído llegar a Jordan cuando recordó el comentario que él había hecho se quedó helada en lugar de ser amable como siempre lo miró con frialdad ¿has conseguido algo? le preguntó sí está todo arreglado ¿está contenta de quedarse contigo? no Mandy irá a la isla no puede no podré cuidar de ella mientras esté en el fune iremos todos ¿a qué quieres decir? ¿que tú vendrás con nosotras? él se pasó la mano por la nuca no quiere ir sin mí tiene miedo tiene miedo de que no estés cuando ella regrese oh Jordan pobrecilla está tan confusa y se siente tan insegura está tan asustada sí está asustada este es el plan tomaremos el ferry y te llevaré a casa de tu madre Mandy y yo nos iremos y buscaremos algo que hacer en la ciudad hasta que estés lista para marcharte es más un pueblo que una ciudad pero hay un lago cerca y una playa bonita se cayó pero ¿estás seguro Jordan? es una imposición horrible no hay otra alternativa al menos yo no veo otra salida ¿y tú? no contestó ella tampoco gracias has conseguido que esta situación me resulte más fácil me has quitado un gran peso de encima se puso en pie ¿estás listo para cenar? ahora no tengo tiempo tengo que ver a un cliente en Eagle Ride solo había pasado a decirles hola tenía intención de comer pero no contaba con pasar tanto tiempo con Mandy ¿quedará para luego? sí bien se abrochó el botón de la camisa y se puso la corbata estaba a punto de salir cuando se volvió y dijo por cierto sobre lo que te he dicho antes no debía haberlo dicho y tras esas palabras se marchó Felicity sabía que era lo más parecido a una disculpa que Jordan podía ofrecerle y la aceptó encantada el hombre del tiempo había pronosticado lluvia para el jueves y su predicción era correcta un día perfecto para un funeral pensó Jordan mientras subía con Mandy y Felicity al interior del ferry Felicity llevaba un chubasquero negro y apenas había hablado desde que salieron de Deer Heaven y Mandy aunque llevaba un chubasquero morado estaba igual de apagada la pequeña solo había tomado media tostada para desayunar y cuando él intentó que comiera algo más escapó llorando de la cocina antes de salir tras ella Felicity había dicho todavía se está recuperando del disgusto del otro día Jordan fue un paso atrás tiene que recuperar la confianza en que ninguno de los dos vamos a abandonarla eso necesitará tiempo y paciencia intenta no preocuparte pero como no iba a preocuparse Mandy era su hija eran de la misma carne y de la misma sangre y era lo que más quería en el mundo Felicity agarró la mano de Mandy y siguió a Jordan hasta el lado del estribor del barco él les ayudó a quitarse los abrigos y después se quitó la chaqueta voy por un café dijo él ¿qué te apetece Felicity? también quiero un café dijo ella descafeinado gracias ¿Mandy? no tengo hambre te traeré algo quizá te entre hambre más tarde guárdame sitio cariño le dijo al ver que un grupo de mujeres se acercaba Felicity lo observó marcharse hacia la cafetería mientras Jordan esperaba la larga cola ella no pudo evitar fijarse en él en su altura en su piel bronceada y en su atractivo con un suspiro lo miró disfrutando de su perfil de su delgada figura de su ¿estás mirando a papá? Felicity miró a Mandy sí dijo ella ¿cómo lo sabes? porque tu mirada es tierna sorprendida Felicity se percató de que tenía que tener más cuidado es un hombre simpático le dijo y con una sonrisa añadió tú también si lo miras con ternura eso es porque lo quiero Mandy miró por la ventana el cristal se empañó con su respiración y la niña lo limpió con la mano supongo que tú también lo quieres oh cielos ¿qué tenía que decir? si lo negaba a lo mejor disgustaba a la pequeña y si lo admitía a lo mejor Mandy se lo decía a su padre lo mejor era no decir nada y al parecer Mandy no esperaba una respuesta estaba mirando una gaviota que volaba junto al ferry Felicity deseaba mirar a Jordan otra vez sin embargo sacó el libro de misterio que se estaba leyendo y cuando él regresó ella estaba inmersa en la historia de un asesino en serie su café señora Felicity se sobresaltó al oír su voz levantó la vista y vio que la miraba sonriente ¿qué te parece tan divertido? preguntó ella y le agarró la taza humeante ¿tú? dijo y señaló el libro en la portada aparecía un bisturí lleno de sangre no sabía que te gustaban las novelas sangrientas retiró la chaqueta y se sentó toma Mandy ¿quieres esto? ella miró sin interés la bandeja que contenía una magdalena y un plátano no gracias papá Jordan dejó la bandeja en el banco quizá más tarde Felicity no probó el café estaba muy caliente no me gustan las novelas sangrientas pero he leído otros libros de Jude Almod y me han gustado así que decidí darle una oportunidad a este sus tramas son siempre complejas igual que sus personajes me sorprende todo el rato y eso me gusta ¿y qué tal este libro? de momento muy bien es un poco sangriento pero me salto las partes que no me gustan es una pena que no podamos hacer eso en la vida real prefiero saltarnos las partes malas ¿como hoy? sí he de decir que no es un día muy agradable su tono de voz era distante cada vez llueve más no me refería a eso pensó Felicity y él tampoco se refería a eso en un principio el tiempo era horrible pero ese viaje debía de ser algo muy desagradable para él tenía que ser horrible para él llevarla al funeral de un hombre al que odiaba Felicity bebió un poco de café Mandy se había quedado dormida sobre el regazo de su padre quien estaba mirando por la ventana con la mirada perdida Jordan vestía una camisa y unos pantalones negros la camisa hacía que sus ojos verdes parecieran tan oscuros como la noche y también acentuaba la sombra de su bigote estaba más sexy que nunca más sexy que ningún hombre de los que ella había conocido trató de concentrarse en el libro pero no lo consiguió lo único que veía en las páginas era la imagen del hombre al que había llegado a amar ya casi estamos Jordan tuerce a la derecha por esta calle Jordan obedeció y disminuyó la velocidad ¿cómo te encuentras? nerviosa no estoy segura de cómo va a estar mi madre Denny era su primer hijo y su favorito Jordan continuó mirando la carretera no quería oír a Felicity hablar de su hermano pero al mismo tiempo sabía que aquello debía de ser muy difícil para ella y le gustara o no sentía pena por Felicity mamá sabía que él podía morir en cualquier momento pero bueno eso tampoco tenía que hacerse lo más fácil de sobrellevar y además ya ha perdido a otro hijo esto debe ser muy duro para ella y para ti aunque Jordan sentía lástima por ella aquel era el último sitio donde quería estar y en cuanto la dejara en casa él se marcharía de allí tu amigo Hawk mencionó que habías perdido a tu hermano gemelo no puedo imaginar lo que eso significa ella no contestó lo siento murmuró él Hawk dijo que nunca hablabas de él olvida que yo durante unos meses era como si me miraba en un espejo y no viera nada solo un espejo vacío después poco a poco se fue formando una imagen pero cuando por fin se materializó me veía a mí y no a Todd que era lo que estaba acostumbrada a ver durante toda mi vida algo imposible de imaginar para alguien que no ha perdido a un hermano gemelo han pasado más de dos años dijo ella el dolor sigue ahí pero no es tan agudo como antes tener a Mandy en mi vida me ha ayudado mucho Mandy se había quedado dormida en el coche pero al oír su nombre se despertó ya hemos llegado Fizzy Felicity se alegró de que la interrumpieran la muerte de Todd la había afectado mucho y siempre evitaba hablar del tema pero se lo había contado a Jordan de una manera que nunca se lo había contado a nadie ese día estaba un poco inestable emocionalmente a causa del funeral y tenía que tener cuidado de no bajar la guardia si Jordan descubría que se había enamorado de él la situación se volvería insostenible ¿y cómo afectaría eso a Mandy? Fizzy Mandy le tiró la manga ¿hemos llegado? sí cariño Felicity la rodeó con el brazo ¿ya estamos aquí? una casa blanca de dos plantas y con un porche acristalado apareció de repente delante de ellos bonito sitio dijo Jordan el orgullo y la alegría de mi madre dijo Felicity vive para la familia y el hogar ¿puedo verla? Mandy se quitó el cinturón de seguridad para poder mirar por la ventana oh es preciosa aquí es donde tú vivías Fizzy sí viví aquí hasta que a los 18 años me fui a la escuela de arte no sabía que habías estudiado arte Jordan detuvo el coche y apagó el motor ¿pintas? ya no al final me especialicé en diseño y me encanta después me interesé por el guateado siempre me había gustado coser así que así que terminaste uniendo las dos cosas y ganándote la vida con ello chica lista en realidad no me ganaba la vida con ello por eso monté mi pequeña guardería me encantaba cuidar a los bebés además como duerme mucho podía trabajar bien pero te quedaste con Mandy después de que fuera un bebé ¿cómo no iba a hacerlo? estamos tan unidas que no podía soportar la idea de separarme de ella Fizzy Mandy le tiró de la manga otra vez vamos entremos Jordan dijo tú y yo no vamos a entrar Mandy vamos a dejar a Felicity y luego vendremos a recogerla cuando termine el funeral no Mandy se aferró a Felicity yo me quedo con Fizzy te dije que no podías quedarte cariño le dijo Felicity tu padre y tú van a venir luego a buscarme no me dejes Mandy la agarró del cuello no me dejes no me dejes estaba desesperada casi histérica Felicity vete Jordan agarró a su hija y trató de que la soltara pero la niña se agarró con más fuerza y comenzó a llorar más fuerte no 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 me dejes otra vez no puedes dejarme otra vez Jordan miró a Felicity con frustración mientras intentaba separar a su hija entonces Mandy comenzó a tener arcadas y se estaba poniendo cada vez peor tengo que llevarla conmigo dijo Felicity alzando el tono de voz para que Jordan la oyera con el sonido de la lluvia de acuerdo creo que no tenemos más opción se está poniendo enferma entren entonces a qué hora vuelvo no Mandy puso cara de pánico tú también tienes que entrar papá Felicity miró a Jordan y dijo me temo que vas a tener que ni hablar tendré que sentarme con mi familia durante la misa pero tú puedes quedarte con Mandy en la parte de atrás mientras pueda verme mientras vea que no voy a desaparecer otra vez estará bien ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? sí claro que me doy cuenta es demasiado Felicity estaba abrazando a Mandy y le acariciaba la espalda para que se calmara entonces hemos perdido el tiempo será mejor que regresemos a casa no tú tienes que estar aquí tu madre te necesita y tú necesitas estar aquí pero Mandy me necesita lo mismo si Jordan no hubiera visto que a Felicity se le llenaban los ojos de lágrima habría sacado a las dos del coche y se había marchado pero las lágrimas pudieron con él sabía que tenía que anteponer el bienestar de Felicity y el de su hija al suyo propio o si no nunca se lo perdonaría de acuerdo está bien lo haré me quedo Felicity lo miró con agradecimiento pero él sólo podía pensar en que de algún modo aquella mujer había conseguido que asistiera al funeral de su hermano el hombre con el que su esposa lo había engañado y que además la había matado la puerta del porche se abrió mientras ellos cruzaban el patio delantero y una chica morena salió a recibirlos Felicity por fin vaya día dentro del porche la lluvia resonaba al chocar contra el tejado casi sin aliento y mientras se agachaba para quitarle el chubasquero a Mandy Felicity dijo Sara este es Jordan Maxwell Jordan mi hermana Sara Matthews hola Jordan encantado de conocerte dame la chiquita él se la quitó y ella la sacudió antes de colgarla en un perchero Felicity colgó su chubasquero y el de Mandy y después se volvió para abrazar a su hermana como esta mamá más o menos como te imaginas ya la verás Sara miró a Mandy que estaba agarrada del brazo de Felicity y esta debe ser Mandy se puso en cuclillas hola Mandy mi hija es más o menos de tu edad y no tiene a nadie con quien jugar ¿te gustaría entrar y conocerla? Mandy escondió el rostro en la falda de Felicity Felicity le acarició la cabeza quizá más tarde Mandy Mandy miró a Sara pero no dijo nada Sara sonrió y se puso en pie ¿vas a venir al funeral Jordan? le preguntó mirándolo a los ojos antes de que él pudiera contestar Felicity dijo Jordan solo iba a dejarme pero Mandy no quería que yo me fuera Felicity una voz temblorosa salió del interior no sabía que habías llegado todos se volvieron y Jordan vio una mujer delgada de unos 60 años vestida de negro tenía el pelo rubio y muy corto con unas mechas color plata y unos bonitos ojos grises esta debe ser la madre de Felicity pensó Jordan y se le ocurrió que así sería como se vería Felicity al cabo de unos años con algunas canas en el cabello algunas arrugas en la cara pero increíblemente atractiva Sara dijo si me perdonan voy a ayudar en la cocina y cuando se marchó Felicity dijo mamá este es Jordan Maxwell y esta apoyó la mano en la cabeza de Mandy es su hija Mandy Jordan quiero presentarte a mi madre Adelaide Fairfax Adelaide Fairfax se había quedado de piedra y después se tambaleó se habría caído de no ser porque Felicity la agarró a tiempo mamá ¿estás bien? Felicity miró a Jordan como para disculparse lo siento mamá no te dije que Jordan iba a venir no pensé que debía decirte lo puesto que no tenía intención de que entrara pero le explicó lo que había pasado y mientras su madre no dejaba de mirar a Mandy creo que necesito un brandy susurró Adelaide cuando Felicity terminó de hablar Jordan sintió que debía decir algo si para él aquella situación era imposible para aquella mujer era incluso peor ese día iba a enterrar al hijo que amaba señora Fairfax siento ella cerró los ojos y se apoyó en Felicity llévame a mi dormitorio cariño necesito estar a solas Felicity ayudó a su madre a subir por las escaleras después de darle las gracias a Jordan por hacerse cargo de Mandy como si su madre no tuviera bastante encima ella había tenido que recordarle el día del funeral de su hijo las innobles circunstancias en las que había llegado a la muerte siento de veras mamá que Jordan haya tenido que entrar abrió la puerta de la habitación de su madre no había otra solución estaba muy preocupada por Mandy ella ya había sufrido mucho y se puso histérica con la idea de separarse de mí la única alternativa era que yo tampoco entrara pero quería que tuvieras a toda la familia a tu lado bueno lo que queda de ella su madre se soltó cuando Felicity se disponía a ayudarla para que subiera a la cama con voz temblorosa dijo tengo a toda la familia que me queda conmigo gracias a ti tenía una extraña mirada que asustó a Felicity mamá no quieres acostarte creo que tráeme un brandy y otro para ti sabes que no me gusta el brandy rara vez veía esa expresión en el rostro de su madre pero sabía que no era el momento de desobedecer sus órdenes cuando regresó al piso de arriba con dos copitas de brandy encontró a su madre de pie en el mismo sitio donde la había dejado aquí tienes mamá su madre agarró la copa y dio varios sorbos hasta que se terminó el brandy se estremeció ya sabes dijo ella ¿qué rayos estaba sucediendo? Felicity dio un trago y sintió como el alcohol quemaba su garganta después dio otro trago y se terminó la copa la madre dejó las copas sobre la cómoda y se volvió para mirar a Felicity mamá ¿qué pasa? Felicity cuando antes te he dicho que toda la familia estaba aquí gracias a ti era lo que quería decir hoy tengo aquí a toda la familia incluida la hija de Denny Felicity sintió pánico ¿su madre había perdido la cabeza? mamá la agarró de los hombros con cuidado Denny no tenía hijos oh sí que tenía querida tenía una hija una niña muy adorable y preciosa y en estos momentos está en el piso de abajo con Jordan Maxwell el hombre que cree que es su padre Capítulo 7 Jordan se quedó en el recibidor con Mandy y observó a Felicity mientras bajaba por las escaleras parecía muy cansada estaba pálida tenía los labios apretados y las pestañas humedecidas por las lágrimas Mandy se acercó al pie de la escalera ¿qué pasa Fizzy? nada malo cariño Felicity se sentó en el segundo escalón y trajo a Mandy hacia sí es solo que estoy un poco triste con esto del funeral le dijo yo no voy a marcharme Fizzy le dijo Mandy con voz temblorosa te lo prometo oh cariño sé que no lo harás Felicity le besó la frente y yo nunca te dejaré te quiero mucho Jordan sintió un nudo en la garganta maldita sea ¿por qué las mujeres eran tan emotivas? Felicity ¿tu madre está bien? ella no lo miró e inclinó la cabeza y la apoyó en la de Mandy estará bien solo necesita descansar a solas un rato ¿todavía están aquí? Sara salió de la cocina con una bandeja llena de tentempies es hora de comer algo dijo ella y se acercó a una puerta que estaba cerrada algo ligero para ayudar a la familia a sobrellevar el funeral Felicity ¿puedes ayudarme? Jordan ¿podrías abrirme esta puerta? cuando Jordan abrió la puerta se oyó un gran alboroto se echó a un lado para dejar pasar a Sara y vio que Mandy y Felicity iban por detrás él la siguió a regañadientes y en cuanto entró a la habitación oyó que alguien le decía disculpe él se volvió y vio a una joven con el pelo color caoba que llevaba una cafetera en cada mano ella sonrió tú debes de ser Jordan yo soy Gigi la hermana pequeña de Felicity encantada de conocerte él asintió hola con un golpe de talón ella cerró la puerta siéntate le dijo mientras se abría paso entre la gente alguien te dará de comer Felicity se acercó a él Jordan sé que esto es un poco incómodo para ti sobreviviré él la miró pero ella estaba mirando a Mandy que a su vez miraba a una niña que jugaba con una muñeca junto a la ventana volvió a mirar a Felicity y se percató de que seguía mirando a Mandy con tanta intensidad que lo asombraba de pronto Mandy dijo tengo hambre Felicity reaccionó y dijo ¿qué has dicho cariño? que tengo hambre no me sorprende dijo Felicity apenas has comido nada en todo el día pero primero te presentaré a ti y a tu se pasó el dedo por la ceja y Jordan se fijó en que estaba sudando les presentaré a la gente y no quiero que me presentes Jordan sabía que hablaban con mala educación solo quiero encontrar un sitio tranquilo y que me dejen solo está bien si te quieres sentar ahí en estas butacas con Mandy les traeré no dijo Mandy yo quiero ir allí señaló hacia donde estaba la niña pelirroja tiene una fiesta y galletas ¿quieres jugar con Hannah? oh a ella le encantará tú también vienes Fizzy tengo que ayudar a mis hermanas pero miro a Jordan Jordan ¿llevarías a Mandy para que conozca a Hannah? te llevaré un café y un par de hojaldres de salchicha y con eso se marchó a ayudar a sus hermanas Fleece ese hombre está para morirse dijo Sarah ahora ya sé por qué no has venido a casa desde que te mudaste a Dear Heaven Jordan Maxwell puede guardar sus zapatos debajo de mi cama cuando quiera será mejor que Brett no te oiga decir eso contestó Felicity tratando de parecer animada sirvió café en una taza Gigi pon un par de hojaldres de salchicha en un plato para Jordan ¿has ligado con ese hombre? preguntó Gigi con una sonrisa maliciosa no seas grosera dijo Felicity con el seño fruncido Gigi puso tres hojaldres en un plato lo siento está estupendo aunque parece un poco osco probablemente se siente incómodo por la situación dijo Sarah no puede querer estar aquí no quiere estar aquí Felicity deslizó por la mesa la taza de café para que Gigi la agarrara si quieres coquetear con él esta es tu oportunidad Gigi sonrió ¡eh! esa oferta no se puede rechazar se dirigió hacia Jordan que estaba sentado junto a las niñas Felicity se alivió al ver que Mandy estaba comiéndose una galleta pero cuando miró a Jordan el pánico y la desesperación hicieron que se le encogiera el estómago su madre le había dado un ultimátum tenía que decirle a Jordan que Mandy no era su hija y si no lo hacía su madre porque Adeline Fairfax quería a su nieta es la hija de Denny había gritado su madre que debería estar aquí conmigo esta es su casa familiar no no puede ser hija de Denny se rió Felicity con cierto histerismo por el amor de Dios mamá Denny ni siquiera conoció a Marla Maxwell hasta unos meses antes del accidente eso es lo que todo el mundo creía porque crees que fue mera coincidencia que esa mujer te contratara para cuidar a su hija no se te ocurrió pensar por qué te había elegido a ti con todas las niñeras que hay en Lower Mainland no me dijo que le había hablado de mí a una amiga a cuyo hijo cuidaba yo Denny fue el que te eligió Felice cuando ella descubrió que estaba embarazada Marla no quería al bebé pero Denny bueno él no quería una familia pero quería que ese niño naciera ahí oh querida no podemos hablar de esto ahora Adelaide sacó un pañuelo de papel y se secó las lágrimas pero créeme tengo la prueba los resultados de la prueba de ADN de cuando Mandy era un bebé no hay ninguna duda Felicity sintió que las lágrimas afloraban a sus ojos oh mamá Jordan la quiere tanto ella lo es todo para él y si se enterase se moriría pues claro que va a enterarse dijo la madre consternada no se lo he dicho a nadie todavía al menos él se merece ser el primero en enterarse pero Felicity tienes que decírselo y tienes que decírselo pronto insisto ese será el peor día de mi vida pensó Felicity mientras observaba como Gigi se sentaba en el brazo de la butaca en el que Jordan estaba sentado y batía las pestañas coqueteando qué rayos podía hacer Danny era el padre de Mandy el resultado de la prueba que Adelaide le había enseñado y que después le había metido en el bolso lo demostraba pero Felicity sabía que si le decía a Jordan la verdad se le rompería el corazón Fliss si tú llevas la leche y el azúcar yo serviré el café la voz de Sara hizo que Felicity volviera a la realidad nuestra hermanita nos ha abandonado por un hombre pobrecillo Fliss te aseguro que te ha hecho un gran favor al traerte aquí no preferiría quedarse aquí en la casa mientras tú vas al funeral no había pensado en eso pero dependerá de Mandy dudo que permita que me vaya sin ella se siente muy insegura dejaría a Hannah aquí para que le hiciera compañía pero ella quería a su tío Danny y quiere venir con Brett y conmigo a Felicity se le ocurrió que Mandy debería asistir al funeral de su padre pero no podía enfrentarse a esa idea ya le parecía difícil asumir que Danny era el padre de la niña hablaré con Mandy dijo ella a ver qué dice sorprendentemente a Mandy le pareció bien quedarse allí mientras ¿puedo jugar con Hannah a las muñecas de Hannah? ¿puedo Hannah? claro y con mi juego de té y todo lo que hay en mi habitación ahí estaba todo arreglado cuando Felicity se marchó al funeral vio que Jordan y Mandy se quedaban de pie junto a la ventana del salón mirando a través de la lluvia como ella se marchaba en una limusina durante la recepción que siguió al funeral Felicity se despidió de su madre y el resto de la familia antes de marcharse con Jordan y Mandy su madre no intentó retenerla será más fácil para mí si no llego a conocer bien a Jordan Maxwell le dijo Adelaide a Felicity de esa manera si terminamos en juicio no será tan difícil para ninguno de los dos la idea de una posible batalla judicial con su madre y Jordan luchando por la custodia de Mandy hizo que Felicity cayera en la desesperación y Jordan notó que estaba de muy mal humor no me había imaginado que hoy podía ser un día tan terrible para ti dijo Jordan cuando se aproximaban a Nanaimo no pensó Felicity ni yo tampoco ella sabía que iba a ser un día difícil pero no había imaginado que tendría que escuchar una noticia tan demoledora miró a Mandy que estaba dormida en el asiento de atrás mi sobrina pensó sobrecogida mi propia sangre la hija de Denny no era de extrañar que siempre se hubiera sentido tan unida a Mandy desde que comenzó a cuidar de ella cuando solo era una mocosa con las mejillas coloradas Felicity ella se sobresaltó y volvió la cabeza para mirar a Jordan ¿qué? vio que estaba tenso y que la miraba fijamente después Jordan miró por el retrovisor y se detuvo en la cuneta tienes mala cara dijo él y parece que ni siquiera me oyes te he llamado tres veces ocurre algo quiero decir algo malo aparte del funeral hablaba con dureza pero su mirada era de preocupación estoy bien dijo con la voz entrecortada y para su sorpresa comenzó a llorar oyó que Jordan se quitaba el cinturón de seguridad y de pronto estaba entre sus brazos apoyó el rostro contra su camisa negra y lloró ay Jordan ¿qué voy a hacer? suplicó en silencio Felicity susurró él y le acarició la espalda ya sé lo que vamos a hacer vamos a ir a casa de mi hermana no está muy lejos de aquí ella te cocinará un plato caliente y nutritivo mientras tú te sientas con los pies en alto no vamos a subirnos al ferry hasta que no vea que puedes caminar sin desmayarte ella lo miró con las mejillas humedecidas por las lágrimas no podemos ir a casa de alguien sin avisar además puede que no esté en casa y Felicity le secó las lágrimas con la mano mi hermana no es alguien sin más es Alice y estará en casa está embarazada de nueve meses y no va a estar por ahí en ese estado sus miradas se encontraron y no las desviaron ella no podía moverse no podía resistirse no se enteraba de nada excepto del color verde de los ojos de Jordan él le acarició la nuca y agachó la cabeza para que sus labios se entrecortaran en un beso sensual apasionado y tan poderoso que la cautivó como si la hubieran atado con cadenas Felicity se dejó llevar y deseó que no terminara ese momento sabía que no debía permitir que él la besara otra vez no es que él fuera a besarla de nuevo una vez supiera la verdad acerca de Mandy cualquier oportunidad de seguir siendo su amiga se vería truncada cuando se separó de ella sus ojos reflejaban un profundo sentimiento esto ha sido un error nuestro único error ha sido pensar que sería un error le dijo Jordan y le acarició el labio superior con el dedo Jordan sé lo que vas a decir si no hubieras estado tan decaída no habrías dejado que esto sucediera lo sé y no quería aprovecharme de ti te pido disculpas por eso pero aunque te pida disculpas por el momento elegido no voy a disculparme por el beso he pensado mucho mientras tú estabas en el funeral y me he dado cuenta de lo equivocado que estaba y de lo injusto que fui al permitir que el resentimiento que sentía hacia Denny te incluyera a ti y a tu familia son buena gente hoy lo he comprobado culpé a Denny por todo lo que pasó pero del mismo modo tu familia podía haber culpado a Marla por no lo hicieron Jordan nadie la culpó deja que termine podían haber considerado que Marla era la culpable de todo lo hicieran o no tu familia en especial tus hermanas me han tratado con cortesía que es más de lo que se puede decir acerca de cómo te traté yo puedes encontrar la manera de perdonarme en tu corazón podemos empezar de nuevo podemos estar en el mismo equipo significaría tanto para mí papá la voz adormilada de Mandy llegó desde el asiento trasero estamos en el ferry un momento cariño Felicity ella se retiró y con una mano temblorosa se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja la cabeza le daba vueltas si le decía que sí que estaban en el mismo equipo estaría mintiendo la lealtad a la familia no le dejaba más opción que estar en el mismo equipo que su madre pero ese no era el momento de decírselo a Jordan ¿podemos hablar de esto más tarde? le preguntó ahora me siento un poco débil ¡papá! Mandy le dio una patada al asiento ¿qué pasa? Jordan acarició la mejilla de Felicity con el dorso de la mano de acuerdo hablaremos más tarde después puso el coche en marcha vamos a ir al rancho le dijo a Mandy Fizzy no se encuentra muy bien creo que se sentirá mucho mejor cuando tu tía Alice le prepare algo rico de comer pero Alice MacTaggart no estaba en casa está en una fiesta para futuras mamás le dijo Dermit a Jordan cuando los recibió en el rancho qué pena que no la hayan encontrado en casa es la única noche que ha salido desde hace semanas los llevó dentro y mientras Jordan ayudaba a Felicity a quitarse el abrigo él ayudó a Mandy con el suyo ¿y cómo estás tú pequeña? le preguntó a su sobrina muy bien gracias Mandy se quedó cerca de Felicity sin duda tienes mucho mejor aspecto que la última vez que te vi ¿y quién es esta señorita? es Fizzy tío Dermin es nuestra familia me alegro de conocerla Fizzy sonriendo le tendió la mano Felicity se la estrechó él no la soltó y la miró a los ojos después con una sonrisa le dijo bueno tienes la cara de cansada pero sobrevivirás sí está agotada dijo Jordan ¿puedes prepararle un plato de algo caliente? sí creo que tengo haggis en la nevera y ya sabes ese plato escocés a base de vísceras de cordero sobraron en la última cena de los barn oh avergonzada Felicity arrujó la nariz me temo que eso no me gusta Jordan se rió venga Dermin deja de actuar está bromeando Felicity su acento es tan falso como el monstruo del lago Ness puede que haya nacido al otro lado del charco pero es canadiense como él solo así es dijo Dermin con una gran sonrisa no hay haggis pero vamos a la cocina a ver qué podemos preparar Mandy se agarró de la mano de Felicity y todos se dirigieron a la cocina siéntate dijo Dermin antes de abrir la nevera cuando Felicity se sentó se fijó en que Dermin era muy alto y musculoso ¿cómo está Alice? preguntó Jordan Dermin sacó un par de recipientes de la nevera y cerró la puerta estaba todo bien en la última revisión miró a Felicity ¿qué te parece esto? levantó los recipientes pollo y sopa de puerros y un poco de lasaña de verdura de segundo me parece estupendo dijo Felicity pero odio tener que causarte toda esta molestia ¡eh! no hay ningún problema cualquier amigo de Jordan es amigo mío miró a su sobrina y lo mismo digo para cualquier amigo de Mandy Mandy se rió mientras Dermin quitaba la tapa de los recipientes y los metía en el microondas Felicity sintió que Jordan la miraba así que ella también lo miró ¿lo somos? dijo él en voz baja ¿amigos? ¿cómo iba a decirle que no si esos maravillosos ojos verdes estaban seduciéndola para que le dijera que sí? él no sabía que pronto le rompería el corazón al menos lo único que podía hacer era satisfacer sus deseos sí dijo ella si eso es lo que quieres pero ¿durante cuánto tiempo querría que ella fuera su amiga? finalmente la había aceptado por ser quien era y ya no la veía como la hermana de Danny Fairfax Felicity estaba convencida de que cuando Jordan se enterara de que no era el padre de Mandy cuando se enterara de que su esposa lo había traicionado más de lo que él creía y del papel que Danny había tenido en esa traición odiaría a la familia Fairfax como nunca lo había hecho Felicity sintió que se le partía el corazón en el coche él la había besado con mucha ternura si las cosas hubieran sido de otra manera quizá se habrían convertido en algo más que amigos pero no tenía sentido pensar en ello no podía suceder era más importante pensar en lo que iba a sentir Jordan hacia Mandy cuando se enterara de que era la hija de Danny Felicity sintió un nudo en el estómago si Jordan rechazaba a la niña ella no podría soportarla Felicity ¿estás bien? estaré bien dijo ella tratando de poner una sonrisa en cuanto coma se volvió para sonreír a Dermin que había puesto cuatro platos de sopa sobre la mesa mmm dijo ella con todo el entusiasmo posible huele fenomenal la comida estaba deliciosa después de comer Mandy le preguntó a Dermin si podía llevarla a ver los animales hace mal tiempo ahí fuera dijo él llueve a cántaros ¿estás dispuesta a salir? me abrigaré bien por favor tío Dermin claro ¿todavía tienes a Ángel? Mandy se levantó de la silla ¿y a Primorse y a Shadow? sí están todos Dermin se puso de pie vamos ya dejaremos a Fizzy y a tu padre fregando los platos ¿qué te parece? Mandy llevó su plato hasta el fregadero me parece perfecto a menos que quieran venir con nosotros Dermin miró a Felicity y a Jordan no nos quedaremos aquí dijo Jordan ¿te parece bien Felicity? sí prefiero no salir Dermin y Mandy se marcharon y Jordan dijo yo friego comenzó a recoger los platos ¿y si quieres también los seco yo? ya estoy bien yo los seco después de recoger la mesa Felicity le pasó una valleta y después descolgó un trapo para secar los platos ¿puedes meterlos en el lavavajillas? no abrió el grifo del agua caliente hay algo agradable en esto de fregar los platos juntos todos estos aparatos modernos facilitan la vida pero también hacen que sea menos íntima hay cosas que se hacen mejor al estilo antiguo aunque al estilo antiguo no sea lo más eficaz Capítulo 8 Felicity no creyó ni por un momento que Jordan la había besado solo para demostrarle su teoría Jordan la había deseado igual que ella lo deseaba a él incluso varias horas después mientras subía en la colina que llevaba hasta Dear Heaven todavía podía sentir la presión de su cuerpo y la excitación que se había forzado entre ellos no podía permitir que la besara otra vez estaba locamente enamorada y sabía que no podría evitar rendirse ante él y Jordan jamás se perdonaría a sí mismo haberse acostado con la hermana de Danny Fairfax cuando se enterara de la verdad acerca de Mandy Felicity sintió un nudo en el estómago amaba a Jordan cómo iba a soportar verlo sufrir y era ella la que tenía que hacerle daño si no se lo decía se lo diría a su madre por favor dame tiempo mamá le había suplicado tendré que esperar a que a que llegue el momento no tardes demasiado le había dicho a su madre con decisión no puedo esperar más a tener aquí a la hija de Danny es aquí donde pertenece y si él pelea por la custodia puede que él no la quiera había dicho Felicity entre lágrimas pero a pesar de todo se quedará tan destrozado que quizás se meta en juicios contigo solo para vingarse de Danny y de todos nosotros en cualquier caso yo no descansaré hasta que Mandy no esté con nuestra familia donde tiene que estar cuando la vi deseaba abrazarla y decirle que era su abuela y que nunca la dejaría marchar ¿tienes idea de lo que esto significa para mí? perder a Danny pero descubrir que me ha dejado a esa preciosa niña mamá por favor no digas nada que pueda hacer sospechar a Jordan no te preocupes aunque sea difícil no lo haré pero Felicity tienes que decírselo y pronto con un suspiro Felicity Felicity recogió su bolso mientras Jordan detenía el coche y apagaba el motor Mandy que estaba durmiendo en el asiento de atrás se despertó papá ¿dónde estamos? ¿estamos todavía en el ferry? no cariño no estamos en el ferry dijo Jordan y miró a Felicity con una cálida sonrisa estamos en casa la paz que había sentido Jordan cuando besó a Felicity en la cocina de su hermana no duró mucho y él sabía por qué Felicity lo evitaba intentaba mantenerse alejada de su camino y él sólo podía pensar que la había asustado la había besado demasiado pronto con demasiada pasión y de manera demasiado íntima pero ella también lo había besado de la misma manera se había formado química entre ellos ella también tenía que haberla sentido ¿de qué se había asustado? había pasado una semana desde el viaje a la isla y durante ese tiempo Felicity sólo lo había buscado para recordarle que tenía que ir de compras con Mandy el viernes Jordan se tomó la tarde libre y recogió a Felicity y a su hija a las 12 en punto Mandy estaba de un buen humor y Felicity parecía un poco menos distante quizás porque sabía que con Mandy alrededor él no iba a dar ningún paso más en la relación bueno ¿y a dónde vamos? dijo él al salir de Dirheben han abierto una tienda de ropa de niños en Dunder dijo Felicity se llama Anna's Place podemos ir a ver qué tal fueron al centro de la ciudad y aparcaron cerca de la tienda el local todavía olía a pintura y estaba llena de ropa bonita para niños en poco tiempo y con la ayuda de la dueña Mandy estaba equipada Jordan pagó la factura en el mostrador y Felicity agarró las bolsas Mandy se miró en el espejo para contemplar sus sandalias nuevas gracias señor Maxwell le dijo Anna cuando le devolvió la tarjeta después se dirigió a Felicity su hija es encantadora señora Maxwell y se parece mucho a usted con ese pelo rubio y esa bonita sonrisa hasta ese momento parecía que Felicity lo estaba pasando bien de pronto Jordan vio que ponía la cara de consternación ¿la había molestado que la llamaran señora Maxwell? él vio que estaba a punto de corregir a Anna pero antes de que pudiera hacerlo la rodeó por la cintura y dijo gracias Anna por tu ayuda y los tres salieron de la tienda no hay motivo para que te avergüences es normal que ella pensara que eres mi esposa Felicity no dijo nada pero seguía nerviosa así que él dijo para intentar distraerla nunca me había fijado pero es cierto que Mandy y tú se parecen aparte del pelo rubio las dos tienen los ojos grises y esa bonita sonrisa que Anna mencionó quizá trató de hacer una broma ocurre lo mismo con los perros y los dueños al cabo de un tiempo llegarán a parecerse eso dicen dijo ella con una tensa sonrisa llegaron al coche y Jordan abrió el maletero cuando Felicity metió las bolsas Mandy dijo papá ¿pudimos comprarnos un helado e ir a la playa? antes de que él pudiera responder Felicity dijo tu padre tiene que regresar al trabajo cariño y estaba otra vez tratando de librarse de él está bien dijo él y le dio la mano a su hija no tengo tanta prisa bien Mandy le agarró la mano y dándole la otra a Felicity tiró de ellos hacia la acera vamos por el helado ¿de qué lo quieres Fizzy? yo voy a pedir de menta con trocitos de chocolate Jordan pagó los helados y después bajaron por la calle 25 cuando llegaron a la playa Mandy dijo hay que chuparlo muy rápido para que no se derrita ¿verdad papá? así es miró a Felicity y le preguntó ¿cómo vas? bien gracias está buenísimo es cierto que sangres hacen los mejores helados dijo y pasó la lengua por el borde del cucurucho como si fuera lo único que le interesaba en aquel momento ¿te he dicho que hoy estás muy bonita? dijo él aprovechando que Mandy se adelantaba Felicity se sonrojó solo es un vestido de tirantes dijo y se encogió de hombros nada especial no me refería al vestido aunque el azul te queda muy bien más bien me refería a ti se asonrojó aún más bueno gracias pero era evidente que el cumplido la había asustado porque en menos de un segundo Felicity salió detrás de Mandy y dejó a Jordan a solas con la frustración ven sentémonos aquí dijo Mandy al ver un tronco sobre la arena tú en este lado Fizzy y papá a mi otro lado se sentaron al sol mientras se terminaba en el helado Mandy fue la última en acabárselo y cuando se comió el final del cucurucho dijo voy a chapotear en la orilla se sentó en la arena y se quitó las sandalias voy contigo dijo Felicity pero Mandy salió corriendo hacia el agua y gritó no quédate con papá quiero que me vean los dos Jordan vio que Felicity dudó un instante siéntate le dijo no voy a morderte bromeó ella se volvió para mirarlo y él se sorprendió al ver la expresión de angustia en sus ojos pero al momento había desaparecido y se preguntó si no habría sido un truco de la luz no dijo ella estoy segura de que no ella se sentó pero dejó bastante espacio entre ellos dos él se acercó a ella tanto que sus brazos se rozaban la piel de ella era cálida y suave él no deseaba morderla pero si besarla ¿por qué me has estado evitando? preguntó en voz baja no quiero meterme en tu camino dijo ella su tono era tan suave que Jordan apenas podía oírla ¿por qué crees que vas a meterte en mi camino? cuando estás en casa creo que deberías pasar tu tiempo libre con Mandy y no conmigo ella te necesita ¿y tú no? ella lo miró suplicándole no deberías ¿y tú no? preguntó de nuevo creo que me necesitas tanto como yo a ti y te prometo que no tienes nada que temer mis intenciones no son más que ella se puso en pie me olvidé de que tenía que ir al banco iré ahora y así no tendrán que esperarme cuando vayamos de camino a casa volveré enseguida Jordan suspiró se puso en pie y la observó marcharse durante los días siguientes Jordan estuvo muy ocupado y su horario era completamente irregular aún así las pocas veces que coincidía con Felicity la notaba más distante y abstraída Jordan lo acachaba a la pérdida de su hermano y se percató de que no le había dado tiempo ni espacio para superar la pérdida así que a pesar del amor que sentía por ella no la presionó pero estaba preocupado una noche llegó muy tarde vio que la luz del cuarto de costura estaba encendida y decidió que tenía que hablar con Felicity se detuvo delante de la puerta y oyó el ruido de la máquina de coser cuando llamó a la puerta el ruido cesó hubo silencio llamó de nuevo al cabo de unos momentos la puerta se abrió y apareció ella cuando lo vio allí de pie Felicity se llevó la mano a la trenza que caía como una cinta dorada sobre su batín de seda fusia no me he dado cuenta de que es tan tarde se disculpó te molestaba el ruido de la máquina de coser no acabo de llegar a casa necesito hablar contigo no puede esperar hasta mañana no puedo pasar ella dio un paso atrás y él entró en la habitación que estás cosiendo se acercó a ver lo que hacía y vio que era una colcha de relates con dibujos de cuentos es para la cama de Mandy dijo ella la empecé hace años pero como quiero que sea una sorpresa tengo que hacerlo cuando ella no está así que me ha costado mucho terminarla ¿ya está acabado? estaba dando los últimos retoques cuando llamaste cortó los hilos que salían de la máquina de coser dobló la colcha y la dejó sobre una silla espero que le guste como no iba a gustarle es una obra de arte y estoy seguro de que cada puntada está hecha con mucho amor así es Mandy es la niña más dulce del mundo cuando Jordan oyó el tono de su voz deseó abrazarla pero se contuvo para no asustarla otra vez lo es dijo él y es la más afortunada porque te tiene a ti no yo soy la afortunada ella significa mucho para mí lo dices en serio ¿verdad? me asombra Felicity el que el que tengas la capacidad de amar de esa manera a una niña que no es tuya sé que yo no podría quizás sea cuestión de orgullo quizás sea porque el macho es el que tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad de la especie o quizás sea algo de lo que carezco lo que sea yo no soy capaz de ofrecer ese amor pero tú sí y por eso Mandy es afortunada dijiste que querías hablar conmigo ¿de qué? sentémonos ella dudó un momento y él la tomó de la mano y la llevó hasta el sillón ya te he dicho que no muerdo le dijo y dio un golpecito en el almohadón para que se sentara es solo que bueno estoy en bata y no es muy apropiado que tú estés en mi habitación a estas horas de la noche dadas las circunstancias ¿y cuáles son las circunstancias? bueno tú eres el jefe y somos una familia tú y yo y si no recuerdo mal fuiste tú la que insistió en eso ¿no es así? sí pero nada de peros siéntate antes de que tire de ti y si lo hago te prometo que terminarás sentada en mis rodillas Felicity se sentó lo más lejos que pudo de él está bien Jordan estiró las piernas ¿estás preparada? ¿para qué? para lo que voy a preguntarte sí lo estoy tienes que mirarme a los ojos cuando te hable Felicity se puso tensa pero no lo miró ¿qué? quiero saber por qué siempre huyes de mí no huyo ¿he hecho algo que te haya ofendido? por supuesto que no si lo hubieras hecho te lo hubiera dicho y ya debería saber que hablo por mí misma entonces ¿por qué has estado tan distante? sé que la pérdida de tu hermano te ha afectado pero no te comportas así con Mandy ni con Lassie cuando llama ni siquiera con el cartero así que solo puedo pensar que es algo personal entre tú y yo Felicity jugueteó con su reloj y se mordió el labio inferior después dobló el cinturón de la bata una y otra vez pero al final dijo tienes razón he estado evitándote pero en cuanto al motivo es algo que no quiero hablar al menos aún no ¿por qué? verás a veces ayuda a hablar las cosas y no no estoy preparada pero ya te lo contaré te lo prometo y no tardaré mucho ¿no puedes decírmelo ahora? no estoy preparada Jordan estaba más desconcertado que antes de hacerle la pregunta y mucho más frustrado pero veía que ella no iba a cambiar de opinión está bien le dijo no me queda más remedio que esperar pero tienes que seguir estando tan distante entre tanto no podemos ser amigos mientras solucionas lo que tengas que solucionar ¿no quieres que seamos amigos? sí por supuesto que quiero que seamos amigos pero ¿así que te caigo bien? sí contestó sí claro que me caes bien ¿puedo preguntarte si hay algo más aparte de que te caiga bien? ella se volvió él le enmarcó la cara con las dos manos e hizo que lo mirara no me mires así estás haciendo que su voz se desvaneció con un gemido ¿haciendo qué? ¿que te enamores de mí? los ojos de Felicity expresaban angustia pero la angustia no podía ocultar el deseo que también expresaba su mirada ¿lo estás? preguntó incrédulo ¿te estás enamorando de mí? no susurró ella no me estoy enamorando ya estoy enamorada de ti y lo he estado desde... no la dejó terminar acercó sus labios y la besó cuando vio que ella lo besaba con la misma desesperación su corazón comenzó a cantar la sentó en su regazo y la abrazó tan fuerte que podía sentir su respiración te quiero mucho le dijo cuando se separó de ella y la besó otra vez con suavidad sé que solo han pasado unas semanas desde que nos conocimos pero es como si te conociera desde toda la vida hay muchas cosas que tengo que descubrir acerca de ti y mi amor quiero pasar el resto de mi vida contigo quiero que ella le cubrió los labios con el dedo no susurró no Jordan le retiró la mano no puedes detenerme Felicity tú me quieres lo has admitido y yo estoy loco por ti te estoy pidiendo que te cases conmigo quiero cuidar de ti y quererte el resto de nuestras vidas no puedo no puedo casarme contigo dijo ella medio sollozando ¿por qué no? simplemente no puedo sin más motivos Felicity se apoyó en el brazo del sillón y se puso en pie sabrás el motivo cuando yo te lo cuente algún día te lo diré pero después de que me lo cuentes ¿podré hacerte la misma pregunta otra vez? dijo él poniéndose en pie oh sí dijo ella abrazándose puedes volvérmela a hacer si es que aún quieres las voces debieron de despertar a Mandy porque de pronto se oyó Fizzy Felicity hizo todo para salir pero él la detuvo yo voy dijo él tú vete a la cama ya no voy a presionarte más cariño pero te prometo que sea lo que sea que tienes que decirme te haré mi pregunta nada más termines Felicity se acostó enseguida pero no se durmió hasta mucho después ¿cómo iba a dormirse si no podía dejar de pensar en la propuesta de Jordan? debería haber sido la noche más feliz de su vida sin embargo era justo lo contrario y no podía permitir que la situación se alargara mucho más tiempo no sería justo para su madre ni para nadie tenía que decirle a Jordan que Danny era el padre de Mandy ¿qué era lo peor que podía pasar? se levantó de la cama y se acercó a la ventana abrió la cortina y vio que estaba amaneciendo lo peor que podía pasar era que Jordan le dijera que se marchara de la casa y que se llevara a la hija de Danny con ella al pensar en ello se le saltaron las lágrimas lágrimas por el hombre que amaba y por la niña que tanto adoraba Jordan se marchó a la oficina antes de que Mandy y Felicity bajaran a la cocina había dejado una nota sobre la cafetera para mis mejores chicas que tengan un día maravilloso besos ¿qué pone Fizzy? Mandy le había dejado salir a RJ y después había subido una silla Felicity le leyó la nota y dijo también nos manda un beso ¿y qué vamos a hacer hoy? preguntó Mandy ¿qué te gustaría hacer? antes de que Mandy pudiera contestar sonó el teléfono era Lassie acabo de regresar de Acre dijo la hermana de Jordan y espero estar en casa toda la semana tengo un regalo para Mandy ¿puedo pasar por ahí esta mañana? estaremos encantada de verte Lassie estamos a punto de desayunar y todavía no hemos hecho planes así que podemos hacer algo juntas ¿Jordan no está? no ya se ha marchado a la oficina bien tengo algo para él pero no quiero que lo vea todavía me acabo de despertar así que no llegaré a Derheven antes de las diez y media ¿está bien? te esperamos puedes decirle a Mandy lo de su regalo Felicity se lo contó nada más colgar ¿un regalo? preguntó Mandy con ilusión ¡yupi! y ni siquiera es mi cumpleaños pero al parecer si era el cumpleaños de Jordan cumple treinta y cinco el viernes comentó Lassie mientras sacaba unos paquetes sobre la mesa de la cocina y le he traído un regalo de Acre quiero que lo escondas y que se lo des el día de su cumpleaños si no estoy creo que voy a estar una semana aquí pero nunca se sabe lo que puede surgir esto es para ti le dio un paquete a Felicity y esto es para ti Mandy gracias dijo Mandy y rompió el paquete Lassie no tenías que haberme traído nada protestó Felicity solo es un pedazo de seda pensé que te podrías hacer un vestido bonito entre tanto Mandy había desenvuelto su regalo era un bolso de cuero con cuentas de color naranja cuando lo abrió y vio que dentro había tres muñecas vestidas con un sari le dio un gran abrazo a Lassie muchas gracias tía Lassie después se volvió hacia Felicity date prisa vamos a ver el tuyo Fizzy la tela de Fizzy era de seda y mezclaba el rosa el azul y el fusia oh Lassie es preciosa será un vestido precioso dijo Lassie estarás estupenda con esos colores muchas gracias oh no puedo esperar a hacérmelo Mandy se sentó en una silla y colocó las muñecas sobre la mesa ¿y qué le has traído a papá? algo especial Capítulo 9 a la mañana siguiente Lassie llamó a Felicity para decirle que estaba de camino al aeropuerto tengo que irme a Escocia le dijo para sustituir a Kinga Cos que tiene Sarampión la sesión será en un valle de Highland donde no hay nada para beber que no sea Whisky nadie con quien hablar a pesar de los bárbaros pelirrojos que llevan faldas escocesas y gaita Felicity río estoy segura de que sobrevivirás es un sitio muy agradable igual que su gente ay lo sé me encantará pero a lo mejor no llego a tiempo para la fiesta eso sería una lástima si todo va bien y el tiempo ayuda podría estar en casa el viernes por la tarde y si es así podrías directamente venir del aeropuerto sí ups tengo que irme adiós adiós Lassie Felicity colgó el teléfono y cuando se volvió vio que Jordan estaba en la puerta de la cocina ¿qué pasa con Lassie? preguntó se va a Escocia para una sesión de fotos espera estar de vuelta el viernes ¿y qué era eso de venir aquí directamente desde el aeropuerto? ella íbamos a quedar el viernes por la noche le sugerí que viniera aquí si regresa para entonces podría cenar con nosotros es probable que se llene con la lechuga que le darán en el avión dijo él me sorprendería si comiera algo más que un racimo de uvas para cenar a veces me preocupa es tan delgada ella come bien Jordan no engorda por cosas del metabolismo Felicity se acercó al fregadero ¿sabes algo de Alice? debe de estar a punto de dar a luz anoche hablé con Dermin el doctor dice que está cerca y Alice está teniendo mucho cuidado tal y como están las cosas con Dermin no quieren hacer nada que se pueda poner en peligro el embarazo ¿hay algún problema con Dermin? creía que Lassie te lo habría mencionado Jordan tomó una manzana de la cesta de fruta no mucho después de que Alice y Dermin se casaran a él le diagnosticaron un cáncer tenía muchas posibilidades de que después de la quimioterapia se quedara Sterling así que siguió el consejo del médico y le congelaron el esperma Dermin ha estado muy bien de salud durante los últimos años y puesto que el rancho les va bien decidieron tener el primer hijo ¿quieres decir que podrían tener otro? tienen otro óvulo fecundado esperándolos en la clínica de Toronto congelado por criogenia y si todo sale bien esta vez en un par de años piensan darle a su hijo una hermanita ¿y ya saben que será una niña? él asintió es impresionante me alegro por ellos a los dos les encantan los niños y seguro que habrían intentado adoptar a uno si las cosas no les hubiera ido bien se encogió de hombros esa habría sido su elección ¿pero no la tuya? no la mía no pero bueno cada uno lo suyo ¿no? a Felicity sus palabras le sentaron como un témpano de hielo había decidido retrasar al máximo el momento el momento de decirle a Jordan lo de Mandy dejaría que disfrutara de la fiesta sorpresa pero se lo diría el sábado por la mañana antes de que su madre la llamara porque si no lo hacía su madre lo haría el jueves Dermin llamó a las 10 y cuarto de la noche Felicity quería acostarse temprano así que después de ducharse bajó en bata para dejar a RJ entrar y sonó el teléfono ¿está Jordan? preguntó Dermin sin más preámbulos no, no está lo siento tenía una cita con un cliente después de cenar y todavía no ha regresado ¿le puedes dejar un mensaje? Dermin parecía eufórico estoy en North Vancouver en Lionsgate Hospital Alice ha dado a luz hace 15 minutos Jack McTaggart 8 libras sano como un caballo y la madre también está fenomenal ¡oh! ¡qué bien! enhorabuena Dermin pero ¿por qué no están en la isla? creía que Alice iba a tener al bebé en Nanaimo se puso de parto anoche y las cosas se complicaron un poco así que la llevaron volando hasta Lionsgate no he llamado antes porque no quería que Jordan se preocupara era mejor llamarlo cuando todo hubiera terminado bien y no ha podido salir mejor ¡oh! eso es maravilloso mira ¿puedo darte el número de teléfono del móvil de Jordan si quieres hablar con él en persona no está bien quiero volver con Alice ¿se lo dices tú? ¡oh por supuesto! cuando colgó Felicity llamó a Jordan para darle la noticia después de expresar su alegría él dijo mira no sé a qué hora voy a terminar pero pasaré por la bodega antes de ir a casa y compraré una botella de champán para celebrarlo ¿me esperas despierta? sí dijo ella por supuesto pero no iba a hacerlo en camisón y en bata en cuanto colgó el teléfono corrió a su habitación y se puso un vestido después fue a ver a Mandy que estaba profundamente dormida en la cuna y bajó al salón se quitó las sandalias y se sentó en el sillón con un libro tenía la intención de esperar a Jordan leyendo pero al cabo de unos minutos se quedó dormida un rato después se despertó sobresaltada a oír el ruido de un coche se arregló el vestido colocó la trenza sobre su hombro y se dirigió a la cocina acababa de entrar cuando Jordan abrió la puerta llevaba el maletín y la chaqueta en una mano y la botella de champán en la otra hola dijo gracias por esperarme despierta lo siento Felicity no sabía que iba a llegar tan tarde ofertas contra ofertas ya sabes cómo es eso Felicity miró el reloj y se sorprendió al ver que era pasada la medianoche cielos no tenía ni idea que era tan tarde pero no hay problema me he quedado dormida un buen rato le agarró la chaqueta debes de estar agotado sí dijo él ha sido un día duro dejó la botella en la mesa y el maletín en la encimera mañana iré al hospital a ver a Alice ¿quieres venir? llevaremos a Mandy a que conozca a su primo bostezó y se enrolló las mangas de la camisa después se quitó la corbata y se desabrochó la camisa Felicity deseaba que la estrechara entre sus brazos se conformó con acariciar su chaqueta y colgarla en el respaldo de una silla no conozco a Alice ¿por qué no va Mandy y tú? no iremos todos tienes que conocer a Alice antes o después y esta es una buena oportunidad te caerá bien en especial tú también le caerás bien a ella eso sin duda puede que a Felicity le cayera bien a Alice pero era posible que a partir del día siguiente Jordan no quisiera saber nada de ella así que tendría que aprovechar toda oportunidad de estar con él antes de que él la rechazara ¿no crees que eres un poco egoísta? pensó Felicity por una vez iba a ser egoísta dudaba que después del sábado volviera a ser feliz vale iré vio que Jordan sacaba la botella de champán de la bolsa ¿no hay que enfriarla? la enfriaron en la tienda ah qué bien ¿y qué tal te ha ido esta tarde? ¿tus clientes han conseguido British Properties al precio que querían? sí por fin y he conseguido el ático que tienen en el centro ah un buen trato bromeó ella veo que vas metiéndote en el tema Jordan bostezó de nuevo y metió la botella en la nevera ¿me das unos minutos para cambiarme? el aire acondicionado de la oficina se apaga a las 7 y hacía un calor horrible voy a darme una ducha fría pero me daré prisa recogió la chaqueta volveré antes de que haya sacado las copas prometió y mientras estoy arriba iré a ver a mi princesita su princesita cada vez que se refería a Mandy con tanta adoración Felicity sentía que le quitaban otra gota de sangre del corazón no podía evitar recordar la última llamada de su madre Felicity tienes que decírselo no seas injusta conmigo ni tampoco con Jordan Maxwell cada día que pasa es un día más para que el amor que él siente por la niña sea mayor ¿crees que eso es justo? no mamá pero él es un hombre estupendo un padre maravilloso y no puedo soportar la idea de hacerle daño pero si lo retrasas lo único que conseguirás es hacerle más daño Felicity te doy hasta el mediodía del sábado no te llamaré hasta entonces pero si el sábado al mediodía no le has dicho que Denny es el padre de Mandy te prometo que iré allí y se lo digo yo Felicity estaba temblando cuando colgó el teléfono un ultimátum su madre era una mujer cariñosa y generosa pero en lo que se refería a la familia era una fiera cuando Jordan regresó Felicity continuaba sumida en sus pensamientos hey dijo él ¿dónde están las copas? te doy un trabajo sencillo y lo siento dijo ella y trató de concentrarse al contrario que a ella a Jordan no le importaba celebrarlo en su atuendo de noche llevaba un batín de seda azul que apenas le llegaba hasta la pantorrilla si había algo que pudiera distraerla del ultimátum de su madre era la imagen del hombre que amaba en batín y ¿y qué? ¿llevaba algo debajo? ella se volvió y abrió el armario de los vasos se tomó un momento para tranquilizarse y sacó dos copas de cristal pero cuando se dio la vuelta Jordan estaba justo detrás de ella tan cerca que Felicity podía sentir el aroma a jabón y la pasta de dientes vamos al salón dijo él con una mirada cálida a ponernos cómodos hace mucho calor aquí y allí también dijo ella tratando de ocultar su nerviosismo lo hace en todas las habitaciones que dan al sur ¿y qué te parece si vamos al cuarto de costura? daba al norte y estaría más fresco pero también sería un lugar más íntimo y ella prefería no tener a Jordan en su habitación pero no podía negarse después de todo era su casa y había tenido un día muy duro y necesitaba relajarse sí allí estaremos mejor vamos agarró la botella de champán y permitió que Felicity pasara primero mientras subían por las escaleras Jordan sintió cierto nerviosismo como si pudiera anticipar lo que pasaría después ella no podía imaginarse lo mucho que Jordan deseaba encontrarla despierta cuando llegara a casa y cuando la vio en la cocina con su bonito vestido violeta las mejillas sonrojadas y el brillo en sus ojos la botella de champán estuvo a punto de caerse al suelo pero había conseguido controlarse para no abrazarla y besarla hasta que se rindiera Felicity Fairfax era una mujer elegante y refinada y se merecía que la trataran con ternura y delicadeza voy a cerrar la ventana de la habitación de Mandy dijo ella ¿te parece bien si voy al cuarto de costura? claro contestó ella y le dio las copas pero no abras el champán hasta que yo llegue Felicity entró en la habitación de Mandy y Jordan se dirigió al cuarto de costura la caja de juguete de Mandy estaba en la chimenea la mesa del café estaba llena de revistas y cuentos y en la alfombra cerca de la máquina de coser había extendida una tela de seda de color rosa azul y fusia Jordan estaba dejando la botella sobre la mesa cuando entró Felicity Jordan dijo casi sin aliento ven rápido ella salió de la habitación otra vez y él la siguió hasta el pasillo vio que estaba parada frente a la habitación de Mandy esperándolo Felicity susurró ella ven y entra y mira él la siguió al interior de la habitación y miró hacia la cuna de Mandy se dio cuenta de que estaba vacía justo en el momento en que Felicity tiraba de la manga de su batín no susurró ella otra vez aquí lo llevó hasta la cama y allí estaba Mandy acurrucada y profundamente dormida tapada con el edredón que le había hecho y que le había puesto en la cama el día que lo terminó no estaba aquí cuando vine a verla hace 10 minutos es más me acerqué a la cuna y le acaricié la cabeza estaba bien y dormida quizá el ruido del agua la despertó o tu caricia da igual se despertó y por algún motivo decidió que era la hora de dormir en su cama bueno yo es maravilloso ¿verdad? ella lo miró con los ojos llenos de alegría sí él la rodeó por los hombros y la abrazó es maravilloso que por fin haya decidido dar el paso por sí misma supongo que durante todo este tiempo la cuna era para ella un sitio seguro donde recordaba los días que dormía segura en tu apartamento debe de ser que ahora también se siente segura aquí su madre ha desaparecido de su vida pero debe de tener confianza en que yo no voy a hacer lo mismo sabe que puede contar con su padre vio que los ojos de Felicity se llenaban de lágrimas y como siempre el amor que sentía por su hija lo asombró e hizo que él la amara aún más agarrándola por los hombros la giró fuera de la habitación y cerró la puerta no tenía prisa por soltarla y al parecer ella no quería que la soltara la abrazó contra su pecho y ella apoyó la mejilla en su hombro la trenza rozó la mano de Jordan y él la agarró y se la soltó extendiéndole el cabello por la espalda apoyó la cara en su cabeza e inhaló el aroma a melocotón que desprendía sus cabellos ella se estremeció y se acercó más a él ¿por qué esta noche no me estás evitando? preguntó Jordan porque mañana voy a romperte el corazón pensó ella y sería el día siguiente porque era medianoche y por tanto viernes y también su cumpleaños no podía desearle un feliz cumpleaños porque había acordado con Lassie y con Mandy que fingirían no recordarlo pero aquella noche haría todo lo posible por hacerlo feliz una felicidad que duraría poco puesto que al día siguiente Jordan odiaría su recuerdo ¿por qué? preguntó él de nuevo con los ojos verdes encendidos de pasión y oscuros por el deseo porque te quiero cariño y quiero que seas feliz Jordan la besó y así una y otra vez y después le acarició los pechos con suavidad ella se arqueó contra él ardiente de deseo de pronto Jordan la tomó en brazos y la llevó a su dormitorio entraron en la habitación y entre besos tiernos pasaban las horas y por fin tuvieron ese momento de intimidad y pasión que ambos deseaban el gorjeo de los gorriones despertó a Felicity Jordan y Felicity estaban tumbados de lado y él tenía un brazo sobre ella Felicity podía sentir el latido de su corazón sobre su hombro y se quedó disfrutando de ese glorioso momento de intimidad durante un largo rato recordando cómo habían hecho el amor la noche anterior después con mucho cuidado retiró el brazo de Jordan y se levantó recogió el vestido del suelo y se tapó con él después agarró las sandalias y buscó la ropa interior descalza y de puntillas salió de la habitación Fizzy ¿cuándo vas a poner la cobertura a la tarta de papá? Mandy estaba sentada en la mesa de la cocina comiéndose un plato de cereales lo haré cuando se vaya a ver a tu tía Alice y a... se cayó y se cubrió los labios con el dedo índice creo que viene Jordan había dormido hasta tarde y Felicity sentía que a medida que él se acercaba se ponía cada vez más sonrojada acababa de preparar un café para Jordan y cuando él entró en la cocina ella hizo como si buscara una taza en el armario hola princesa dijo él hola papá él se acercó a Felicity y tras quitarle la taza de las manos le dio un dulce beso que hizo que se le aflojaran las rodillas esta mañana te has escapado de mi lado le dijo con brillo en los ojos ella bajó la mirada con timidez tenía miedo de que se despertara Mandy mintió de que entrara y nos viera ya sabes miró a la niña pero estaba abstraída jugando con una rana de plástico y qué pasa si nos ve juntos en la cama podría mencionárselo a Lassie o a Alice esta tarde cariño ellas van a enterarse pronto pienso hacer de ti una mujer respetable dentro de muy poco hablaremos más tarde ahora voy a tomarme un café y me marcho frunció el seño Morningstar va a echarme la gran bronca si llego tarde pero cariño le dio un abrazo merece la pena anoche fue la noche más maravillosa de mi vida Felicity sintió que la culpa se apoderaba de su corazón al día siguiente cuando le contara lo de Mandy Jordan recordaría lo de la noche anterior maravillosa que sería la última palabra que aparecería en su cabeza pero tenía que continuar con esa falacia aunque no le resultara sencillo lo observó mientras él se servía una taza de café se acordaba de que era su cumpleaños no lo había mencionado quizás se había olvidado por completo pero ella tenía que asegurarse de que estuviera allí a la hora de cenar sonó el teléfono y él contestó oh Dermin ¿cómo estás? escuchó durante un rato y luego dijo eso es estupendo ¿está bien si voy a verlos esta tarde? hizo una pausa para escuchar sí más tarde está bien puedes venir con nosotros cenar aquí o quedarte a pasar la noche ¿no? está bien espera un segundo se volvió a mirar a Felicity Alice se va a casa mañana ¿te parece bien si Dermin viene a cenar esta noche a casa? no se quedará a dormir se irá a casa de un amigo por supuesto Dermin todo arreglado ¿ok? nos vemos en el hospital cuando colgó dijo ¿estás segura de que te parece bien Felicity? ¿puedes hacer la cena para uno más? sí ¿y tú cenarás con nosotros? sí con toda seguridad bien si Dermin viene a cenar y le hace a lo mejor también tendremos que hacer algo especial creo que no voy a ir al hospital así que preparale la cena mientras Mandy y tú están fuera me parece bien dijo él y le acarició la cabeza a Mandy así que solo somos tú y yo pequeña Mandy miró a Felicity con complicidad y dijo solo tú y yo papá así Fizzy tendrá tiempo de preparar una cena muy especial rió y después se tapó la boca con las manos ¿de que te ríes? preguntó Jordan arqueando las cejas de nada papá rió de nuevo agarró la rana y la puso en el borde del plato es solo esta ranita tiene una cara tan fea que hace que me ría cada vez que la veo Jordan sonrió y miró a Felicity esta niña mía dijo a que es un encanto no sé que iba a ser yo sin ella Mandy sonrió no te preocupes papá no me voy a ir a ningún sitio te lo prometo Capítulo 10 cuando llegó a la oficina Jordan miró el reloj Morningstar debía de estar enfadado a pesar de que era la primera vez que él llegaba tarde a una reunión desde que Felicity se había mudado a su casa hola Beat le dijo mientras se acercaba a la recepción ¿cómo vas? ¿has pedido ya el aumento? hoy no era el día para pedirlo Phil está de mal humor ha salido tres veces desde que comenzó la reunión para preguntar si no habías llegado aún su expresión se tornó evasiva lo siento Jordan ¿lo sientes? ¿el qué? ella bajó la vista y se puso a ordenar unos papeles él te lo advirtió cuando te dio una semana para que pusieras tu vida personal en orden era tu última oportunidad ¿Morningstar iba a despedirlo? oh lo que faltaba el día de su cumpleaños aunque nadie se había acordado claro que Felicity ni siquiera sabía cuándo era pero Beat siempre le daba un abrazo de cumpleaños sus hermanas siempre le enviaban un regalo y ese día nada y encima Morningstar iba a despedirlo gracias dijo él gracias por contarme los titulares mientras caminaba por el pasillo oyó las voces que salían de la sala de reuniones en cuanto él entró cesó la conversación todos lo miraron y la tensión se sentía en el ambiente llegas tarde ¿qué rayos te ha entretenido? no no me lo digas prefiero no saberlo siéntate tengo algo que decirte prefiero quedarme de pie dijo Jordan y retó a Morning Morningstar con la mirada su jefe echó la silla hacia atrás y se puso en pie vale aquí está me duele decirlo pero el despacho va a perder a uno de sus mejores hombres continuó dijo Jordan Morningstar hizo una pausa y después dijo he decidido retirarme Jordan lo miró estupefacto antes de mirar a los demás Jack LaRogue le guiñó el ojo y los demás sonrieron al menos continuó Morningstar el médico ha decidido que debo retirarme el corazón el estrés la úlcera todo lo que digas lo tengo así que me voy al final del mes y necesito un nuevo director puesto que hoy es tu cumpleaños Maxwell he pensado ofrecerte el puesto en ese momento Beat entró en la sala con una tarta llena de velas la dejó sobre la mesa con un tachón y le dio un cuchillo a Jordan quien estaba asimilando la noticia mientras recibía las felicitaciones de sus compañeros aquí tienes le dijo Beat córtala mientras voy por el café recién hecho y por cierto puesto que vas a ser el nuevo jefe ¿qué te parece un aumento de sueldo? ¿ya empezaron contigo? buena suerte Maxwell le deseó Morningstar con una sonrisa vas a necesitarla tan pronto como pudo Jordan buscó un lugar tranquilo y sacó el teléfono móvil tenía que llamar a Felicity tenía que contarle las buenas nuevas pero no le mencionaría la celebración de cumpleaños después de todo cumplir 35 tampoco era tan importante dejaría que pasara el día sin decir nada hola dijo él cuando ella contestó ¿sabes qué? estás hablando con el nuevo director de Morningstar Realty se hizo un silencio y después oh Jordan qué bien me alegro muchísimo por ti podemos celebrarlo esta noche en la cena Morningstar lo estaba llamando para que dijera unas palabras Felicity tengo que dejarte dale un beso a Mandy de mi parte dile que llegaré a casa sobre las cuatro y que iremos a ver el bebé adiós cariño te quiero y no puedo esperar a verte cuando colgó el teléfono Jordan se percató de que se sentía tan unido a Felicity como si ya fuera su esposa se sentía como nunca se había sentido con Marla nada más casarse con Marla descubrió que no era su compañera del alma tan pronto le colocó el anillo de boda ella dejó entrever su verdadera forma de ser una mujer egoísta a la que no le importaba nada lo que él hiciera excepto si estaba relacionado con el dinero lo que hizo que el amor que sentía por ella desapareciera fue el hecho de que cuando quedó embarazada dijera que solo tendría el bebé si después lo dejaban a cargo de una niñera él quería a su hija de manera desesperada así que no tenía más elección ella nunca había amado a nadie excepto a sí misma y a lo mejor a Denny Fairfax aunque Jordan dudaba de que se preocupara mucho por él Felicity lo quería por como era y no por lo que podía darle aunque él le daría el universo si pudiera se acercó a la cabecera de la mesa para pronunciar unas palabras el fin de semana iría de compras con Felicity y juntos elegirían el anillo de compromiso y él se convertiría en el hombre más feliz del mundo papá está en casa gritó Mandy emocionada desde la puerta de la cocina esconde los gorros de fiesta Fizzy Felicity guardó los gorros en el armario y bajó los restos de papel de colores que Mandy y ella habían utilizado para hacerlos tuvo el tiempo justo de tirarlos a la basura antes de que Jordan dijera bueno y ¿cómo está hoy mi chica preferida? papá tienes dos chicas preferidas yo y Fizzy Felicity lo oyó reírse sí dijo tienes razón y entonces apareció con Mandy en brazos le dedicó una gran sonrisa a Felicity y dejó el maletín sobre la encimera se acercó a ella y la besó ¿cuándo nos vamos al hospital? Jordan besó a Felicity por última vez y dejó a Mandy en el suelo ¿sabes algo de la sí? preguntó él no pero aún puede llegar para la cena o eso espero ¿sabes que ella y Dermin no se llevan bien? puede que tengamos una cena más tranquila si ella no aparece dijo con una media sonrisa papá Mandy lo agarró de la mano vamos estás deseando conocer a tu primo ¿no? dame un par de minutos para cambiarme y después nos iremos Felicity estaba colgando un cartel de feliz cumpleaños en el comedor cuando oyó cerrarse la puerta de un coche después de terminar su tarea se acercó a la ventana y vio que un taxi se alejaba llegó al recibidor justo en el momento en que entraba la hermana de Jordan hola Lassie me alegro de que hayas llegado a tiempo Lassie dejó la maleta y la bolsa de cuero que llevaba y cerró la puerta Fizzy me alegro de verte exclamó y le dio un abrazo ¿dónde está todo el mundo? preguntó ¿Jordan sigue en el trabajo? y mi querida sobrina daría cualquier cosa por un vaso de vino se ha ido el sol del porche me he dormido en el avión y salté la comida la bebida la película se acercó a la escalera ¿Mandy? gritó cariño tu tía Lassie está aquí feliz y te rió si pudieras tranquilizarte un minuto ¿de dónde rayos sacas tanta energía? ¿no sabes lo que es el jet lag? tengo muchas cosas que contarte ven a la cocina y te contaré todo lo que ha pasado Lassie la agarró del brazo y la acompañó hasta la cocina ¿Mandy no está aquí? sacó una botella de vino de la nevera ¿te gusta este? perfecto contestó Lassie Felicity sacó dos vasos de vino y abrió la botella está con Jordan en Lionsgate Hospital ¿en el hospital? oh cielos ¿qué ha? no ha pasado nada malo Felicity sirvió el vino y le tendió un vaso a Lassie Alice dio a luz anoche y Felicity le contó cómo había sido todo y terminó diciendo Jordan y Mandy deben estar a punto de llegar con Dermin viene a cenar ah sí ¿sí? ya verás me hará quedar mal en cuanto pueda seguro que no lo hará con mucha sutileza pero nunca falla siempre pone a Alice como ejemplo de la mujer perfecta descalza embarazada y en la cocina y por supuesto nada de ir por el mundo super delgada y ganando dinero por no hacer nada hay algo de los hombres escoceses que hace que me pregunte si se habrán enterado de que ya no vivimos en el siglo IX Felicity no estaba dispuesta a discutir sobre Dermin vamos al patio el horno está encendido y hace mucho calor como me sugeriste he preparado una lasaña ya que es el plato favorito de Jordan mmm huele fenomenal pero ¿no te puedo ayudar en algo? ¿lavar lechuga o Felicity río? Lassie le había contado que apenas sabía cocinar está todo bajo control pero gracias de todos modos si está segura oh no puedo esperar a ver a Alice dijo Lassie mientras iba hacia el patio y al pequeño Jack si no tuviéramos esa fiesta esta noche me iría ahora mismo pero iré mañana a primera hora se sentó en una tombona bueno Felicity cuéntame qué has hecho esta semana bebió un poco de vino ¿te ha dado tiempo de hacer el vestido? sí estoy encantada es el más bonito que he tenido nunca bien ¿y qué más? mmm por fin Mandy ha dejado de dormir en la cuna y Jordan y yo estamos muy contentos estupendo pobrecilla lo ha pasado muy mal pero ahora se siente segura en Dear Heaven has hecho un gran trabajo Felicity y no solo con Mandy con mi hermano también nunca había visto a Jordan tan contento como en estos días sí Jordan estaba contento pero Felicity sabía que ella nunca había estado tan triste si las cosas hubieran sido de otra manera pero a partir del día siguiente ya no tendría a Jordan y con Jordan era probable que también perdiera la amistad de Lassie lo que más deseaba en el mundo era formar parte de la familia de Jordan para siempre pero eso iba a ser imposible hablaron durante un rato hasta que Lassie dijo ah aquí están Felicity oyó el ruido del motor de un coche en la parte delantera voy a recoger mis cosas y subiré antes de que entren miró la ropa que llevaba y dijo no quiero que el terrateniente me vea así puede que se dé cuenta de que después de todo soy humana si no te importa que use tu baño me daré una ducha rápida para que tú puedas ducharte cuando subas no tardaré mucho nos vestiremos juntas será divertido como ser jóvenes otra vez sí cuando éramos joven pensó Felicity y sería mejor que disfrutara de ello ya que sería la única vez que iba a suceder Jack es tan pequeño tía Lassie dijo Mandy mientras Felicity le cepillaba el cabello y tiene la carita roja y arrugada pero es muy gracioso estoy segura y estoy deseando conocerlo Lassie terminó de colocarse el moño y después se puso una gargantilla de perlas ya estoy lista dijo satisfecha ya estamos todas dijo Mandy cuando Felicity dejó el cepillo vamos a mirarnos al espejo sonriendo las tres se colocaron delante del espejo del armario tu vestido es precioso le dijo Lassie a Felicity y tu peinado es maravilloso nunca te había visto con el pelo suelto parece una cascada de oro dijo Mandy tienes razón cariño río Lassie a eso es a lo que se parece y tus rizos brillan tanto como las monedas de oro y qué bonito vestido te compró papá es del mismo color que tu pelo tu vestido también es muy bonito dijo Mandy te queda muy bien el negro añadió Felicity pero eres tan guapa que te queda bien cualquier cosa los pies no los tengo tan bonitos los tuyos me dan envidia Felicity son tan delicados y con esas sandalias están preciosos y qué le pasa a tus pies son tan grandes son mi pesadilla se miró a los pies con desprecio Mandy se quitó una de sus sandalias y qué te parecen los míos tía Lassie son delicados lo más delicado que he visto nunca cariño y ahora vamos a buscar a tu padre y al tío Dermin es hora de que empiece la fiesta Felicity se sentía cada vez más deprimida Jordan había estado muy animado desde que regresó del hospital y Felicity creía que no podría soportar romperle el corazón al día siguiente pensó que no podría contener las lágrimas y pestañeando dijo bajen ustedes me he olvidado de una cosa corrió a su habitación y buscó un pañuelo de papel en el baño después de secarse las lágrimas tiró el pañuelo en la papelera y se acordó de que no le había dicho a Mandy y a Lassie que no permitieran que Jordan entrara en el comedor se apresuró a salir de su habitación y cuando llegó al pasillo se chocó con Jordan ups él la agarró y la miró a los ojos se había afeitado y olía a loción de afeitar llevaba una chaqueta oscura y una camisa blanca y unos vaqueros también estaba tan atractivo que ella quería llorar hey bromeó él si hubiera sabido de que estabas tan desesperada por un abrazo te había dado uno en cuanto llegué a casa pero te fuiste tan rápido con Mandy que no me diste la oportunidad entonces la besó y ella le rodeó el cuello con los brazos él la abrazó con más fuerza y la besó de forma apasionada Felicity no protestó cuando Jordan la llevó a su habitación ni cuando le acarició la espalda y el trasero atrayéndola hacia él para demostrarle lo mucho que la deseaba sumida en la nostalgia Felicity permitió que él le acariciara el vientre subiera la mano para detenerse a la altura del corazón durante un instante sintió que una ola profunda de deseo recorría su cuerpo oh cielos Felicity no sabes cuánto te quiero Jordan ocultó el rostro entre su melena te deseo tanto que es una tortura absoluta pero no tenemos tiempo mi amor si no detenemos esto ahora mismo voy a papá la voz de Mandy llegó desde la escalera vas a venir con frustración Jordan retiró la mano del pecho de Felicity y apoyó la frente contra la de ella para intentar recuperar la compostura después levantó la cabeza y ella vio que sus bonitos ojos verdes brillaban de júbilo él le agarró la mano y la sacó de la habitación Mandy estaba al pie de la escalera mirando hacia arriba me has oído gritar papá quería saber si ya vienes sí sí dijo él ya te he oído le apretó la mano a Felicity y añadió estaba a punto de bajar cuando me llamaste la fiesta sorpresa fue todo un éxito Jordan estaba convencido de que todo el mundo se había olvidado de que era su cumpleaños y se quedó encantado con los regalos Dermin le regaló un jersey de lana de alpaca que Alice había tejido con la lana de sus propias llamas Lassie le regaló un maletín de cuero que había comprado en la India y Mandy le regaló una foto en la que salía ella con Fizzy y que según le dijo la pequeña había sido idea suya pero que era un regalo de las dos Fizzy no quería ni salir le dijo Mandy a Jordan más tarde cuando él la llevó a acostarse decía que tú no querrías una foto de ella pero yo le dije que tenía que salir y que si no lo hacía yo no iría a la fiesta ¿querías que ella saliera en la foto papá? que si prefiero tener la foto de una de mis chicas preferida o una foto de las dos de las dos dijo ella con alegría sabía que tenía razón cuando Jordan salió de la habitación regresó al piso de abajo y se encontró con Dermin en el recibidor me voy le dijo su cuñado anoche no dormí mucho no te importa ¿verdad? por supuesto que no Dermin dudó un instante y de pronto se puso muy serio Felicity es maravillosa Jordan no dejes que se te escape Jordan agarró a su cuñado por el hombro no te preocupes le dijo con una sonrisa no tengo intención de dejarla escapar bueno Felicity ¿te has dado cuenta? ¿has visto como ese hombre se mete conmigo durante toda la cena? en serio quiero muchísimo a mi hermana pero a veces me pregunto ¿qué ven? ¿qué ve quién? dijo Jordan cuando entró en la habitación ¿me he perdido algo? la tristeza invadió a Felicity cuando lo miró aquella tarde había sido la más difícil de su vida había tenido que fingir que estaba disfrutando cuando en realidad no había dejado de pensar en lo que al día siguiente tenía que decirle a Jordan y en cómo le gustaría perderse en sus abrazos Jordan parecía feliz cada vez que sus miradas se encontraban sus ojos le demostraban el amor que sentía por ella en cuanto tenía la oportunidad la rodeaba por la cintura o le retiraba un mechón de pelo de la cara había sido una agonía ella nunca imaginó que se podía querer tanto a alguien y no tenía idea de cómo iba a vivir sin él Lassie estaba hablando y Felicity trató de prestarle atención y tú pensarás continuaba Lassie que porque Alice es una madraza a todas las mujeres y a la tuya en particular debería gustarle tener hijos quedarse en casa y tratar a los hombres como si fueran dioses te diré Jordan Dermin solo estaba bromeándola Lassie y si no te lo tomas todo de manera personal cuando él cómo no me lo voy a tomar así él cree que ser modelo es un trabajo muy ridículo el más ridículo del mundo y que no tengo ninguna pizca de cerebro sabes muy bien que él cree que siempre escoges el papel de tonta cuando él está delante como esta noche cuando hablaba de clonar las llamas y mencionó a Dolly y tú has dicho ¿quieres decir que has conseguido clonar a Dolly Parton y yo no me he enterado? debes de haber salido en todos los periódicos Lassie puso una sonrisa maliciosa ¿viste la cara que puso? creí que iba a darle una síncope Felicity dejó de escuchar la conversación le dolía la cabeza y sentía que sus sienes estaban a punto de estallar presionó con los dedos sobre ellas para intentar aliviar el dolor Felicity ¿estás bien? preguntó Jordan con preocupación estoy bien de veras solo un poco cansada Lassie se puso en pie no me extraña has tenido un día muy ocupado la cena estaba buenísima y la velada ha sido estupenda pero debes estar deseando acostarte se volvió a Jordan llama un taxi o me llevas te llevo gracias dame un par de minutos para ir arriba y recoger mis cosas mientras Lassie subía al piso de arriba Felicity le dijo a Jordan siento hacer que se acabe la fiesta siento hacer que se acabe la fiesta ya era hora yo siento que estés tan cansada Jordan se había quitado la chaqueta durante la cena y cuando abrazó a Felicity ella pudo sentir el aroma masculino de su cuerpo y el contorno de los músculos de su pecho acuéstate y duerme bien debería recoger la cocina no lo haré yo cuando regrese Jordan la besó con suavidad y Felicity supo que recordaría ese beso durante toda la vida como si fuera el último beso que iba a compartir confiaba en que cuando nos quedáramos solos podríamos terminar lo que comenzamos antes susurró él al oír que Lassie bajaba pero puede esperar cariño hasta mañana mañana momentos más tarde cuando él se marchó en el coche Felicity se quedó observándolo desde el porche y permaneció allí hasta que el ruido del motor desapareció en la lejanía Jordan estaba deseando que llegara el día siguiente no se imaginó el dolor que ese día iba a sentir Capítulo 11 a la mañana siguiente Jordan acababa de vestirse cuando oyó que alguien arañaba algo en el pasillo descubrió que el culpable era RJ el gato estaba rascando la puerta y cuando vio a Jordan maulló como diciendo tengo que salir antes de bajar corriendo por las escaleras maldito gato pero Jordan sonrió y lo siguió durante las últimas semanas se había acostumbrado al animal e incluso pensaba que quizá deberían llevarle un compañero para que no se sintiera tan solo la puerta de la habitación de Felicity todavía estaba cerrada pero cuando pasó por delante de la habitación de Mandy la niña salió adormilada RJ me ha despertado murmuró cuando vio a Jordan iba a dejarlo salir ya voy yo dijo él ¿quieres volver a acostarte? no tengo hambre él le dio la mano y la acompañó a la cocina donde RJ estaba junto a la puerta Mandy abrió la puerta para que saliera y después se sentó a la mesa a esperar a que Jordan le preparara los cereales ¿te apetece un huevo duro? le preguntó su padre ¿no tienes prisa para irte a la oficina? hoy no tu tía Alice y el bebé se van a casa hoy y tu tío me ha pedido si puedo ir a recogerlos y llevarlos a Horses Shop Bay para tomar un ferry ¿puedo ir papá? no cariño la tía Alice estará muy cansada y muy ocupada cuidando de Jack te quedarás aquí con Fizzy y yo volveré antes de que te des cuenta ¿te parece un huevo duro sobre una tostada de mantequilla? está bien papá gracias Jordan puso un huevo a hervir enchufló la cafetera y preparó un té para el amor de su vida después metió unas rebanadas de pan en el tostador y lo puso en marcha justo cuando Mandy dijo buenos días Fizzy él se volvió y vio que Felicity había entrado en la cocina llevaba el pelo suelto y un vestido de tirantes estaba radiante igual que aquella mañana de verano después de darle un abrazo a Mandy saludó a Jordan buenos días Jordan buenos días cariño se acercó a ella y la abrazó iba a llevarte el desayuno a la cama la besó con suavidad tenías que haberte quedado en la cama murmuró me habría encantado ir a tu habitación y papá dijo Mandy con mucho interés ¿por qué besas a Fizzy? ¿estás enamorado? él rodeó a Felicity por los hombros y miró a Mandy sí pequeña espía lo estoy bueno ella también te quiere ¿no? lo sé porque te mira con tanta ternura sí mi niña creo que tienes razón entonces tienen que casarse eso es lo que hace la gente cuando está enamorada y entonces Fizzy sería mi madre ¿te gustaría? preguntó él más que nada en el mundo entonces mi querida princesa tienes suerte porque Fizzy y yo vamos a casarnos me lo prometes papá Felicity dijo a Jordan un segundo Felicity Jordan tengo que espera querida deja que termine esta conversación con mi hija sí Mandy te lo prometo vamos a casarnos muy pronto y tú serás nuestra dama de honor igual que en tus cuentos preferidos y después viviremos felices bien exclamó Mandy me lo has prometido así que ahora va a pasar de seguro ay no puedo esperar papá saca las tostadas antes de que se quemen Jordan apagó la tostadora y sacó el pan antes de que se quemara mientras untaba las tostadas con mantequilla vio que Felicity estaba inquieta y qué querías decirme antes cariño tengo que hablar contigo Jordan a solas hay algún problema no quiero hablar bajo el tono de voz no quiero hablar donde Mandy pueda oírnos qué pasa te lo diré cuando estemos solos dijo con voz temblorosa Jordan la agarró del brazo cariño ella retiró la mano y él se quedó de piedra lo siento qué rayos estaba pasando la miró y se fijó que tenía ojeras y que sus ojos apenas tenían brillo cariño murmuró lo siento sea lo que sea veo que es muy importante para ti mira tengo que ir al hospital a recoger a los McTaggers para llevarlos al ferry qué te parece si hablamos cuando regrese esto no puede esperar ni siquiera hasta no dijo con desesperación no puede esperar en ese caso me das un minuto lleva mi café y tu té al patio y hablaremos allí cuando él salió de la cocina Felicity se apoyó en la encimera tenía que decírselo antes de que él se marchara si tardaba en regresar era posible que su madre hablara con él primero y le dijera la mala noticia Felicity suspiró había intentado que Jordan no le prometiera a Mandy que iban a casarse las promesas no deben de romperse y menos las promesas que se hacen a los niños pero Jordan le había prometido a Mandy que iban a casarse y Felicity no dudaba de que cuando le dijera la verdad sobre su hija él haría todo lo posible por retractarse Fizzy he terminado ¿puedo irme? quiero ver la tele por supuesto Felicity sintió un profundo pesar en el corazón cuando miró a Mandy era posible que esa niña encantadora no volviera a ser feliz Felicity deseaba protegerla del posible rechazo al que tendría que enfrentar pero no sabía que no había nada que pudiera hacer Jordan salió al patio y cerró la puerta tras él lo siento he tardado más de lo que esperaba ¿dónde está Mandy? en el estudio Felicity lo observó mientras él se sentaba frente a ella y agarraba la taza de café espero que no se te haya enfriado está bien dijo él después de dar un sorbo hace una mañana preciosa un buen día para que Alice se vaya a casa Felicity se disponía a hablar pero cuando vio que él cerraba los ojos para disfrutar de los rayos del sol lo pensó mejor dejaría que Jordan disfrutara de unos minutos de tranquilidad antes de soltarle la noticia se bebió el té y dejó la taza sobre la mesa el ruido de porcelana sobre el metal hizo que Jordan abriera los ojos pronto abriré los ojos cada mañana y te veré a mi lado dijo él ¿has pensado ya en una fecha para la boda? casémonos antes de que llegue el invierno ¿qué tal a finales de septiembre? ¿tendrías tiempo suficiente para... Felicity se puso en pie con brusquedad tenía que hablar con él decirle algo que borraría el amor de su mirada y la alegría de su corazón Jordan de pronto mareada se agarró al respaldo de la silla Jordan se puso en pie cariño ¿estás bien? ella alzó la mano para detenerlo no quédate donde estás Felicity ¿qué rayos está pasando? solo deja que... respiró hondo es algo malo lo que tengo que decirte no va a gustarte nada es sobre Denny y tu esposa Jordan se relajó cariño no tenemos que seguir hablando de ello te prometo que para mí ya pertenece al pasado no dijo Felicity no es así Jordan frunció el ceño y metió las manos en los bolsillos ¿cómo no? Denny y Marla están muertos Felicity se aclaró la garganta Jordan nosotros es decir mi familia y tú todos suponíamos o por lo menos teníamos la sensación de que Denny y Marla comenzaron su aventura amorosa en las pasadas navidades así es se conocieron en un acto benéfico no o puede que se conocieran en un acto benéfico pero no fue durante las pasadas navidades se conocieron mucho antes y estuvieron saliendo en secreto durante cinco años Jordan se quedó helado la miró durante largo rato y después entornó los ojos con la mirada desenfocada como si estuviera recordando el pasado al final murmuró y como no me di cuenta miró a Felicity y le dijo deberías saber que no me hace ninguna gracia enterarme de que mi esposa me engañó durante mucho más tiempo al que yo pensaba y de que sirve que me lo digas ahora hay más cosas Jordan todavía todavía no he llegado a la parte más dolorosa crees que hay algo más doloroso que enterarse de que tu mujer te ha engañado durante mucho tiempo cielos Felicity creía que tenías más sensibilidad Jordan no no es solo acerca de Denny y Marla también tiene que ver con Mandy deja a mi hija al margen de todo esto exclamó con ira ni siquiera hables de ella al mismo tiempo que hablas de tu hermano ya has hablado bastante Felicity no quiero oír más nada con los ojos llenos de rabia se volvió hacia la puerta Felicity sintió que se le aceleraba el corazón si no se lo decía enseguida sería demasiado tarde Jordan se marcharía y nadie sabría cuando regresaría pensaba que podría decírselo con más tacto pero no tenía tiempo Jordan espera él la ignoró y abrió la puerta Jordan tienes que escucharme Mandy no es tu hija dijo medio histérica es la hija de Denny Jordan se quedó helado como si fuera una estatua de hielo ella nunca había visto nada parecido no podía imaginarse lo que él estaría pensando aunque probablemente estuviera convencido de que se acababa el mundo para él cuando al final se volvió la miró a los ojos estás mintiendo qué tipo de persona eres para que se te ocurra algo tan tengo la prueba Denny dejó unos papeles dijo en tono de súplica para mi madre mamá me los dio el día del funeral todo está aquí las fechas al diablo con las fechas Mandy es y el resultado de la prueba de ADN hicieron la prueba a los pocos días de que Mandy naciera odiando aquel instante Felicity sacó los papeles del bolsillo de su vestido y se los dio a Jordan con los dedos temblorosos la prueba es definitiva durante un momento pensó que Jordan no iba a moverse pero él dio un paso adelante y le quitó los papeles de las manos mientras él miraba los papeles los rayos del sol iluminaban sus cabellos Felicity deseaba abrazarlo y permitir que apoyara la cabeza contra su pecho para consolarlo pero ella sería la última persona en el mundo a quien él acudiría en busca de consuelo Jordan arrugó los papeles y preguntó ¿por qué me lo dices ahora? porque mi madre quiere a Mandy él la miró como si no supiera quién era y Felicity pensó que así era como debía de sentirse como si ella fuera una extraña que había entrado en su vida para destrozársela oh Jordan estoy tan Jordan abrió la puerta y salió de allí Felicity oyó el motor del coche antes de llegar al recibidor salió a la puerta y lo vio alejarse a toda velocidad Fizzy Mandy apareció a su lado ¿papá se ha ido al hospital? Felicity tragó saliva y contestó sí allí es donde se ha ido cuando Mandy y ella entraron en la casa rezó para que fuera cierto que Jordan había ido al hospital no quería ni pensar en otra alternativa Adelaide Fairfax llamó a Dear Heaven a las 12 en punto Felicity estaba paseando de un lado a otro de la cocina pensando en Jordan ¿no debería haber regresado? al menos sabía que había ido al hospital de otro modo Dermine habría llamado a preguntar por qué no llegaba cuando sonó el teléfono Felicity deseó que fuera Jordan pero era su madre ¿se lo has dicho? Adelaide preguntó sin más preámbulo sí mamá se lo he dicho ¿y qué ha dicho el pobre hombre? Felicity miró a Mandy que estaba pintando sentada junto a la mesa no hemos hablado mamá él tenía que irse ¿pero habrá dicho algo? ¿cuándo voy a volver a ver a la hija de Deniflis? ¿te ha dicho cuándo? mamá él no ha dicho nada como te puedes imaginar estaba impresionado necesitará tiempo para asimilarlo no puedo ni imaginarme cómo debe de sentirse ahora mismo su madre dudó un instante y dijo ¿no es el tipo de hombre que haría una tontería ¿verdad? durante toda la mañana Felicity se había preguntado lo mismo y sentía un gran nudo en el estómago a causa de ello no lo sé mamá no lo sé no volveré a llamar cariño esperaré a que me llames tú para contarme cómo va todo pero recuerda Mandy es la hija de Deniflis no la de Jordan Maxwell y debería estar con nosotros con su familia verdadera porque es aquí donde pertenece Felicity paseó por la casa durante las horas siguientes esperaba que si Jordan no aparecía al menos la llamara pero no lo hizo hacia las 4 de la tarde ella ya no podía más se dirigió al salón donde Mandy jugaba con RJ y se preguntó qué podía hacer ¿esperar en dirjeven a que Jordan regresara? pero quizá él no regresaba a propósito para que ella y Mandy pudieran empaquetar sus cosas y marcharse antes de que él llegara ¿o es que había hecho alguna tontería? Fizzy ¿podemos salir al jardín a jugar a la pelota? sí dijo ella vamos afuera Mandy corrió al césped y le tiró la pelota a RJ una y otra vez Felicity se quedó cerca de la casa por si sonaba el teléfono Jordan estaba de pie en la cubierta del ferry mirando pasar el agua del mar cuando se despertó aquella mañana era el hombre más feliz del mundo una hora más tarde el mundo estaba al revés y sus sentimientos eran lo más parecido al infierno tuvo que disimular su estado de ánimo mientras recogía a los McTaggan ya que no quería que Alice se preocupara y cuando los llevó hasta Horseshoe Bay se percató de que su hermana no estaba lo suficientemente bien como para dejarla en el ferry sin coche y decidió cruzar con ellos para después llevarlos a casa una vez en el rancho él se detuvo solo para prepararse un sándwich pero a la vuelta se encontró con que en el muelle de salida habían muchos coches esperando para subirse al ferry al menos ya estaba llegando a Horseshoe Bay no tenía intención de estar tanto tiempo fuera y no querían imaginarse lo que se iba a encontrar cuando llegara a Dear Heaven Fizzy R.J. está en el manzano y no puede bajar Felicity estaba regando las plantas del patio dejó la regadera y se acercó a Mandy la niña estaba debajo del árbol mirando hacia arriba ¿dónde está? preguntó Felicity en esa rama Felicity miró hacia donde Mandy señalaba y vio que el gato estaba maullando ¿puedes rescatarlo? preguntó Mandy con nerviosismo debe de estar muerto de miedo bueno si tuviera una escalera papá tiene una en el garaje de acuerdo quédate aquí vigilando a R.J. Felicity sacó la escalera del garaje y la llevó al césped la estaba apoyando en el árbol justo cuando sonó el teléfono le dio un vuelco al corazón ¿sería Jordan? corrió hacia la casa y le gritó a Mandy vigila a R.J. cariño y no te acerques a la escalera por favor que sea Jordan que sea Jordan pensó era Joan había regresado de las vacaciones y quería hablar Joan me pillas en mal momento estoy esperando una llamada importante ¿qué ocurre? tienes una voz horrible no puedo hablar ahora pero cuéntame ¿te lo has pasado bien? súper bien Fliess he conocido un hombre maravilloso además vive muy cerca de aquí y oh podría hablarte de él durante horas escucha llámame pronto y si necesitas algo ya sabes dónde estoy dejaré lo que esté haciendo e iré a verte cuando colgó Felicity se asomó al jardín para vigilar a Mandy de pronto vio que la pequeña estaba subida a la mitad de la escalera y que ésta se movía Fizzy gritó Mandy Fizzy ayúdame Felicity salió corriendo ya voy no te muevas si Mandy se caía con la escalera podría romperse cualquier cosa antes de llegar al césped vio que un hombre alto se dirigía hacia el árbol desde el garaje Jordan Felicity se paró en el acto en un segundo él estaba al pie de la escalera con los brazos extendidos para agarrar a Mandy la agarró por la cintura y le dijo algo que Felicity no pudo oír la niña se soltó de la escalera y se agarró a él papá no podía bajar le dijo con lágrimas en los ojos y Fizzy me dijo que no me acercara a la escalera pero quería salvar a RJ porque estaba allí y se cayó al ver que una silueta grisácea corría por el césped bueno creo que ya no está allá arriba dijo riéndose Felicity esperaba que Jordan dejara a la niña en el suelo pero no lo hizo la acomodó sobre su brazo y con una sonrisa le preguntó ¿dónde está Fizzy muñeca? Jordan trataba a Mandy como siempre con amor y ternura Felicity sintió que se tambaleaba ¿Jordan estaba fingiendo o estoy aquí? dijo ella despacio él se volvió para mirarla al ver la atención reflejada en su rostro Felicity sintió que su corazón lloraba por él aquel día debía de haber sido el peor día de su vida pero aún así trataba a Mandy como siempre y a ella ah dijo él estás ahí se dirigió hacia ella Jordan tenía los ojos inundados de amor y Felicity pensó que estaba soñando estaba preparada para enfrentarse a un momento de rabia y hostilidad no esperaba otra cosa estaría fingiendo ¿por qué? creía que ibas a volver antes fue todo lo que pudo decir mirándola a los ojos Jordan le contó que había acompañado a los MacTaggar hacia el rancho después había muchos coches esperando para subir al ferry y el viaje ha debido de ser un poco frustrante dijo lo primero que se le pasó por la cabeza no he tenido tiempo para pensar papá Mandy le acarició el pelo ¿puedo bajar ya? claro pero primero le susurró algo al oído y la niña se volvió hacia Felicity lo siento le dijo por haberme subido a la escalera a partir de ahora haré lo que me digan inclinó la cabeza y Jordan le dijo algo más porque si me pasara algo se te rompería el corazón y a papá también porque los dos me quieren mucho hizo una pausa y Jordan le susurró más cosas y lo más importante de todo es que no puedo tener un accidente si quiero ser la dama de honor de su boda miró a Jordan con inocencia ya está papá lo he dicho bien Jordan la abrazó y le dio un beso lo has dicho fenomenal ahora vete a jugar con RJ yo tengo que hablar con Fizzy Felicity los miraba incrédula estaría soñando porque Jordan la miraba como si lo único que quisiera fuera abrazarla y Jordan la abrazó y ella notó que él estaba temblando lo siento mucho mi amor le dijo esta mañana no tenía que haber salido corriendo he sido muy egoísta al irme y dejarte aquí pensando Dios sabe qué lo comprendo dijo ella debías de estar destrozado sí destrozado sin duda pero eso no es excusa para descargar toda mi rabia sobre ti tú solo eras la mensajera y cuando pienso en lo mucho que ha tenido que costarte oh Jordan he estado retrasando el momento de decírtelo tanto tiempo pero mi madre me dio un ultimátum si no te lo decía yo lo haría ella y cuando te marchaste no estabas segura de si regresarías al menos no mientras Mandy y yo estuviéramos aquí creí que estarías tan furioso que no querías volver a vernos querida no sabía lo que estaba haciendo pensaba que si tuviera a Danny delante de mí lo habría bueno estoy seguro de que puedes imaginarte lo que habría hecho pero mi furia no era contra ti ni contra Mandy entonces ¿no la ves de otra manera? oh claro que la veo de otra manera aunque estaba furioso por lo que Danny y Marla me habían hecho puedo perdonarlos porque les debo una cosa tener a Mandy desde que nació la alegría entró en mi vida no podría quererla más y río iba a decir si fuera hija mía pero maldita sea es mía y la quiero más de lo que nadie puede imaginarse ahora la veo como un regalo especial Felicity y por eso la veo de una manera diferente solo por eso la he querido desde el primer momento en que la vi y la querré hasta el último día de mi vida cuando pienso la cantidad de veces que te he dicho que no podías querer a Mandy tanto como si fuera tu propia hija ¿podrás perdonarme por ser tan estúpido? a Felicity se le llenaron los ojos de lágrimas oh Jordan no sabes lo feliz que me has hecho tenía tanto miedo miedo de que cuando vieras las pruebas de ADN no fueras capaz de seguir considerándote el padre de Mandy ah cariño le acarició el cabello hace falta algo más que el ADN para ser padre Denny puso el esperma y eso es algo biológico pero fui yo el que presenció el nacimiento de Mandy es mi nombre el que aparece en la partida de nacimiento fui yo el que le cambió los pañales y se pasó las noches despierto cuando estaba enferma fui yo el que le leyó el primer cuento y el que le enseñó la primera estrella y el que la animó a dar el primer paso esas son cosas que hace un padre cariño al menos un padre que haga honor al nombre Felicity se preguntaba si alguna vez podría ser más feliz a Jordan le brillaban los ojos de la emoción y cuando se acercó a Felicity para besarla ella sintió la sal de las lágrimas en sus labios podían ser lágrimas suyas o de Jordan pero lo más seguro era que fueran una mezcla de ambos así que podemos llamar a mi futura suegra y decirle que va a haber una boda y que Mandy será parte de su familia para siempre aunque no como ella se imagina oh sí vamos a llamarla se pondrá feliz y estará encantada de que Mandy tenga a los padres que ama Jordan la rodeó por la cintura y juntos fueron al patio donde estaba Mandy jugando con RJ ¿a dónde van? Jordan la levantó y la sentó sobre sus hombros vamos a hacer una llamada de teléfono ¿y a quién van a llamar? a tu abuela yo no tengo abuela Jordan rió y miró a Felicity ahora si tienes una le dijo ¿puedo hablar con ella papá? preguntó Mandy a ella le gustará mucho dijo Felicity le encantará hablar contigo entraron en la casa y como Jordan miraba embelezado a sus dos chicas preferidas no se fijó que RJ entraba detrás y casi le pilló el rabo con la puerta si esta historia te gustó te invito a escuchar algunas parecidas como las que aparecen en pantalla con la puerta